La muerte y el senador La muerte y el senador La muerte y el senador ¿Cuántas cosas había perdido, pensó amargamente, en su inexorable búsqueda del poder? Todo el universo del arte y la cultura había estado casi cerrado para él, y esa era sólo una parte del precio que había pagado. Se había vuelto un extraño para la familia y para aquellos que alguna vez fueron sus amigos. Sacrificó al amor en el altar de la ambición, y el sacrificio fue en vano. ¿Habría alguien en el mundo que llorara su partida? Sí, había. El sentimiento de total desolación que lo oprimía se atenuó un poco. Al tomar el teléfono sintió vergüenza de tener que llamar a la oficina para conseguir ese número, cuando su mente estaba atiborrada de tantos recuerdos menos importantes. Allí estaba la Casa Blanca, casi deslumbradora bajo el sol primaveral. Por primera vez en su vida no le echó un segundo vistazo. Pertenecía ya a otro mundo, un mundo que nunca volvería a interesarle. El circuito del automóvil no tenía visión, pero no la necesitaba para sentir la leve sorpresa de Irene, y su placer todavía más leve. Hola, René. ¿Cómo están todos? Muy bien, papá. ¿Cuándo te veremos? Era la fórmula cortés que siempre utilizaba su hija a las raras ocasiones en que él llamaba. E invariablemente, excepto en la Navidad o en los cumpleaños, su respuesta era una vaga promesa de visitarlos en alguna indefinida fecha futura. Estaba pensando, dijo lentamente, casi disculpándose si podría llevarme a los niños por una tarde. Hace mucho tiempo que no los saco a pasear, y tenía deseos de escaparme de la oficina. Por supuesto, respondió Irene, con alegría en la voz les encantará. ¿Cuándo te gustaría llevarlos? Mañana estaría bien. Podría pasar alrededor de las 12, y llevarlos al zoológico al smithsoniano, o a cualquier otro sitio que quisieran visitar. Ahora Irene estaba verdaderamente alarmada, ya que sabía muy bien que él era uno de los hombres más ocupados de Washington, con el programa de trabajo planeado con semanas de anticipación. Ella estaría preguntándose qué sucedía, y esperaba que no adivinara la verdad. No había ninguna razón para que lo hiciera, pues ni aún su secretaria sabía de los agudos dolores que lo habían llevado a ese examen médico largamente postergado. Sería maravilloso. Justo ayer hablaban de ti, preguntando cuándo volverían a verte. Los ojos del senador se humedecieron, y se alegró del hecho que René no pudiera verlo. Estaré allá al mediodía, dijo apresuradamente, tratando de ocultar la emoción. Cariños a todos cortó la comunicación antes que ella pudiese contestar, y se reclinó contra el tapizado con un suspiro de alivio. Casi impulsivamente, sin planificación racional, había dado el primer paso para rehacer su vida. Había perdido a los hijos, pero el puente entre las generaciones permanecía intacto. Aunque no hiciese otra cosa, debía cuidar y fortalecer ese puente en los meses que le quedaban. Llevar dos niños bulliciosos e inquisitivos a través del edificio de historia natural no era lo que el doctor le hubiera aconsejado, pero era lo que él quería hacer. Joy y Susan habían crecido mucho desde su último encuentro, y hacía falta rapidez física y mental para seguirlos. En cuanto entraron en la rotonda, se le escaparon, corriendo hacia el enorme elefante que dominaba el vestíbulo de mármol. ¿Qué es eso? Preguntó Joy. Es un efelante, estúpido, respondió Susan, con la abrumadora superioridad de sus siete años. Ya sé que es un efelante, replicó Joy, pero ¿cómo se llama? El senador Stilman examinó el letrero, pero no encontró ninguna ayuda. En una ocasión como esta el temerario refrán equivocado a veces, indeciso nunca, era una segura guía de conducta. Se llamaba, M, Jumbo, dijo apresuradamente mira esos colmillos. ¿Alguna vez tenía dolor de muelas? Oh, no. ¿Entonces cómo se limpiaba los dientes? Mamá dice que si yo no me limpio los míos. Stilman vio a dónde llevaba este razonamiento, y pensó que era mejor cambiar de tema. Hay mucho más para ver adentro. ¿Por dónde quieren comenzar, pájaros, víboras, peces, mamíferos? Víboras, gritó Susan. Yo quería tener una en una caja, pero papá dijo que no. ¿Crees que cambiaría de idea si tú se lo pidieras? ¿Qué es un mamífero? Preguntó Joy, antes que Stilman pudiera pensar una respuesta. Vengan conmigo, dijo el senador firmemente les mostraré. Mientras caminaban por los pasillos y las galerías, los niños lanzándose de una sección a la otra, se sintió en paz con el mundo. No había nada como un museo para calmar la mente, para ver los problemas de la vida cotidiana en su real perspectiva. Aquí, rodeado por las maravillas y la infinita variedad de la naturaleza, recordó verdades que había olvidado. Era sólo una criatura en un millón de millones que compartían este planeta Tierra. Toda la raza humana, con sus esperanzas y miedos, sus triunfos y locuras, podría no ser más que un incidente en la historia del mundo. De pie frente a los monstruosos huesos del diplodocus, por una vez los niños callaron y miraron con asombrado respeto, sintió que los vientos de la eternidad le soplaban a través del alma. Ya no podía tomar tan en serio las ambiciones, ni la creencia que él era el hombre que la nación necesitaba. ¿Qué nación, después de todo? Este verano se cumplirían tan sólo dos siglos de la firma de la Declaración de Independencia, pero este viejo norteamericano había descansado en las rocas de Utah durante 100 millones de años. Cuando llegaron a la Sala de Vida Oceánica, con su dramática advertencia del hecho que la Tierra todavía poseía animales mayores de los que podía mostrar el pasado, el senador Stilman estaba cansado. La ballena azul de 30 metros zambulléndose en el océano, y los otros veloces cazadores del mar, le recordaron las horas que había pasado en la pequeña cubierta reluciente, bajo una ondulante vela blanca. También en esa época había conocido la alegría, cuando el agua golpeaba la proa, y el viento suspiraba entre los aparejos. Hacía 30 años que no navegaba, ese era otro de los placeres terrenales que había abandonado. No me gustan los peces, se quejó Susan cuando llegamos a las víboras. Pronto, dijo Stilman pero que apuro tienes, hay mucho tiempo. Las palabras se le escaparon sin darse cuenta. Moderó sus pasos, mientras los niños corrían adelante. Entonces sonrió, sin amargura. En cierto sentido era verdad. Había mucho tiempo. Usados correctamente, cada día, cada hora, podía ser un universo de experiencias. En las últimas semanas de su vida comenzaría a vivir. Por el momento nadie sospechaba nada en la oficina. Su paseo con los niños no había provocado demasiada sorpresa, ya había hecho cosas parecidas, cancelando citas repentinamente y dejando que su personal se las arreglara. Su comportamiento no había cambiado todavía, pero en pocos días sería evidente que algo había pasado. Tenía el deber, con ellos y con el partido, de darles la noticia lo antes posible, sin embargo, debía tomar primero muchas decisiones personales. Tenía otra razón para dudar. Durante su carrera rara vez había perdido una pelea, y en las estocadas y acometidas de la vida política no había dado cuartel. Ahora, enfrentando esta derrota definitiva, temía la compasión y las condolencias de sus muchos enemigos. Sabía que esa actitud era tonta, un vestigio de su terco orgullo, parte demasiado importante de su personalidad para desaparecer aún ante la sombra de la muerte. Llevó el secreto del comité a la Casa Blanca y al Capitolio, y a través de todos los laberintos de la sociedad de Washington, durante más de dos semanas. Fue la mejor actuación de su carrera, pero no había quien pudiera apreciarla. Al cabo de ese tiempo había completado su plan de acción, solo le quedaban por despachar unas pocas cartas escritas de su propia mano, y llamar a su mujer. La oficina la localizó, no sin dificultades, en Roma. Todavía era hermosa, pensó, cuando apareció en la pantalla, habría sido una excelente primera dama, y eso compensaría los años perdidos. Le había parecido que ella anhelaba esa posición, pero ¿de veras había comprendido alguna vez lo que ella quería? Hola, Martín, dijo ella esperaba tus noticias. Supongo que quieres que vuelva. ¿Estarías dispuesta? Preguntó Steelman, suavemente. La dulzura de su voz obviamente la sorprendió. Sería una tonta si me negara, ¿no es así? Pero si no te eligen quiero seguir por mi camino. No me elegirán. Ni siquiera presentarán mi candidatura. Eres la primera en saberlo, Diana. En seis meses estaré muerto. La franqueza era brutal pero tenía un objeto. La fracción de segundo que tardaron las ondas de radio en llegar hasta los satélites de comunicación y volver a la Tierra nunca apareció tan larga. Por una vez había traspasado la hermosa máscara. Los ojos de la mujer se abrieron con incredulidad, y su mano voló a los labios. ¿Estás bromeando? ¿Con esto? Es la verdad. Mi corazón está agotado. El Dr. Jordan me lo dijo hace un par de semanas. Es culpa mía, por supuesto, pero no hablemos de eso. Y por eso has estado paseando con los niños, me preguntaba qué habría pasado. Tendría que haber adivinado que Irene hablaría con la madre de ella. Era una vergüenza para Martin Stillman que un hecho tan simple como mostrar interés en sus propios nietos pudiera causar curiosidad. Sí, admitió con franqueza me temo que lo postergué demasiado. Ahora estoy tratando de recuperar el tiempo perdido. Ninguna otra cosa parece importante. En silencio, se miraron a los ojos a través de la curva terrestre, y a través del desierto de los años que los separaban. Entonces Diana respondió, un tanto vacilante. Comenzaré a empacar inmediatamente. Stillman se sentía muy aliviado ahora que ya se sabía la noticia. La compasión de sus enemigos no era tan dura de aceptar como había temido, ya que de la noche a la mañana había dejado de tener enemigos. Hombres que no le habían hablado en años, excepto para injuriarlo, enviaron mensajes de indudable sinceridad. Viejas peleas se evaporaron, o resultaron estar fundadas en malentendidos. Era una pena tener que morir para aprender esas cosas. También aprendió que, para un hombre público, morir era un trabajo agotador. Había que nombrar sucesores, aclarar confusiones legales y financieras, concluir asuntos de Estado y partidarios. La labor de una vida enérgica no podía terminar repentinamente, como una luz eléctrica que se apaga. Era asombrosa la cantidad de responsabilidades que había contraído, y lo difícil que era desligarse de ellas. Nunca le había resultado fácil delegar el poder, un defecto fatal, habían dicho muchos críticos, en un hombre que deseaba ser jefe del Ejecutivo, pero ahora tenía que hacerlo, antes que se le escapara para siempre de las manos. Era como si se le estuviera acabando la cuerda a un gran reloj, y no hubiera nadie para dársela de nuevo. Mientras regalaba sus libros, leía y destruía viejas cartas, cerraba cuentas y archivos inservibles, dictaba instrucciones finales y escribía notas de despedida, tenía a veces una sensación de completa irrealidad. No sentía dolor, nunca hubiese adivinado que no le quedaban años de vida activa por delante. Solamente unas pocas líneas en un cardiograma se interponían entre él y su futuro, como un gigantesco obstáculo. O como una maldición, escrita en un lenguaje extraño que sólo los médicos podían leer. Ahora, Diana, Irene o su marido, llevaban los niños a verlo casi todos los días. En el pasado nunca se había sentido cómodo con Bill, pero eso, lo sabía, había sido culpa suya. No podía esperar que un yerno reemplazara a un hijo, y era injusto culpar a Bill por no estar hecho a imagen de Martin Stillman, hijo. Bill tenía su propia personalidad, había cuidado de Irene, la había hecho feliz, y era un buen padre para sus hijos. Que careciera de ambición era un defecto si de veras se lo podía llamar así que... Podía pensar incluso, sin dolor ni amargura, en su propio hijo, que había transitado por este camino antes que él, y que ahora ya hacía una cruz entre muchas en el cementerio de las Naciones Unidas de Ciudad del Cabo. Nunca había visitado la tumba de Martin, cuando tuvo tiempo, los hombres blancos no eran populares en lo que quedaba de África del Sur. Ahora, si lo deseaba, podía ir, pero no sabía si sería justo atormentar a Diana con semejante misión. Sus propios recuerdos no lo molestarían por mucho tiempo más, pero ella quedaría con los suyos. Sin embargo, le hubiera gustado ir, y pensaba que ese era su deber. Más aún, sería un último obsequio para los niños. Para ellos serían tan solo vacaciones en un país extraño, sin tristeza por un tío que nunca habían conocido. Stillman había comenzado a hacer los preparativos cuando, por segunda vez en un mes, el mundo se trastornó. Aún ahora, cuando llegaba a la oficina todas las mañanas, lo esperaba una docena de visitantes o más. Sin embargo, nunca había imaginado que el Dr. Harkness estaría entre ellos. La vista de esa figura delgada, alta, le hizo detenerse momentáneamente. Las mejillas se le encendieron y el pulso se le aceleró al recordar antiguas batallas a través de las mesas de las comisiones, las palabras airadas que habían resonado en los innumerables canales de Lecker. Luego se calmó, en lo que a él tocaba todo eso había terminado. Al acercarse el senador, Harkness se levantó algo torpemente. El senador Stillman ya conocía esa aturbación inicial, la había visto tantas veces en las últimas semanas. Todos los que encontraba estaban automáticamente en desventaja, siempre alertas para evitar el tema tabú. Doctor dijo que sorpresa. No esperaba verlo por aquí. No pudo resistir esa pequeña ironía, y le agradó que alcanzara su objetivo. Pero lo dijo sin amargura, como lo reconoció la sonrisa de Harkness. Senador repuso Harkness, en voz tan baja que Stillman tuvo que inclinarse hacia adelante para oírlo, Tengo una información muy importante para usted. ¿Podríamos hablar a solas por unos minutos? No llevará mucho tiempo. Stillman asintió, ahora tenía sus propias ideas sobre lo que era importante, y solo sentía una leve curiosidad por la visita del científico. El hombre parecía haber cambiado mucho desde su último encuentro, siete años antes. Se lo veía mucho más seguro de sí mismo, había perdido los nerviosos amaneramientos que lo habían convertido en un testigo tan poco convincente. Senador comenzó, cuando estuvieron solos en la oficina privada, Tengo una noticia que puede conmoverlo bastante. Creo que usted puede ser curado. Stillman se hundió pesadamente en el sillón. Esto era algo que nunca había esperado, desde el principio había prescindido de las esperanzas vanas. Solo un loco luchaba contra lo inevitable, y él había aceptado su destino. Durante un momento no pudo hablar, luego miró al antiguo adversario y jadeó. ¿Quién le dijo eso? Todos mis médicos. No les haga caso, no tienen la culpa de estar diez años atrasados. Mire esto. ¿Qué significa? No leo ruso. Es el último número de la revista de medicina espacial de la URSS. Llegó hace unos pocos días, e hicimos la acostumbrada traducción de rutina. Esta nota aquí, la que marqué, se refiere a un reciente trabajo en la estación Meknikov. ¿Qué es eso? ¿No lo sabe? Es el hospital satélite de los rusos, el que construyeron debajo del gran cinturón de radiación. Siga, dijo Stillman, con voz seca y dura había olvidado que la llamaban así. Hubiera deseado terminar la vida en paz, pero ahora el pasado volvía a perseguirlo. Bueno, la nota en sí no dice mucho, pero se puede leer bastante entre líneas. Es una de esas insinuaciones que lanzan los científicos cuando no tienen tiempo para escribir un artículo documentado y para poder luego reclamar la prioridad. El título es, Efectos terapéuticos de la falta de gravedad sobre las enfermedades circulatorias. Provocaron la enfermedad artificialmente en conejos y ratones blancos, y luego los llevaron a la estación espacial. En órbita, por supuesto, nada tiene peso, el corazón y los músculos casi no trabajan, y el resultado es exactamente el que trate de explicarle, años atrás. Incluso se pueden atajar casos extremos, y muchos pueden ser curados. La pequeña oficina que fuera centro de su mundo, escena de tantas conferencias, cuna de tantos planes, se volvió repentinamente irreal. Los recuerdos eran más vividos. Regresaba a aquellas audiencias, en el otoño de 1969, cuando se revisaba y frecuentemente se criticaba con dureza la primera década de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio. Nunca había sido presidente de la Comisión Senatorial de Astronáutica, pero sí su miembro más vocal y efectivo. Allí había hecho su reputación de guardián del presupuesto público, de hombre duro que no podía ser embaucado por las utopías de científicos soñadores. Había sido un buen trabajo, desde ese momento nunca había estado alejado de los titulares. No era que estuviese predispuesto a favor o en contra del espacio y la ciencia, pero sabía distinguir un asunto candente cuando lo veía. Como si de pronto un grabador se hubiera puesto a funcionar en su mente, todo volvió. Doctor Harkness, ¿es usted director técnico de la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio? Así es. Tengo aquí las cifras de los gastos de la NASA durante el periodo 1959-69, son impresionantes. Hasta ahora el total es de 82.547.450.000 dólares, y el cálculo para el año fiscal 69-70 sobrepasa los 10.000 millones. Quizá pueda usted darnos alguna indicación de los beneficios que podemos esperar de esto. Con mucho gusto, senador. Así había comenzado, en un tono firme pero no hostil. La hostilidad vino luego. Ya entonces supo que era injustificada, toda gran organización tenía debilidades y fallas, y una que literalmente apuntaba a las estrellas jamás podía esperar sino un éxito parcial. Desde el principio se supo que la conquista del espacio sería por lo menos tan costosa en vidas y dinero como la conquista del aire. En 10 años habían muerto por lo menos un centenar de hombres, en la Tierra, en el espacio, y sobre la arera superficie de la Luna. Ahora que la urgencia de los años 60 había pasado, la gente preguntaba por qué. Stilman era suficientemente astuto para verse a sí mismo como el portavoz de esa interrogante. Su actuación había sido fría y calculada, era conveniente tener una víctima propiciatoria, y el Dr. Harkness tuvo la desgracia de recibir ese papel. Sí, doctor, comprendo los beneficios de la investigación espacial, que nos han llegado en la forma de mejores comunicaciones y pronósticos meteorológicos, y estoy seguro de que todos los aprecian. Pero casi todo ese trabajo fue realizado con vehículos automáticos, no tripulados. Lo que me preocupa, lo que preocupa a mucha gente, son los crecientes gastos del programa Hombre en el Espacio, y su tan secundaria utilidad. Desde los proyectos Dinosaur y Apolo, hace casi una década, hemos disparado al espacio miles de millones de dólares. ¿Y con qué resultado? Que un simple puñado de hombres pueda pasar unas pocas e incómodas horas fuera de la atmósfera, sin lograr nada que no pueda ser obtenido mejor y más económicamente por cámaras de televisión y equipos automáticos. Y las vidas que se han perdido. Ninguno de nosotros olvidará los gritos que oímos por la radio cuando el X-21 se quemó al reingresar en la atmósfera. ¿Qué derecho tenemos a enviar hombres a muertes semejantes? Todavía recordaba el silencio de la cámara cuando terminó de hablar. Sus preguntas eran muy razonables, y merecían ser contestadas. Lo injusto era la forma retórica de su exposición y, sobre todo, que estuvieran dirigidas a un hombre que no podía responderlas adecuadamente. Stillman no hubiese utilizado esas tácticas con un Fombrown o un Ricover, ellos le habrían pagado con la misma moneda. Pero Harkness no era un orador, si tenía sentimientos profundamente arraigados los guardaba para sí. Era un buen científico, un administrador capaz, y un testigo desastroso. Había sido como matar peces en un barril. Los periodistas estaban encantados, nunca supo cuál de ellos inventó el apodo Harkness el desventurado. Doctor, ese plan suyo para un laboratorio espacial con una capacidad para 50 hombres, ¿cuánto dijo que costaría? Casi 1.500 millones de dólares. ¿Y el mantenimiento anual? No más de 250 millones. Cuando consideramos lo que ha sucedido con los cálculos previos, usted nos perdonará si vemos estas cifras con cierto escepticismo. Pero aún suponiendo que usted tuviera razón, ¿qué obtendremos a cambio del dinero? Podremos establecer nuestra primera estación espacial de investigación a gran escala. Hasta ahora hemos tenido que experimentar con muy poco espacio, en vehículos inadecuados, generalmente cuando estaban ocupados en otra misión. Un laboratorio satélite permanente, tripulado, es esencial. Sin él, el progreso es imposible. La astrobiología no puede comenzar. ¿Astro qué? Astrobiología, el estudio de organismos vivientes en el espacio. Los rusos la iniciaron al enviar a la perra Laika en el Sputnik 2, y todavía nos llevan ventaja en ese campo. Pero nadie ha hecho trabajos serios con insectos o invertebrados, en realidad en ningún animal excepto perros, ratones y monos. Entiendo. ¿Me equivocaría si dijese que usted quiere fondos para construir un zoológico espacial? La risa en la sala del comité había ayudado a matar el proyecto. Y había ayudado a matarlo a él, comprendía ahora el senador Stilman. Solo podía culparse a sí mismo, pues el doctor Harkness había tratado, inútilmente, de subrayar los beneficiosos resultados que produciría un laboratorio espacial. Había enfatizado sobre todo los aspectos médicos, sin prometer nada pero señalando posibilidades. Había sugerido que los cirujanos podrían desarrollar técnicas nuevas en un medio en el cual los órganos no tenían peso, los hombres podrían vivir más tiempo, liberados del deterioro y agotamiento provocados por la gravedad, ya que el esfuerzo del corazón y de los músculos se vería enormemente reducido. Sí, había mencionado el corazón, pero eso no le había interesado a Stilman, saludable, y ambicioso, y habido de fama. ¿Por qué vino a decirme eso? dijo lentamente el senador no podría dejarme morir en paz. Precisamente, dijo Harkness con impaciencia no hay que abandonar la esperanza. Porque los rusos curaron algunos ratones blancos y conejos. Han hecho mucho más que eso. El estudio que le mostré solo citaba los resultados preliminares, ya está un año atrasado. No quieren despertar falsas esperanzas, así que lo guardan en el mayor silencio posible. ¿Cómo lo sabe usted? Harkness pareció sorprendido. Llamé al profesor Stan Yukovic, mi igual jerárquico. Resultó que estaba arriba, en la estación Mednikov, lo que prueba la importancia de sus trabajos. Es un viejo amigo mío, y tuve el atrevimiento de mencionar el caso de usted. El comienzo de la esperanza, cuando ha estado ausente un largo tiempo, puede ser tan doloroso como su desaparición. A Stillman le costó respirar, y por un espantoso instante se preguntó si habría llegado el ataque final. Pero era tan solo la excitación, la opresión del pecho se aflojó, el zumbido de sus oídos desapareció y escuchó la voz del Dr. Harkness que decía. Él quería saber si usted podría ir a Astrogrado inmediatamente, le dije que le preguntaría. Si puede, hay un vuelo que sale de Nueva York mañana a las 10 y 30. Había prometido a los niños llevarlos al zoológico al día siguiente, sería la primera vez en fallarles. Ese pensamiento le provocó un agudo sentimiento de culpa, y tuvo que hacer un esfuerzo de voluntad para contestar. Sí, puedo. No vio nada de Moscú durante los pocos minutos que el Grand Jet tardó en bajar de la estratosfera. Durante el descenso apagaban las pantallas, la vista del suelo subiendo mientras la nave caía verticalmente sobre los reactores era muy desconcertante para los pasajeros. En Moscú se trasladó a un avión cómodo, pero de anticuado motor a turbohélice, y mientras volaba hacia el este internándose en la noche tuvo la primera oportunidad auténtica de reflexionar. Era muy extraño hacerse a sí mismo esa pregunta, pero, ¿estaba de veras contento porque el futuro no fuese más algo completamente determinado? Su vida, que hasta hacía unas pocas horas había parecido tan simple, volvía a ser compleja, al abrirse una vez más a posibilidades que había aprendido a descartar. El Dr. Johnson había tenido razón cuando dijo que nada calma más la mente de un hombre que la certidumbre del hecho que va a ser ahorcado a la mañana. Lo inverso era cierto sin duda, nada la trastornaba más que el pensamiento que la ejecución sería postergada. Estaba dormido cuando aterrizaron en Astrogrado, la capital espacial de la URSS. Cuando el suave impacto del aterrizaje lo sacudió despertándolo, durante un momento no comprendió dónde estaba. ¿Había soñado que volaba a través del mundo en busca de la vida? No, no era un sueño, pero bien podía ser una empresa quimérica. Doce horas más tarde seguía esperando la respuesta. Ya le habían tomado los últimos análisis, las manchas de luz en el cardiógrafo cesaron su funesta danza. La familiar rutina del examen médico, y las voces suaves y competentes de los doctores y las enfermeras, ayudaron a tranquilizarlo. Y la sala de recepción, donde los especialistas le pidieron que esperara mientras conferenciaban, era muy tranquila, genuamente iluminada. Solo las revistas rusas, y los retratos de Irsutos pioneros de la medicina soviética, le recordaban que ya no estaba en su patria. No era el único paciente. Había alrededor de una docena de hombres y mujeres de todas edades, sentados, leyendo revistas y tratando de parecer cómodos. Nadie conversaba, ni intentaba cruzar una mirada. En ese cuarto cada ser estaba en su limbo privado, suspendido entre la vida y la muerte. Aunque ligados por una desventura común, el vínculo no se extendía a la comunicación. Cada uno parecía tan separado del resto de la especie humana como si ya estuviese volando a través de los abismos cósmicos, donde estaba su única esperanza. Pero en el rincón del fondo de la sala había una excepción. Una pareja joven, ninguno de los dos tendría más de 25 años, se acurrucaba con tanto dolor y desesperación que al principio Steelman se sintió fastidiado. Por terribles que fueran sus problemas, se dijo severamente, la gente debería ser más considerada. Deberían esconder las emociones, especialmente en un sitio como ese, donde podían perturbar a otros. El fastidio de Steelman pronto se convirtió en piedad, pues ningún corazón puede permanecer impasible durante largo tiempo ante un amor puro y abnegado, subido en la desgracia. A medida que pasaban los minutos, en un silencio quebrado solo por el crujido de papeles y el roce de sillas, su piedad creció hasta convertirse casi en obsesión. ¿Cuál sería la historia de la pareja? El muchacho tenía rasgos delicados, inteligentes, podía ser un artista, un científico, un músico, no había forma de adivinarlo. La muchacha estaba embarazada, tenía uno de esos rostros sencillos, de campesina, tan comunes en las mujeres rusas. Estaba lejos de ser hermosa, pero la tristeza y el amor daban a sus rasgos una dulzura luminosa. A Steelman le costó apartar los ojos de ella, ya que de alguna forma aunque no existía el menor parecido físico coma le recordaba a Diana. Treinta años atrás, cuando salían juntos de la iglesia, vio el mismo brillo en los ojos de su mujer. Casi lo había olvidado, ¿habría sido culpa de él o de ella que se desvaneciera tan rápido? Sin aviso previo su silla vibró. Un rápido, súbito tembló recorrió el edificio, como si un gigantesco martillo hubiera golpeado el suelo, a muchos kilómetros de distancia. Un terremoto, pensó Steelman, luego recordó dónde estaba, y comenzó a contar los segundos. Cuando llegó a sesenta dejó de contar, quizá el aislamiento acústico era tan bueno que el ruido no llegaba a él, y sólo la onda expansiva que sacudiera el suelo indicaba que mil toneladas acababan de saltar al espacio. Pasó otro minuto, y entonces hoy griega a un sonido lejano pero nítido, como el de una tormenta eléctrica rugiendo bajo el borde del mundo. El sonido venía de mucho más lejos de lo que había soñado, el ruido en la pista de lanzamiento debía superar toda imaginación. Sabía, no obstante, que ese trueno no lo molestaría cuando él también subiera al cielo, el veloz cohete lo dejaría muy atrás. Tampoco el impulso de la aceleración le tocaría el cuerpo, que descansaría en un baño de agua caliente, más cómodo aún que este mullido sillón. El estruendo lejano llegaba aún del espacio cuando se abrió la puerta de la sala de espera y la enfermera le hizo señas. Aunque sentía que muchos ojos lo seguían no miró atrás cuando salió a recibir la sentencia. Los servicios de prensa trataron de ponerse en contacto con él durante todo su viaje de vuelta desde Moscú, pero se negó a aceptar las llamadas. Digan que duermo y no debo ser molestado, dijo a la azafata. Se preguntó quién les habría informado, y se sintió molesto ante esa invasión de su vida privada. Sin embargo, había evitado durante años el aislamiento, y sólo en las últimas semanas había comenzado a apreciarlo. No podía culpar a los periodistas y comentaristas por suponer que era el mismo de antes. Cuando el jet aterrizó en Washington lo estaban esperando. Los conocía a casi todos por el nombre, y algunos eran viejos amigos, sinceramente contentos por la noche. La noticia que había llegado antes que él. ¿Cómo se siente, senador? Dijo Macaulay, del Times, al saber que vuelve a la actividad. Es cierto que los rusos pueden curarlo. ¿Creen que pueden? Respondió prudentemente. Este es un nuevo campo de la medicina, y nadie puede prometer nada. ¿Cuándo irá al espacio? Esta semana, en cuanto haya arreglado algunos asuntos aquí. ¿Y cuándo estará de vuelta, si todo anda bien? Es difícil decirlo. Aun cuando todo salga bien, estaré allá arriba por lo menos seis meses. Involuntariamente el senador miró al cielo. Al alba en el crepúsculo, incluso durante el día, si se sabía dónde mirar, la estación Meknikov constituía una vista espectacular, más brillante que cualquiera de las estrellas. Pero ahora había tantos satélites con esas características que sólo un experto podía distinguir uno de otro. Seis meses, dijo un periodista pensativamente. Eso significa que usted no se presentará a las elecciones del 76. Pero sí a las de 1980, dijo otro. Y a las de 1984, añadió un tercero. La risa fue general, la gente ya hacía bromas con respecto a 1984, que una vez había parecido tan lejano en el futuro, pero que pronto sería una fecha igual a cualquier otra, al menos así lo esperaban. Oídos y micrófonos aguardaban la respuesta del senador. Stillman, al pie de la escalerilla, otra vez foco de la atención y la curiosidad, sintió que la vieja excitación le corría por las venas. ¡Qué regreso formidable, volver del espacio como un hombre nuevo! Le daría un encanto que ningún otro candidato podría igualar, había algo olímpico, casi divino, en esa perspectiva. Ya se sorprendió tratando de introducirla en consignas electorales. Denme ustedes tiempo para hacer mis planes, dijo tardaré un poco en acostumbrarme a esto. Pero les prometo una declaración antes de abandonar la tierra. Antes de abandonar la tierra. Una frase adecuada y dramática. Todavía saboreaba su ritmo mentalmente cuando vio a Diana que se acercaba desde los edificios del aeropuerto. Ella ya había cambiado, como él mismo estaba cambiando, esa cautela y esa reserva en los ojos de Diana no habían estado allí dos días antes. Decían, tan claramente como palabras, ¿va a suceder todo de nuevo? Aunque era un día caluroso sintió de pronto un escalofrío, como si se hubiese pescado un enfriamiento en aquellas lejanas estepas siberianas. Pero Joey y Susan no habían cambiado cuando corrieron a saludarlo. Los alzó en los brazos y les hundió el rostro en el pelo, para que las cámaras no pudiesen ver sus lágrimas. Mientras los niños se pegaban a él con el amor generoso e inocente de la infancia, supo cuál tendría que ser su elección. Solo ellos lo habían conocido libre de la ambición de poder, así debían recordarlo, si alguna vez lo recordaban. Su conferencia, señor Stillman, dijo la secretaria la paso a su pantalla privada. Stillman dio vuelta en su sillón giratorio y miró hacia el panel gris de la pared. El panel se dividió en dos secciones verticales. En el lado derecho se veía una oficina muy parecida a la suya, y a solo unos pocos kilómetros de distancia. Pero en el izquierdo. El profesor Stan Jukovic, vestido con ropas livianas, pantalón corto y camiseta coma, flotaba en el aire, a 30 centímetros del asiento. Cuando vio que tenía compañía se asió de él con una mano, bajó y se sujetó con un cinturón. Detrás del profesor había hileras de equipos de comunicación, y detrás de los equipos, Stillman sabía, estaba el espacio. El doctor Harkness habló primero, desde la pantalla derecha. Estábamos esperando noticias suyas, senador. El profesor Stan Jukovic me dice que todo está listo. La próxima nave de abastecimiento, dijo el ruso, subirá en dos días. Me llevará de vuelta a la Tierra, pero espero verlo antes de dejar la estación. La voz del profesor Stan Jukovic era curiosamente aguda, debido a la tenue atmósfera de oxyelio que respiraba. Aparte de eso no se sentía a la distancia, ni había interferencias. Aunque el profesor estaba a miles de kilómetros, y volando en el espacio a 6 kilómetros por segundo, podría haber estado en la misma oficina. Stillman oía incluso los motores eléctricos del equipo detrás de Stan Jukovic. Profesor respondió Stillman, quisiera hacerle algunas preguntas antes de ir. Por supuesto. Ahora se notaba que Stan Jukovic estaba muy lejos. Hubo un considerable tiempo de espera antes que llegara la respuesta, la estación debía estar sobre el otro lado de la Tierra. En Astrogrado vi muchos otros pacientes en la clínica. Me estuve preguntando sobre qué base seleccionan ustedes a quienes serán tratados. Esta vez la pausa fue mucho mayor que la debida a la lentitud de las ondas radiales. Luego Stan Jukovic, respondió. Bueno, los que tienen mayor probabilidad de curación. Pero el servicio debe ser muy limitado. Seguramente tienen muchos otros candidatos aparte de mí mismo. No entiendo bien, interrumpió el Dr. Harkness, bastante impaciente. Stillman miró la pantalla derecha. Era bastante difícil reconocer en el hombre que lo observaba al testigo que se había retorcido bajo su aguijón. La experiencia había templado a Harkness, lo había bautizado en el arte de la política. Stillman le había enseñado mucho y él había aplicado esos conocimientos tan duramente ganados. Los motivos de Harkness habían sido obvios desde el comienzo. No habría sido humano si no paladeara esa dulcísima venganza, esa triunfante vindicación de su fe. Y como director de administración espacial sabía muy bien que la mitad de sus luchas presupuestales estaría ganada cuando todo el mundo supiera que un posible presidente de los Estados Unidos estaba en un hospital espacial ruso, porque su propio país no tenía uno. Dr. Harkness dijo Stillman suavemente, este es un problema mío. Estoy esperando su respuesta, profesor. A pesar del tema, gozaba de la situación. Los dos científicos, por supuesto, compartían los mismos intereses. Stan Jukovic también tenía sus problemas, Stillman podía adivinar las discusiones en Astrogrado y en Moscú, y la avidez con que los astronautas soviéticos habían aprovechado esa oportunidad. Oportunidad que, debe admitirse, habían ganado con creces. Era una situación irónica, imposible de imaginar solo 12 años antes. Allí estaban la NASA y la Comisión de Astronáutica de la URSS trabajando juntas, usándolo a él como un peón para un mutuo beneficio. No se sentía ofendido, pues en su lugar él hubiera hecho lo mismo. Pero no quería ser un peón, era un individuo que todavía tenía cierto control sobre su propio destino. Es muy cierto, dijo Stan Jukovic, a regañadientes, que aquí en Meknikov solo podemos tomar un número limitado de pacientes. En todo caso, la estación es un laboratorio de investigación, no un hospital. ¿Cuántos? Preguntó Stillman implacablemente. Bueno, menos de 10, admitió Stan Jukovic de muy mala gana. Ese era un viejo problema, por supuesto, aunque nunca había imaginado que se le presentaría a él. Recordó un artículo periodístico de mucho tiempo atrás. Cuando acababan de descubrirla, la penicilina era tan escasa que si tanto Churchill como Roosevelt la hubieran necesitado para salvar sus vidas solo habrían podido tratar a uno de ellos. Menos de 10. Había visto una docena esperando en Astrogrado. ¿Y cuántos más había en todo el mundo? Otra vez, como le había ocurrido tan a menudo en los últimos días, volvió a perseguirlo el recuerdo de aquellos amantes desesperados de la clínica. Quizás no pudiera ayudarlos, nunca lo sabría. Pero sí sabía una cosa. Tenía una responsabilidad a la que no podía escapar. Era cierto que ningún hombre podía prever el futuro, ni las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, si no hubiera sido por él, su propio país podría tener ya un hospital espacial dando vueltas más allá de la atmósfera. ¿Cuántas vidas norteamericanas pesaban sobre su conciencia? ¿Podía él aceptar la ayuda que le había negado a otros? En otra época lo hubiera hecho, pero ahora no. Caballeros, dijo coma. Puedo hablar francamente con ambos, porque sé que vuestros intereses son idénticos. Vio que su ligera ironía no se les escapaba. Aprecio la ayuda y las molestias que se han tomado. Lamento que todo eso se haya desperdiciado. No, no protesten. Esta no es una decisión repentina y quijotesca de mi parte. Pienso que esta oportunidad debe ser dada a otra persona, especialmente en vista de mis antecedentes. Miró al doctor Harkness, que sonrió embarazado. También tengo otras razones, de índole personal, y no es posible que cambie de parecer. Por favor no me crean grosero o ingrato, pero no deseo discutir más este asunto. Otra vez gracias, y adiós. Cortó la comunicación, y mientras se desvanecía la imagen de los dos sorprendidos científicos, la paz volvió a su espíritu. Imperceptiblemente, la primavera se fundió con el verano. Las esperadas celebraciones del Bicentenario llegaron y se fueron, por primera vez en años gozó del Día de la Independencia como un ciudadano cualquiera. Ahora podía sentarse y ver cómo actuaban los otros, o ignorarlos, si así lo deseaba. Como los vínculos de toda una vida eran demasiado fuertes para romperlos, y porque sería la última oportunidad de ver a muchos viejos amigos, pasó horas visitando ambas convenciones y escuchando a los comentaristas. Ahora que veía a todo el mundo bajo la luz de la eternidad, sus emociones ya no estaban en juego, comprendía los problemas, juzgaba las discusiones, pero se sentía ya tan alejado como un visitante de otro planeta. Las pequeñas figuras que gritaban en la pantalla eran divertidas marionetas, que representaban una obra entretenida pero que ya no era importante. Por lo menos para él. Pero era importante para los nietos, que algún día se moverían en el mismo escenario. No olvidaba eso, ellos eran su participación en el futuro, cualquiera fuese la extraña forma que éste pudiera tomar. Y para comprender el futuro era necesario conocer el pasado. Ahora los estaba llevando a ese pasado, mientras el automóvil corría por el Memorial Drive. Diana iba al volante, con Irene al lado, mientras él, sentado con los niños, señalaba los lugares conocidos a lo largo de la autopista. Conocidos para él, pero no para ellos, aunque no fueran suficientemente grandes para comprender todo lo que veían, esperaba que recordarían. El automóvil bordeó suavemente la marmorea quietud de Arlington, otra vez pensó en Martin, durmiendo al otro lado del mundo, y subió las colinas sin esfuerzo. Detrás de ellos, como una ciudad vista a través de un espejismo, Washington bailaba y temblaba en la bruma estival, hasta que la curva del camino la ocultó. En Monte Vernon todo estaba tranquilo, había pocos visitantes a principios de semana. Mientras dejaban el coche y caminaban hacia la casa, Stillman se preguntó qué pensaría el primer presidente de los Estados Unidos si pudiera ver ahora su casa. Jamás debió haber soñado que entraría en el segundo siglo perfectamente conservado, isla inmutable en el presuroso río del tiempo. Caminaron lentamente a través de los cuartos maravillosamente proporcionados, tratando de contestar lo mejor posible a las interminables preguntas de los niños, de asimilar el estilo de un modo de vida infinitamente más simple, infinitamente más pausado, pero habría parecido simple o pausado a aquellos que lo vivieron, era tan difícil imaginar un mundo sin electricidad, sin radio, sin otra energía que la del músculo, el viento y el agua. Un mundo en el que nada se movía más rápidamente que un caballo al galope, y la mayoría de los hombres morían a pocos kilómetros del sitio donde habían nacido. El calor, la caminata, y las preguntas incesantes demostraron ser más agotadores de lo que Stillman había imaginado. Cuando llegaron a la sala de música decidió descansar. En la terraza había unos atractivos bancos donde podría sentarse al aire fresco, y regalar los ojos con el verde césped del prado. —Búscame afuera —explicó a Diana cuando hayas terminado con la cocina y los establos. —Me gustaría sentarme un rato. —¿Te encuentras bien? —dijo ella ansiosamente. —Nunca me sentí mejor, pero no quiero exagerar. Además los niños me han exprimido, no se me ocurren más respuestas. Tendrás que inventar algunas, de todas formas la cocina es tu departamento. Diana sonrió. —Nunca fui demasiado buena en eso, ¿no es cierto? Pero lo haré lo mejor que pueda. Creo que no nos llevará más de 30 minutos. Cuando lo dejaron solo, el senador Stillman caminó lentamente hacia el prado. Allí debía haberse detenido Washington, dos siglos antes, a mirar cómo el Potomac serpenteaba hacia el mar, pensando en las pasadas guerras y en los futuros problemas. Y allí Martin Stillman, 38º presidente de los Estados Unidos, podría haber llegado a detenerse unos pocos meses más tarde si el destino no hubiera querido otra cosa. No podía afirmar que no tenía remordimientos, pero esos remordimientos eran pocos. Algunos hombres alcanzaban el poder y la felicidad, él nunca tendría las dos cosas. Tarde o temprano, la ambición lo habría consumido. En las últimas semanas había conocido la satisfacción, y para eso ningún precio era demasiado alto. Estaba todavía maravillándose de cómo se le acababa el tiempo cuando la muerte cayó suavemente del cielo de verano. ¿Problemas de horario? No hay muchos crímenes en Marte, dijo el detective Inspector Rawlings con un poco de tristeza en realidad, esa es la principal razón de mi regreso a Scotland Yard. Si me quedara aquí más tiempo perdería la práctica. Estábamos sentados en la principal sala de espera del espacio puerto de Phobos, mirando los riscos dentados y soleados de la pequeña luna. El cohete transbordador que nos llevara desde Marte había partido hacía 10 minutos, y comenzaba ahora la prolongada caída de vuelta a la esfera ocre que colgaba allá afuera contra las estrellas. En media hora subiríamos al vuelo regular hacia la Tierra, un mundo en el cual la mayoría de los pasajeros jamás había puesto los pies pero que seguían llamando nuestra casa. De todas formas, continuó el inspector de vez en cuando se presenta un caso que hace la vida interesante. —¿Usted es un comerciante en objetos de arte, señor Macar, estoy seguro de que usted hoy griega o hablar del problema que hubo en Ciudad Meridiano hace un par de meses? —No lo creo —replicó el rollizo hombrecillo de cutis aceitunado que yo había tomado por un simple turista que volvía. Quizá el inspector había examinado ya la lista de pasajeros, me pregunté cuánto sabría de mí, y traté de repetirme que tenía la conciencia, bueno, razonablemente tranquila. Al fin y al cabo todos pasaban algo por las aduanas de Marte. —Se ha mantenido bien en secreto, dijo el inspector, pero estas cosas no pueden ser ocultadas largo tiempo. El caso es que un ladrón de joyas terrestre intentó robar el mayor tesoro del Museo Meridiano, la diosa sirena. Pero eso es absurdo, objeto tiene un valor inapreciable, por supuesto, pero es solamente un trozo de piedra arenisca. Nadie lo compraría, sería lo mismo que tratar de robar la Mona Lisa. El inspector sonrió sarcásticamente. —Eso ya sucedió una vez, dijo quizás el motivo fuera el mismo. Hay coleccionistas que darían una fortuna por un objeto semejante, aun cuando sólo ellos pudiesen mirarlo. —¿No está usted de acuerdo, señor Macar? —Es cierto. En mi negocio se encuentra gente muy extravagante. Bueno, este tipo, que se llamaba Daniel Weaver, había sido muy bien pagado por un coleccionista. Y de no ser por un golpe de fantástica mala suerte lo habría conseguido. La dirección del puerto espacial se disculpó por un nuevo retraso debido a las últimas verificaciones de combustible, y pidió a varios pasajeros que se presentaran a informaciones. Mientras esperábamos a que finalizara el anuncio, recordé lo poco que sabía sobre la diosa sirena. Aunque nunca había visto el original, lo mismo que la mayoría de los otros turistas, tenía una réplica en mi equipaje. Esa réplica llevaba el certificado del Departamento Marciano de Antigüedades, garantizando que esta reproducción a escala natural es una copia exacta de la llamada diosa sirena, descubierta en el mare Sirenium por la tercera expedición, 2012 DC, AM23. Es un objeto muy pequeño para haber causado tantas controversias. Mide sólo unos 20 centímetros de altura, uno no lo miraría dos veces si lo viera en un museo terrestre. Representa la cabeza de una mujer joven, de rasgos ligeramente orientales, lóbulos alargados, cabello ensortijado en bucles apretados al cráneo, labios algo separados en expresión de placer o sorpresa. Eso es todo. Pero es un enigma tan desconcertante que ha inspirado un centenar de sectas religiosas, y ha desesperado a más de un arqueólogo. Pues una cabeza humana perfecta no tiene absolutamente ningún derecho a encontrarse en Marte, donde los únicos habitantes inteligentes eran crustáceos, langostas marinas educadas, como gustan llamarlas los periódicos. Los marcianos aborígenes nunca estuvieron cerca de lograr vuelos espaciales, y de todos modos su civilización murió antes que el hombre existiera en la Tierra. No es extraño que la diosa sea el misterio número uno del sistema solar. No creo que encontremos la respuesta mientras yo viva. Si la encontramos alguna vez. El plan de Danny era sencillísimo, continuó el inspector. Ustedes saben lo muerta que queda una ciudad marciana el domingo. Todo está cerrado, y los colonos permanecen en sus casas para ver la televisión transmitida desde la Tierra. Danny contaba con eso cuando se instaló en un hotel de Meridiano Occidental, en la tarde del viernes. Tendría el sábado para inspeccionar el museo, el domingo para el trabajo, y en la mañana del lunes sería simplemente otro turista que dejaba la ciudad. El sábado temprano vagabundeó por el pequeño parque y cruzó hacia Meridiano Oriental, en donde está el museo. En el caso de que ustedes no lo sepan, la ciudad lleva ese nombre porque está exactamente en la longitud de 180 grados, en una gran laja de piedra del parque está grabado el meridiano principal, así que todos los visitantes pueden sacarse fotografías de pie sobre dos hemisferios al mismo tiempo. Es sorprendente cómo algunas personas se divierten con cosas tan simples. Danny pasó el día recorriendo el museo, como cualquier otro turista resuelto a sacarle el jugo a su dinero. Pero a la hora del cierre no salió, se escondió en una de las galerías no abiertas al público, donde el museo había estado haciendo una reconstrucción del último periodo de los canales, quedándose sin dinero antes de terminar. Danny se quedó allí hasta cerca de medianoche, por si todavía quedaban visitantes en el edificio. Luego salió y se puso a trabajar. Un momento, interrumpí el sereno. El inspector río. Mi querido amigo. En Marte no existen esos lujos. Ni siquiera había alarmas, pues, ¿quién podría molestarse en robar trozos de piedra? Es cierto que la diosa estaba perfectamente sellada en una resistente vitrina de vidrio y metal, por si algún cazador de recuerdos se encaprichaba con ella. Pero incluso en el caso de que la robasen el ladrón no tenía dónde esconderse, y por supuesto que si se notaba su desaparición serían registradas todas las personas al salir. Eso era cierto. Yo había pensado en términos terrestres, olvidando que cada ciudad marciana es un pequeño mundo cerrado bajo el campo magnético que la protege del vacío helado. Más allá de la protección electrónica está la atmósfera marciana, vacuidad absolutamente hostil donde sin protección un hombre moriría en segundos. Eso facilita la observancia de la ley, no es extraño que haya tan pocos crímenes en Marte. Dani tenía un hermoso equipo de herramientas, tan especializadas como las de un relojero. El instrumento principal era una microsierra no mayor que un soldador, donde una batería ultrasonica impulsaba una hoja delgada como una oblea a un millón de ciclos por segundo. Esta herramienta atravesaba el vidrio o el metal como si fuesen de manteca, y producía un corte delgado como un cabello, lo cual era muy importante para Dani, ya que no debía dejar huellas de su maniobra. Supongo que ya han adivinado cómo pensaba trabajar. Iba a cortar la vitrina por la base y sustituir a la diosa real por una de esas réplicas. Podría pasar un par de años antes que algún experto curioso descubriese la terrible verdad, mucho antes, el original habría viajado a la tierra, perfectamente disfrazado como una copia de sí mismo, con un genuino certificado de autenticidad. Bien pensado, no. Debe de haber sido espantoso trabajar en la oscura galería con todas esas tallas de un millón de años y esos inexplicables artefactos alrededor. Un museo terrestre es desagradable de noche, pero por lo menos es, bueno, humano. Y la galería 3, que alberga a la diosa, es muy inquietante. Está llena de bajorrelieves, que representan a animales increíbles luchando entre ellos, parecen escarabajos gigantes, y la mayoría de los paleontólogos niegan categóricamente que puedan haber existido alguna vez. Pero imaginarios o no pertenecían a ese mundo, y no perturbaban tanto a Dani como la diosa, que lo miraba fijamente a través de los siglos, desafiándolo a explicar su presencia. Le daba escalofríos. ¿Cómo lo sé? Él me lo dijo. Dani se puso a trabajar en esa vitrina con el cuidado de un tallador de diamantes que se prepara a cortar una gema. Le llevó casi toda la noche rebanar la puerta trampa, y ya casi amanecía cuando descansó y bajó la sierra. Todavía quedaba mucho por hacer, pero el trabajo más duro estaba concluido. Colocar la reproducción en la caja, comparando su aspecto con las fotos que en forma previsora había llevado, y cubrir sus huellas, podría tomarle casi todo el domingo, pero eso no le preocupaba. Le quedaban otras 24 horas y seguramente recibiría a los visitantes del lunes para confundirse con ellos y salir inadvertido. Por eso, su sistema nervioso sufrió un golpe terrible cuando a las 8 y media las puertas principales fueron ruidosamente desatrancadas y los seis empleados del museo comenzaron a abrir. Dani se lanzó a la salida de emergencia dejando atrás herramientas, diosas, todo. Otra gran sorpresa lo esperaba en la calle, ésta debería haber estado completamente desierta a esa hora del día, con todo el mundo en su casa leyendo los periódicos del domingo. Pero allí estaban los ciudadanos de Meridiano Oriental camino a las fábricas y a las oficinas en lo que obviamente era un normal día de trabajo. Cuando Dani regresó al hotel lo estábamos esperando. No tenía demasiado mérito deducir que sólo un visitante de la Tierra, y uno muy reciente, podía haber ignorado la más famosa peculiaridad de ciudad meridiano. Supongo que ustedes la conocen. Francamente, yo no respondí no se puede ver mucho de Marte en sólo seis semanas, y nunca fui al este de Esirtis Mayor. Bueno, es absurdamente simple, pero no debemos ser muy duros con Dani, hasta los habitantes caen a veces en la misma trampa. Es algo que no nos molesta en la Tierra, donde hemos podido arrojar el problema al océano Pacífico. Pero en Marte, por supuesto, todo es tierra firme, y eso significa que alguien tiene que vivir con la línea internacional de cambio de fecha. Dani había salido de Meridiano Occidental. Allí era domingo, y todavía era domingo cuando lo recogimos en el hotel. Pero allá en Meridiano Oriental, a un kilómetro de distancia, recién era sábado. La culpa la tuvo ese corto paseo a través del parque, ya les dije que tuvo muy mala suerte. Hubo una larga pausa de silenciosa compasión, luego pregunté. ¿Cuánto le dieron? Tres años, dijo el inspector Rawlings. No parece mucho. Años marcianos, son casi seis de los nuestros. Y una multa enorme que, por extraña coincidencia, ascendió justo al valor de reembolso de su pasaje de regreso a la Tierra. No está en la cárcel, naturalmente, Marte no puede permitirse ese tipo de lujos improductivos. Dani debe trabajar para vivir, bajo discreta vigilancia. Ya les dije que el Museo Meridiano no podía pagarle a un sereno bueno, ahora tiene uno. Adivinen quién. Todos los pasajeros deben prepararse para subir en diez minutos. Por favor recojan su equipaje de mano, ordenaron los altavoces. Mientras íbamos hacia las compuertas, no pude evitar hacer otra pregunta. Y la gente que encargó ese trabajo a Dani. Seguramente había mucho dinero detrás suyo. ¿Los atraparon? Todavía no, taparon muy bien las huellas y creo que Dani dijo la verdad cuando afirmó que no podía darnos ninguna pista. De todas formas no es mi caso, como les dije, vuelvo a mi viejo trabajo en Scotland Yard. Pero un policía siempre tiene los ojos abiertos, igual que un comerciante en objetos de arte. ¿No es así, señor Macar? ¿Se siente bien? Tome una de mis pastillas contra mareos espaciales. No, gracias, contestó el señor Macar. Estoy muy bien. El tono de su voz era claramente hostil, la temperatura social parecía haber caído bajo cero en los últimos minutos. Miré al señor Macar, y miré al inspector. Y de repente comprendí que íbamos a tener un viaje muy interesante. ¿Antes de Edén? Supongo, dijo Jerry Garfield, apagando los motores, que aquí termina la ruta. El sonido de los reactores se desvaneció con un suspiro. Privado de su colchón de aire, el vehículo explorador ruina errante se posó en las escarpadas rocas de la meseta occidental. No había forma de continuar, ni con los motores a reacción ni con los tractores podía S5, para dar al ruina su nombre oficial, escalar el acantilado. El polo sur de Venus estaba a tan solo 40 kilómetros de distancia, pero podría haber estado en otro planeta. Tendrían que dar media vuelta y desandar el viaje de 600 kilómetros en ese paisaje de pesadilla. El tiempo estaba sumamente despejado, con una visibilidad de casi mil metros. No era necesario el radar para ver los riscos, por una vez con los ojos era suficiente. La verdosa luz matutina traspasaba nubes que habían flotado intactas durante un millón de años, dando a la escena una apariencia submarina, y la forma en que la niebla borraba todos los objetos distantes aumentaba esa impresión. A veces era fácil creer que se movían a través de un lecho marino poco profundo, y en más de una ocasión Jerry creyó haber visto peces flotando. Llamo a la nave, y digo que volvemos, pregunto. Todavía no, dijo el Dr. Hutchins quiero pensar. Jerry lanzó una mirada suplicante al tercer miembro de la tripulación, pero no encontró apoyo moral. Cole manera igual, aunque la mitad del tiempo los dos hombres discutían furiosamente, ambos eran científicos, y por lo tanto, en la opinión del terco ingeniero navegante, ciudadanos no enteramente responsables. Si Cole y Hutchins tenían la brillante idea de continuar, nada podía hacer, excepto registrar una protesta. Hutchins iba de un lado para otro en la diminuta cabina, estudiando mapas e instrumentos. En un momento hizo girar el reflector hacia los riscos, y comenzó a examinarlos cuidadosamente con los binoculares. No esperará que yo conduzca hasta allá arriba, pensó Jerry. Ese 5 es un tractor oruga, no una cabra montañesa. De pronto Hutchins encontró algo. Lanzó una exclamación y se volvió hacia Coleman. Mira, dijo excitado a la izquierda de esa marca negra. Dime qué ves. Le entregó los binoculares, y Coleman miró. Maldición, dijo Coleman, por fin tenías razón. Hay ríos en Venus. Esa es una cascada seca. Así que me debes una cena en Belgourmet cuando volvamos a Cambridge. Con champaña. No necesitas recordármelo. De todas formas no es caro. Pero todas tus teorías continúan siendo disparates. Un minuto intervino Jerry. ¿Qué es eso de ríos y cascadas? Todo el mundo sabe que no pueden existir en Venus. Nunca hace frío suficiente para que las nubes se condensen en el baño de vapor que es este planeta. ¿Has mirado el termómetro últimamente? Preguntó Hutchins con engañosa suavidad. Estuve demasiado ocupado manejando. Entonces tengo novedades para ti. Bajó a 110, y sigue bajando. No olvides que estamos casi en el polo, que es invierno, y que estamos a 20 mil metros sobre las tierras bajas. La suma de estos elementos ocasiona un ligero enfriamiento en el aire. Si la temperatura baja unos pocos grados más, tendremos lluvia. El agua estará hirviendo, por supuesto, pero será agua. Aunque George todavía no quiera admitirlo esto coloca a Venus en una situación completamente diferente. ¿Por qué? Preguntó Jerry, aunque ya había adivinado. ¿Dónde hay agua puede haber vida? Nos hemos apresurado al suponer que Venus es estéril, solo porque el promedio de la temperatura está por encima de los 250 grados. Aquí hace mucho más frío, y es por eso que yo estaba tan ansioso por llegar al polo. Aquí, en las tierras altas, hay lagos, y quiero verlos. Pero agua hirviendo, protestó Coleman. Nada podría vivir en eso. En la Tierra hay algas que lo logran. Y si hemos aprendido una cosa desde que comenzamos a explorar los planetas, es lo siguiente, dondequiera que la vida tenga la más remota posibilidad de sobrevivir, la encontrarás. Esta es la única posibilidad que ha tenido en Venus. Ojalá pudiéramos comprobar tu teoría. Pero mira, no podemos escalar ese riesgo. Quizá no en el vehículo. Pero no será demasiado difícil escalar esas rocas, incluso vistiendo trajes térmicos. Todo lo que tenemos que hacer es caminar unos pocos kilómetros hacia el polo. De acuerdo con los mapas del radar el suelo es bastante llano más allá del borde. Podríamos hacerlo en, oh, 12 horas como máximo. Todos hemos estado fuera durante más tiempo, y en condiciones mucho peores. Eso era cierto. Las ropas protectoras diseñadas para mantener vivos a los hombres en las tierras bajas de Venus tendrían poco trabajo donde había solo 40 grados más que en el Valle de la Muerte en el verano. Bueno, dijo Coleman, conoces el reglamento. No puedes ir solo, y alguien debe quedarse aquí para mantener contacto con la nave. ¿Cómo lo arreglamos esta vez, ajedrez o cartas? El ajedrez lleva mucho tiempo, dijo Hatchins, especialmente cuando son ustedes dos los que juegan. Urgo en la mesa de los mapas y sacó un mazo bastante usado corta, Jerry. 10 de espadas. Espero que puedas superarlo, George. Yo también. Maldición, solo 5 de bastos. Bueno, saludos a los venusianos. A pesar de la seguridad de Hatchins, trepar el acantilado fue trabajoso. La cuesta no era demasiado empinada, pero el peso del equipo de oxígeno, los trajes térmicos refrigerados y el equipo científico, sumaban más de 50 kilos por hombre. La baja gravedad 13% más débil que la terrestre ayudaba algo, pero no demasiado, mientras ascendían con dificultad, descansaban en los bordes para recobrar el aliento y volvían a trepar en el crepúsculo submarino. La fosforescencia que los bañaba era más intensa que la de la luna llena en la Tierra. En Venus una luna sería un desperdicio, se dijo Jerry. Jamás sería vista desde la superficie, no había océanos que pudiese gobernar, y la eterna aurora era una fuente de luz mucho más constante. Tuvieron que trepar más de 700 metros antes que el suelo se nivelase hasta formar una suave inclinación, cruzada aquí y allá por canales claramente excavados por una corriente de agua. Luego de una corta búsqueda encontraron una hondonada suficientemente ancha y profunda para merecer el nombre del lecho de río, y comenzaron a seguir su curso. Acabo de pensar algo, dijo Jerry, luego de caminar unos cientos de metros y si adelante hubiera una tormenta? La idea de enfrentar una marejada de agua hirviendo no me gusta en absoluto. Si hay una tormenta, replicó Hutchins, algo impaciente, la oiremos. Habrá tiempo de sobra para llegar al terreno alto. Sin duda tenía razón, pero Jerry no se sintió más feliz mientras seguían cuesta arriba el ondulado curso de agua. Su inquietud había ido en aumento desde que pasaron la cumbre del risco y perdieron contacto radial con el coche explorador. En esa época estar aislado de los semejantes era una experiencia única y perturbadora. A Jerry no le había ocurrido nunca antes, incluso a bordo del lucero del alba, cuando estaban a 150 millones de kilómetros de la tierra, siempre podía enviar un mensaje a la familia y tener la respuesta en pocos minutos. Pero ahora unos cuantos metros de roca lo aislaban del resto de la humanidad, si algo les pasaba allí nadie lo sabría jamás, a menos que alguna expedición posterior encontrara los cuerpos. George esperaría el número de horas convenido, luego volvería a la nave, solo. Creo que no pertenezco al tipo de los pioneros, se dijo Jerry me gusta manejar máquinas complicadas, y así me vi metido en los vuelos espaciales. Pero nunca me detuve a pensar a dónde me llevaría eso, y ahora es demasiado tarde para cambiar de idea. Habrían recorrido unos 4 kilómetros hacia el polo, siguiendo los meandros del lecho del río, cuando Hatchins se detuvo a hacer observaciones y a juntar especímenes. Sigue descendiendo, dijo la temperatura ha bajado a 93. Es por lejos la temperatura más baja que se haya registrado en Venus. Ojalá pudiéramos llamar a George y hacérselo saber. Jerry probó todas las longitudes de onda, trató incluso de alcanzar la nave, las imprevistas oscilaciones de la ionosfera del planeta posibilitaban a veces recepciones de larga distancia, pero no había ni el asomo de una onda de transmisión sobre el estruendo y los crujidos de las tormentas venusianas. Esto es mejor todavía, dijo Hatchins, y ahora estaba realmente excitado la concentración de oxígeno está subiendo, 15 partes en un millón. En el vehículo era solo de 5, y en las tierras bajas casi no se lo puede detectar. Pero 15 en un millón, protestó Jerry, nada podría respirar eso. Has entendido mal, explicó Hatchins, nada lo respira. Algo lo produce. ¿De dónde crees que sale el oxígeno de la tierra? Lo produce la vida, plantas que crecen. Antes que hubiera plantas en la tierra nuestra atmósfera era igual a esta, una confusión de bióxido de carbono y amoníaco y metano. Luego la vegetación evolucionó, transformando lentamente a la atmósfera en algo que los animales podían respirar. Ya veo, dijo Jerry, ¿y crees que aquí ha comenzado el mismo proceso? Así parece. Algo no lejos de aquí está produciendo oxígeno, y la vida vegetal es la explicación más simple. ¿Y dónde hay plantas? Meditó Jerry, supongo que tarde o temprano aparecerán los animales. Sí, dijo Hatchins, empacando el equipo y siguiendo por la hondorada, aunque eso lleva algunos cientos de millones de años. Puede que hayamos llegado demasiado temprano, pero espero que no. Todo eso está muy bien, respondió Jerry, pero ¿y si encontrásemos algo hostil? No tenemos armas. Hatchins resopló disgustado. Y no las necesitamos. ¿Te has puesto a pensar en lo que parecemos? Cualquier animal saldría corriendo si nos viese. Algo de razón tenía. La reluciente capa metálica de los trajes térmicos los cubría de pies a cabeza como una resplandeciente armadura. Ningún insecto tenía antenas más complicadas que las montadas en sus cascos y mochilas, y los anchos cristales a través de los cuales miraban al mundo parecían ojos vacíos y monstruosos. Sí, había pocos animales en la Tierra que se detendrían a discutir con semejantes apariciones. Pero los venusianos podían tener otras ideas. Jerry todavía estaba rumiando esto cuando llegaron al lago. Aún al primer vistazo no le hizo pensar en la vida que buscaban sino en la muerte. Se extendía como un espejo negro entre un pliegue de las colinas. La orilla lejana estaba oculta en una bruma eterna, y unas fantasmagóricas columnas de vapor se arremolinaban y danzaban en la superficie. Solo faltaba, se dijo Jerry, la barca de Caronte esperando para llevarlos al otro lado. O el cisne de Tuon era nadando majestuosamente de arriba para abajo mientras cuidaba la entrada al infierno. A pesar de todo, era un milagro, el primer curso de agua que el hombre había encontrado en Venus. Hatchins ya estaba de rodillas, casi en actitud de oración. Pero solo estaba juntando gotas del precioso líquido para examinarlo con su microscopio de bolsillo. ¿Hay algo ahí? preguntó Jerry ansiosamente. Hatchins movió la cabeza. Si lo hay, es demasiado pequeño para verlo con este instrumento. Te diré más cuando estemos de regreso en la nave. Selló un tubo de ensayo y lo colocó en la bolsa, tan tiernamente como un minero que hubiese encontrado una pepita guarnecida de oro. Podía resultar, quizás lo fuera, nada más que agua. Pero también podía ser un universo de desconocidas criaturas vivientes, en la primera etapa de su viaje de mil millones de años hacia la inteligencia. Hatchins no había caminado más de una docena de metros a la orilla del lago cuando se detuvo tan súbitamente que Garfield casi chocó con él. ¿Qué pasa? preguntó Jerry. ¿Viste algo? Allí, esa roca oscura. La vi antes de detenernos en el lago. ¿Qué tiene? A mí me parece una roca común. Creo que ha crecido. Jerry recordaría ese momento toda su vida. Por alguna razón, no dudó ni un momento de las palabras de Hatchins, a esta altura podía creer cualquier cosa, incluso que las rocas crecían. El sentimiento de soledad y misterio, la presencia del oscuro y melancólico lago, él continuó estruendo de tormentas lejanas, y la vacilante luz verdosa de la aurora, le habían afectado la mente, preparándola para enfrentar lo increíble. Sin embargo no sintió miedo, eso vendría después. Miró la roca. Estaba aproximadamente a 150 metros. Bajo la turbia luz esmeralda era difícil juzgar distancias o dimensiones. La roca o lo que fuera coma estaba cerca de la cima de un cerro, y parecía una plancha horizontal de un material casi negro. Había junto a esa una segunda mancha del mismo material, mucho más pequeña, Jerry intentó medir y memorizar la distancia que las separaba para detectar cualquier cambio. Ni siquiera cuando vio que la distancia se reducía lentamente sintió alarma, sólo una excitada perplejidad. Recién cuando se desvaneció esa sensación, y comprendió que los ojos lo habían engañado, un terror de impotencia le atenazó el corazón. Esas no eran rocas que crecían o se movían. Lo que observaban era una marea oscura, una alfombra reptante que lenta pero inexorablemente se arrastraba hacia ellos sobre la cumbre del cerro. El momento de pánico puro e irracional no duró, misericordiosamente, más que unos pocos segundos el terror de Garfield comenzó a desvanecerse en cuanto reconoció la causa. Pues esa marea que avanzaba le había recordado, demasiado vívidamente, una historia leída muchos años atrás sobre los ejércitos de hormigas en el Amazonas, y la forma en que destruían todo a su paso. Pero cualquiera que fuera su naturaleza, esa marea se movía con demasiada lentitud para constituir un peligro, a menos que les cortara la línea de retirada. Hatchins la miraba atentamente a través del único par de binoculares que tenían. Era el biólogo y se mantenía firme en su puesto. No hay razón para que haga el papel de tonto, pensó Jerry, corriendo como un gato escaldado, si no es necesario. Por todos los cielos, dijo finalmente, cuando la alfombra móvil estuvo a solo 100 metros de distancia y Hatchins no había proferido a un palabra ni movido un solo músculo que es. Hatchins se animó lentamente, como una estatua que vuelve a la vida. Perdóname, dijo me había olvidado de ustedes. Es una planta, por supuesto. Al menos creo que sería mejor llamarla así. Pero se está moviendo. ¿Por qué debería sorprendernos? Lo mismo hacen las plantas terrestres. ¿Alguna vez viste películas de la hiedra en cámara rápida? Pero se quedan quietas, no se arrastran por el paisaje a su alrededor. ¿Y las plantas del plankton marino, que nadan cuando lo necesitan? Jerry se rindió, de todas maneras la maravilla lo había dejado sin palabras. Siguió pensando que la cosa era una alfombra alta, adornada con borlas en las orillas. Variaba de espesor mientras se movía, en algunos sitios no era más que una película, en otros se apilaba hasta una altura de 30 centímetros o más. Al acercarse para ver la textura, Jerry pensó en el terciopelo negro. Se preguntó cómo sería al tacto, y entonces recordó que le quemaría los dedos aunque no le hiciera ningún otro daño. Se encontró pensando, con el aturdimiento que a menudo sigue a una súbita conmoción, si hay venusianos nunca podremos darles la mano. Nos quemarían, y nosotros los congelaríamos. Hasta ahora la cosa no había mostrado signos de haber notado la presencia de los hombres. Solo había fluido hacia adelante como la marea irracional que seguramente era. Si no fuera por el hecho que trepaba sobre pequeños obstáculos podría haber sido una inundación. Y entonces, cuando estaba a solo tres metros de distancia, la marea aterciopelada se detuvo. Siguió fluyendo a derecha e izquierda pero adelante se detuvo completamente. Nos está rodeando, dijo Jerry ansiosamente nos convendría retroceder, hasta estar seguros de que ella es inofensiva. Para su alivio, Hutchins retrocedió inmediatamente. Luego de una breve duda la criatura reanudó el lento avance, y la hendidura en su línea frontal desapareció. Entonces Hutchins dio un paso adelante, y la cosa retrocedió lentamente. El biólogo avanzó y retrocedió media docena de veces, y en cada ocasión fue acompañado de un flujo y reflujo de la marea viviente. Nunca imaginé, se dijo Jerry coma, que viviría para ver a un hombre bailando un vals con una planta. Termofobia, dijo Hutchins reacción puramente automática. No les gusta nuestro calor. Nuestro calor, protestó Jerry si en comparación somos carámbanos vivientes. Claro, pero nuestros trajes no. Qué estúpido pensó Jerry cuando estabas cómodo y fresco dentro de tu traje térmico te resultaba fácil olvidar que la unidad de refrigeración que llevabas a la espalda bombeaba una ráfaga de calor hacia afuera. No era de extrañar que la planta venusiana se hubiera apartado. Veamos cómo reacciona a la luz, dijo Hutchins. Encendió la lámpara que llevaba en el pecho, y un potente resplandor, puramente blanco, barrió la verdosa fosforescencia matutina. Jamás había brillado una luz blanca sobre la superficie del planeta Venus, hasta la llegada del hombre. Ni siquiera de día. Como en los mares de la Tierra sólo había un crepúsculo verde, que se apagaba lentamente hasta llegar a la oscuridad total. La transformación fue tan sorprendente que ninguno de los hombres pudo reprimir un grito de asombro. De golpe desapareció el negro profundo y sombrío de la espesa alfombra atarciopelada. En cambio, hasta donde llegaban las luces se extendía un llameante dibujo de gloriosos, vívidos rojos, guarnecidos de vetas doradas. Ningún príncipe persa podría haber ordenado nunca tapicería tan opulenta a sus tejedores, y sin embargo ésta era el fruto accidental de fuerzas biológicas. Claro que esos soberbios colores ni siquiera habían existido hasta que los hombres encendieron los reflectores, y desaparecerían de nuevo cuando la extraña luz de la Tierra dejara de conjurarlos. Kikov tenía razón, murmuró Hatchins ojalá hubiera podido saberlo. ¿Razón en qué? Preguntó Jerry, aunque parecía casi un sacrilegio hablar en presencia de tanta belleza. Allá en Rusia, hace 50 años, descubrió que las plantas de climas muy fríos tendían a ser azules y violeta, mientras que las de climas calurosos eran rojas o naranja. Predijo que la vegetación marciana sería violeta, y dijo que si había plantas en Venus serían rojas. Bueno, acertó en ambas cosas. Pero no podemos quedarnos aquí todo el día, tenemos trabajo que hacer. ¿Estás seguro de que es inofensiva? Preguntó Jerry, prudente otra vez. Completamente. No puede tocar nuestros trajes aunque quiera. De todos modos ya se va. Eso era cierto. Podían ver ahora que la criatura, si era una sola planta, y no una colonia coma, cubría un área circular de casi 100 metros de diámetro. Barría el suelo como la sombra de una nube llevada por el viento, y allí donde había descansado las rocas estaban cubiertas de picaduras, innumerables agujeros minúsculos, grabados quizás por un ácido. Sí, dijo Hatchins, respondiendo a la observación de Jerry. Así es como se alimentan algunos líquenes, segregan ácidos que disuelven la roca. Pero nada de preguntas, por favor. No hasta que volvamos a la nave. Tengo aquí trabajo para varias vidas, y solo un par de horas para hacerlo. Esto era botánica a la carrera. El delicado borde de la enorme planta cosa se movía con sorprendente rapidez cuando trataba de eludirlos. Era como si estuvieran enfrentando a un panqueque animado de media etárea de extensión. Evitaba automáticamente el escape de calor de los trajes, pero no reaccionaba cuando Hatchins cortaba muestras o hacía pruebas. La criatura fluía constantemente hacia delante sobre colinas y valles, guiada por un extraño instinto vegetal. Quizás seguía una beta mineral, los geólogos aclararían eso cuando analizaran las muestras de roca que Hatchins había juntado antes y después del pasaje del tapizado viviente. Había apenas tiempo para pensar o incluso para dar forma a las innumerables preguntas que provocaba el descubrimiento. Esas criaturas debían ser bastante comunes, para que ellos hubieran encontrado una tan rápidamente. ¿Cómo se reproducirían? ¿Por retoños, esporas, escisión o por algún otro medio? ¿De dónde sacaban la energía? ¿Qué familia, rivales o parásitos tenían? Pensar eso era absurdo, pues donde hay una especie debe haber miles. Finalmente el hambre y la fatiga les obligaron a detenerse. La criatura que estudiaban podía comer recorriendo toda la superficie de Venus aunque Hatchins pensaba que nunca se alejaba demasiado del lago, ya que de vez en cuando se acercaba e introducía un zarcillo en el agua pero los animales de la Tierra tenían que descansar. Fue un gran alivio inflar la carpa presurizada, entrar en la cámara de presión y despojarse de los trajes térmicos. Por primera vez, mientras descansaban dentro de la diminuta esfera plástica, comprendieron la maravilla y la importancia del descubrimiento. El mundo que los rodeaba ya no era el mismo, Venus ya no estaba muerto, pues se había unido a la Tierra y a Marte. La vida llamaba a la vida a través de los abismos del espacio. Todo lo que crecía o se movía sobre la superficie de cualquier planeta era un portento, una promesa del hecho que el hombre no estaba solo en este universo de soles flameantes y giratorias nebulosas. Si hasta ahora no había encontrado compañeros con los cuales pudiera hablar, eso era muy natural, pues allá adelante se extendían todavía muchos años luz inexplorados. Mientras tanto debía cuidar y alentar la vida que encontrase, fuese sobre la Tierra, Marte o Venus. Eso era lo que Graham Hatchins, el biólogo más feliz del sistema solar, se decía a sí mismo mientras ayudaba a Garfield a recoger los desperdicios y a sellarlos dentro de una bolsa plástica de basura. Cuando desinflaron la carpa y emprendieron el viaje de regreso no había signo alguno de la criatura que habían estado examinando. Mejor así, podrían haberse sentido tentados de proseguir los experimentos, y el fin del plazo ya estaba incómodamente cerca. No importaba, en pocos meses estarían de vuelta con un equipo de ayudantes, mucho mejor provistos y bajo la mirada de todo el mundo. La evolución había trabajado durante mil millones de años para hacer posible ese encuentro, y podía esperar un poco más. Durante un rato nada se movió en la nebulosa y verde fosforescencia del paisaje, no había hombres ni alfombra carmesí. Y de pronto, fluyendo sobre colinas talladas por el viento, reapareció la criatura. O quizás era otra criatura de la misma y extraña especie, nadie lo sabría nunca. Se deslizó hasta el montón de piedras donde Harchins y Garfield habían enterrado los desperdicios. Allí se detuvo. No estaba perpleja porque no tenía mente. Pero las urgencias químicas que la impulsaban inexorablemente por la meseta polar, gritaban, aquí, aquí. En algún sitio, cerca, estaba el más precioso de todos los alimentos, el fósforo, ingrediente indispensable para encender la chispa vital. La alfombra comenzó a frotar las rocas, a escurrirse entre grietas y hendeduras, a arañar y escarbar con zarcillos exploratorios. Nada de lo que hacía estaba fuera de las posibilidades de cualquier planta o árbol en la tierra. Pero se movía mil veces más rápido, llegando al objetivo y traspasando la película plástica en pocos minutos. Y entonces se dio un banquete con una comida mucho más concentrada que toda la que había conocido hasta entonces. Absorbió los hidratos de carbono y las proteínas y los fosfatos, la nicotina de las colillas de cigarrillos, la celulosa de las tazas de papel y las cucharas. Descompuso todo eso y lo asimiló a su extraño cuerpo, sin dificultades, inofensivamente. Al mismo tiempo absorbió todo un microcosmo de criaturas vivientes, las bacterias y los virus que, sobre un planeta más antiguo, habían evolucionado transformándose en mil enfermedades mortales. Aunque solo unos pocos podían sobrevivir en esa atmósfera, eran suficientes. Cuando la alfombra se arrastró de vuelta al lago, llevaba el contagio a todo su mundo. En el momento en que el lucero del alba ponía rumbo a su lejano hogar, Venus estaba ya muriendo. Las películas y fotografías y especímenes que Harchins llevaba victoriosamente, eran más preciosos aún de lo que él pensaba. Eran el único testimonio que existiría jamás del tercer intento de la vida por propagarse en el sistema solar. Bajo las nubes de Venus la historia de la creación había terminado. Un ligero caso de insolación Otra persona debería narrar esta historia, alguien que entienda el extraño tipo de fútbol que juegan en América del Sur. Allá en Moscú, ahí Dajo, tomamos la pelota y corremos con ella. En la pequeña pero próspera república que llamaré Peribia, la golpean con los pies. Y eso no es nada, en comparación con lo que le hacen al árbitro. Hasta la vista, la capital de Peribia, es una hermosa y moderna ciudad enclavada en los Andes, a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Está muy orgullosa de su magnífico estadio de fútbol, que puede alojar a 100.000 personas. Aún así, es apenas suficiente para dar cabida a todos los fanáticos que se presentan cuando hay un partido realmente importante, como el anual con la vecina república de Panagura. Una de las primeras cosas que aprendí cuando llegué a Peribia, luego de varias aventuras penosas en zonas menos democráticas de América del Sur, fue que el partido del año anterior lo habían perdido a causa de la deshonestidad del juez. Aparentemente el juez había penado a casi todos los jugadores del equipo, anulado un gol, y hecho todo lo necesario para que no ganara el mejor cuadro. Esta diatriba me hizo añorar mi tierra pero, recordando dónde estaba, simplemente comenté. Deberían haberle pagado más. Lo hicimos, fue la amarga respuesta, pero los panaguros hablaron con él después. Es una lástima, respondí. Hoy día es difícil encontrar un hombre honesto que no cambie de comprador. El inspector de aduanas, que acababa de tomar mi último billete de 100 dólares, tuvo la gentileza de sonrojarse debajo de las barbas mientras me hacía cruzar la frontera. Las semanas siguientes fueron duras, aunque no es esa la única razón por la cual preferiría no hablar de ellas. Pero pronto volví al negocio de las máquinas agrícolas, aunque ninguna de las máquinas que importaba se acercó jamás a una granja, y ahora cuesta muchísimo más de 100 dólares cada vez que quiero pasarlas por la frontera sin que algún entrometido mire las cajas. Tenía mucho que hacer y lo que menos me preocupaba era el fútbol, sabía que mis costosos artículos importados serían utilizados en cualquier momento, y quería asegurarme que esta vez mis ganancias fueran conmigo cuando yo dejara el país. A pesar de eso, apenas podía ignorar la excitación al acercarse el día del partido de revancha. En primer lugar, me obstaculizaba los negocios. Siempre que iba a una conferencia, arreglada con gran dificultad y gastos en un hotel seguro o en casa de algún simpatizante de confianza, la mitad del tiempo todo el mundo hablaba de fútbol. Era enloquecedor, y comencé a preguntarme si los perivianos tomaban la política tan en serio como los deportes. Caballeros, protestaba yo nuestro próximo envío de sembradoras mecánicas giratorias será descargado mañana y, a menos que obtengamos ese permiso del ministro de agricultura, alguien puede abrir las cajas y entonces. No se preocupe, amigo, contestaba vivamente el general Sierra o el coronel Pedro Coma, eso ya está arreglado. Dejelo en manos del ejército. Yo sabía que no era conveniente replicar, que ejército y durante los 10 minutos siguientes tuve que escuchar una vehemente exposición de tácticas futbolísticas y la mejor forma de tratar a árbitros recalcitrantes. Nunca soñé ni yo ni nadie que ese tópico estaría íntimamente ligado a nuestro problema particular. Desde entonces he tenido tiempo de reconstruir lo que realmente había sucedido, aunque en aquel momento era muy confuso. La figura central del drama era indudablemente don Hernando Díaz, Playboy millonario, fanático del fútbol, científico aficionado y, estoy seguro, futuro presidente de Perivia. Debido a su afición a los autos de carrera y a las bellezas de Hollywood, que lo ha convertido en uno de los artículos de exportación mejor conocidos de su país, la mayoría de la gente supone que la etiqueta de Playboy describe completamente a don Hernando. Nada, pero nada, podría estar más lejos de la verdad. Yo sabía que don Hernando era uno de los nuestros, pero al mismo tiempo gran favorito del presidente Ruiz, y que estaba por lo tanto en una posición poderosa pero delicada. Naturalmente, no lo había conocido nunca, él tenía que ser muy exigente con sus amigos y había muy poca gente interesada en conocerme a mí, a menos que no tuvieran otro remedio. Recién mucho más tarde supe de su interés por la ciencia, parece que tiene un observatorio privado que utiliza frecuentemente en las noches claras, aunque según los rumores, las funciones no son solamente astronómicas. Don Hernando debe de haber necesitado todo su encanto y sus poderes de persuasión para convencer al presidente, si éste no hubiera sido también un fanático del fútbol, y no hubiera estado dolido por la derrota del año anterior, como todo periviano patriota, jamás habría aceptado. Pero la originalidad del plan debe haberlo atraído, aunque no le agradase mucho la idea de tener la mitad de las tropas fuera de acción durante la mayor parte de la tarde. No obstante, como se lo habrá recordado seguramente don Hernando, que mejor forma de asegurarse la lealtad del ejército que dándole 50.000 asientos para el partido del año. Yo no sabía nada del asunto cuando me senté en el estadio ese día memorable. Si ustedes creen que yo no tenía deseo alguno de estar allí, aciertan. Pero el coronel Pedro me había dado una entrada, y era poco saludable herir los sentimientos no usándola. De modo que allí estaba yo, bajo el sol abrasador, abanicándome con el programa y escuchando los comentarios en mi radio portátil, mientras esperábamos a que comenzara el juego. El estadio estaba repleto, su gran óvalo cóncavo era un apretado mar de rostros. Habían demorado un poco la entrada de los espectadores, la policía había hecho todo lo posible, pero lleva tiempo revisar a 100.000 personas en busca de armas de fuego escondidas. El equipo visitante había insistido en eso, para gran indignación de los locales. Pero las protestas se desvanecieron rápidamente cuando la artillería se amontonó en los puestos de control. Fue fácil adivinar el momento exacto de la llegada del árbitro en su cadillac blanco, escuchando los abucheos de la multitud se podía saber por dónde iba. ¿Por qué no cambian al árbitro, si tanto les disgusta? Pregunté a mi vecino, un teniente tan joven que podía ser visto conmigo sin ningún problema. Y el teniente se encogió de hombros resignadamente. Los visitantes tienen derecho a elegir. Nada podemos hacer. Entonces por lo menos deberían ganar los partidos que juegan en Panagura. Es cierto, coincidió, pero la última vez fuimos demasiado confiados. Jugamos tan mal que ni siquiera nuestro árbitro pudo salvarnos. Me costaba sentir simpatía por alguno de los dos bandos, y me dispuse a soportar un par de horas de bullicioso aburrimiento. Pocas veces me equivoqué tanto. Es cierto que el juego tardó en comenzar. Primero una banda sudorosa tocó los himnos nacionales, luego los equipos fueron presentados al presidente y su dama, luego el cardenal bendijo a todo el mundo, luego hubo una pausa durante la cual ambos capitanes tuvieron alguna oscura discusión sobre el tamaño o la forma de la pelota. Pasé el periodo de espera leyendo el programa, una cosa cara hermosamente realizada que me había dado el teniente. De tamaño tabloide, impreso en excelente papel, generosamente ilustrado, parecía encuadernado en plata. Los editores difícilmente recuperarían el dinero, pero se trataba más de un problema de prestigio que de un problema económico. En todo caso, en ese recuerdo especial de la victoria había una impresionante lista de suscriptores, encabezada por el presidente. La mayoría de mis amigos también estaban, y noté con gran sorpresa que la cuenta del regalo de 50.000 ejemplares a nuestros gallardos combatientes había sido pagada por don Hernando. Parecía un intento algo ingenuo y caro de lograr popularidad. Lo de victoria también me pareció prematuro, por no decir falto de tacto. Comenzó el partido y el rugido de la enorme multitud interrumpió estas reflexiones. La pelota entró en acción, pero apenas había cinzagueado la mitad del campo cuando un periviano de camiseta azul hizo una zancadilla a un paragurano de rayas negras. No pierden el tiempo, me dije, ¿qué hará el árbitro? Para mi sorpresa, no hizo nada, y me pregunté si en este partido habríamos conseguido que aceptara nuestros términos de pago. ¿No fue eso una infracción, o como quiera que ustedes lo llamen? Pregunté a mi compañero. Va, respondió él, sin sacar los ojos del partido nadie se preocupa por ese tipo de cosas. Además el coyote ni lo vio. Eso era cierto. El árbitro estaba muy lejos, y parecía que le costaba seguir el juego. Sus movimientos eran claramente trabajosos, y me tuvieron perplejo hasta que adiviné la razón. ¿Alguna vez vieron ustedes a un hombre tratando de correr con un chaleco a prueba de balas? Pobre diablo, pensé, con la compasión de un bribón por otro bribón, te estás ganando el soborno. Yo tenía mucho calor con solo estar sentado. Durante los primeros 10 minutos fue un partido bastante limpio, y no creo que haya habido más de 3 peleas. Los perivianos erraron un gol por muy poco, la pelota fue sacada con tanta elegancia que el frenético aplauso de los aficionados panaguranos, que tenían una guardia especial de la policía y una sección fortificada del estadio para ellos solos, casi no fue abucheado. Comencé a sentirme desilusionado. Caramba, si se cambiaba la forma de la pelota este podía ser un amable juego en mi tierra. Por cierto que la cruz roja casi no tuvo trabajo hasta que transcurrió la mitad del partido, entonces 3 perivianos y 2 paraguranos, o puede haber sido a la inversa, se fundieron en una magnífica pelotera de la que solo sobrevivió uno gracias a su propia fuerza. Los heridos fueron sacados del campo de batalla en medio de gran marahunda, y el partido se interrumpió mientras llegaban los reemplazantes. Esto originó el primer incidente de importancia, los perivianos se quejaron porque los heridos del otro lado fingían para introducir reservas frescas. Pero el árbitro fue inexorable, los nuevos hombres salieron al campo y el ruido de fondo descendió apenas por debajo del umbral del dolor al recomenzar el partido. Pronto los panaguranos hicieron un gol, y aunque ninguno de mis vecinos llegó a suicidarse, varios parecieron casi a punto de hacerlo. La transfusión de sangre nueva aparentemente había vigorizado a los visitantes y las cosas se presentaban malas para el equipo local. Sus oponentes estaban pasando la pelota con tanta habilidad que las defensas perivianas resultaban porosas como un tamiz. Si todo continúa así, me dije, el árbitro puede permitirse ser honesto, su bando ganará de todas formas. Y para ser justo, yo no había visto todavía signo alguno de parcialidad. No tuve que esperar mucho. El equipo local bloqueó un ataque que amenazaba a su meta, y un poderoso puntapié envió la pelota como un cohete hacia el otro extremo del campo. Antes que alcanzase la cúspide de su vuelo, el agudo silbato del árbitro detuvo el juego. Hubo una breve consulta entre árbitro y capitanes, que casi de inmediato derivó en un desorden. Abajo, en el campo, todo el mundo gesticulaba violentamente, y la multitud rugía su desaprobación. ¿Qué sucede ahora? Pregunte quejumbrosamente. El árbitro dice que nuestro hombre estaba en posición adelantada. ¿Pero cómo, si está delante de su propio arco? Sis, dijo el teniente, que se negaba a perder tiempo informándome. No me callo fácilmente, pero esta vez lo hice, y traté de entender yo solo las cosas. Parecía que el árbitro había dado un tiro libre a los paraguranos, y yo comprendía cómo se sentían todos. La pelota voló por el aire describiendo una hermosa parábola, rozó el poste y entró a pesar del salto del guardameta. De la multitud surgió un poderoso rugido de angustia, que luego murió abruptamente quedando en su sitio un silencio aún más impresionante. Fue como si un gran animal hubiera sido herido, y estuviera esperando el momento de la venganza. A pesar del sol, casi a plomo, sentí de pronto un escalofrío, como si hubiera soplado un viento helado. Ni por todas las riquezas de los incas cambiaría de lugar con el hombre que sudaba en el campo, envuelto en su chaleco a prueba de balas. Perdíamos 2 a 0, pero aún había esperanzas, todavía no había terminado el primer tiempo, y podían suceder muchas cosas antes del fin del partido. Los perivianos estaban heridos en su amor propio y ahora jugaban con una intensidad casi demoníaca, como hombres que han aceptado un desafío. El nuevo espíritu pronto dio sus frutos. El equipo local anotó un gol impecable en un par de minutos y la multitud enloqueció de alegría. Ahora yo gritaba con todo el mundo, diciéndole al árbitro cosas que ni siquiera sabía que podía decir en español. Íbamos 1 a 2, y 100.000 personas rezaban y maldecían para que llegara el gol del empate. El gol llegó cuando ya terminaba el primer tiempo. En un asunto de tan graves consecuencias quiero ser perfectamente justo. La pelota pasó a uno de nuestros delanteros, quien corrió unos 15 metros con ella, eludió a un par de defensas con un magnífico juego de pies y pateó limpiamente hacia el arco. Apenas había caído la pelota de la red cuando volvió a sonar el silbato. ¿Y ahora qué?, me pregunté. No podía anular eso. Pero lo anuló. La pelota, al parecer, había sido tocada con la mano. Tengo muy buenos ojos y no vi tal cosa. De modo que honestamente no puedo culpar a los perivianos por lo que sucedió después. La policía logró mantener a la multitud fuera del campo, aunque durante un minuto la cosa estuvo fea. Los dos equipos se separaron, dejando desnudo el centro del campo, excepto por la tozuda y desafiante figura del árbitro. Quizá estaba pensando cómo escaparía del estadio, y se consolaba con el pensamiento que con la finalización del partido podría retirarse para siempre. El agudo toque de Clarín tomó a todos por sorpresa, a todos menos a los 50.000 hombres adiestrados que lo esperaban con creciente impaciencia. La arena quedó instantáneamente en silencio, tan en silencio que se oía el ruido del tránsito fuera del estadio. Otra vez el Clarín sonó y, allá enfrente, la inmensa extensión se desvaneció en un cegador mar de fuego. Grité y me tapé los ojos, por un espantoso momento pensé en bombas atómicas y me preparé inútilmente para la explosión. Pero no hubo sacudidas, sólo el parpadeante velo de llamas que durante largos segundos me golpeó incluso a través de los párpados cerrados, luego el Clarín sonó por tercera y última vez, esfumándose el velo de llamas con la misma rapidez con que había aparecido. Todo estaba ahora como había estado antes, salvo por un detalle de menor importancia. En el sitio del árbitro había ahora un pequeño montón humeante de donde surgía una delgada columna de humo que se enroscaba en el apacible aire. ¿Qué había sucedido? Me volví hacia mi compañero, que estaba tan conmovido como yo. Madre de Dios, le oí murmurar, no sabía que haría eso. El teniente no miraba la diminuta pira funeraria sino el hermoso programa de recuerdo, abierto sobre las rodillas. Y entonces, súbitamente, entendí. A una hora, después que me explicaron todo, me cuesta todavía creer lo que vi con mis propios ojos. Fue tan simple, tan lógico, tan increíble. ¿Alguna vez han molestado ustedes a alguien apuntándole con un espejo de bolsillo a los ojos? Supongo que todo niño lo ha hecho, recuerdo la vez que se lo hice a una maestra, y el consiguiente castigo. Pero nunca imaginé que pasaría si 50.000 hombres bien adiestrados hicieran la misma travesura usando cada uno de ellos un reflector de papel de estaño de medio metro cuadrado. Un amigo mío que tiene una mente matemática lo resolvió, no es que necesite más pruebas, pero siempre me gusta llegar al fondo de las cosas. Nunca supe, hasta entonces, cuánta energía hay en la luz solar, en cada metro cuadrado de superficie iluminada hay más de un caballo de fuerza. La mayor parte del calor que caía sobre un lado del gran estadio fue desviado hacia la pequeña superficie que ocupaba el difunto árbitro. Incluso si pensamos en todos los programas que no apuntaban correctamente, el árbitro debe haber interceptado un calor de por lo menos mil caballos de fuerza. No puede haber sentido mucho, fue como si lo hubieran tirado en un alto horno. Estoy seguro de que nadie, excepto Don Hernando, sabía lo que iba a suceder, a sus bien instruidos fanáticos se les había dicho que el árbitro solamente sería cegado y puesto fuera de acción por el resto del partido. Pero también estoy seguro de que nadie tuvo remordimientos. En Peribia juegan al fútbol con pasión. Lo mismo sucede con la política. Mientras el partido continuaba hacia su ahora predecible final, bajo la benigna mirada de un nuevo juez comprensiblemente más dócil, mis amigos trabajaban intensamente. Cuando nuestro victorioso equipo salió del campo, el resultado final fue 14 a 2, todo estaba arreglado. Casi no hubo disparos y, cuando el presidente dejó el estadio, cortésmente le informaron que tenía un asiento reservado en el vuelo matutino a Ciudad de México. Como me dijo el general Sierra cuando subí al mismo avión que su anterior jefe. Dejamos que el ejército ganase el partido de fútbol y, mientras estaba ocupado, nosotros ganamos el país. Así todo el mundo está contento. Aunque yo era demasiado cortés para exteriorizar mis dudas, no pude dejar de pensar que esta era una actitud un tanto miope. Varios millones de panaguranos estaban por cierto muy disgustados y, tarde o temprano, vendría el ajuste de cuentas. Sospecho que ese día no está muy lejano. La semana pasada un amigo mío, experto mundial en su especialidad pero que prefiere trabajar por cuenta propia bajo un nombre falso, me confió indiscretamente un problema. Joe dijo, ¿para qué demonios querrá alguien que yo le fabrique un cohete guiado que pueda caber dentro de un balón de fútbol? Perra estrella Cuando oí los frenéticos ladridos de Laika, mi primera reacción fue de fastidio. Me di vuelta en la litera y murmuré medio dormido. Cállate, perra tonta. Ese nebuloso intervalo duró apenas una fracción de segundo, luego desperté, y volvió el miedo. Miedo a la soledad, y miedo a la locura. Por un momento no me atreví a abrir los ojos. La razón me decía que nunca perro alguno había puesto pie en ese mundo, que Laika estaba separada de mí por una distancia de casi 400.000 kilómetros y, más irremediablemente aún, por cinco años de tiempo. Has estado soñando, me dije enojado no seas tonto y abre los ojos, sólo verás la pintura de la pared. Tenía razón, naturalmente. El pequeño camarote estaba vacío, la puerta herméticamente cerrada. Yo estaba solo con mis recuerdos, abrumado por esa profunda tristeza que nos inunda a menudo cuando un sueño feliz se desvanece y es sustituido por la monótona realidad. El sentimiento de pérdida era tan desolador que tuve deseos de volver a dormir. Felizmente no lo conseguí, ya que en esos momentos dormir hubiese significado la muerte. Pero eso no lo supe hasta cinco segundos después, y durante esa eternidad estuve de vuelta en la Tierra, buscando consuelo en el pasado. Nadie descubrió jamás el origen de Laika, aunque el personal del observatorio hizo algunas averiguaciones y yo publiqué varios anuncios en los periódicos de Pasadena. La encontré bolita de pelusa perdida y solitaria coma acurrucada a la orilla del camino una tarde de verano, subiendo hacia Palomar. Aunque nunca me han gustado los perros, ni algún otro animal, era imposible dejar a esa desvalida criatura a merced de los coches que pasaban. Con algunos escrúpulos, y deseando haber tenido un par de guantes, la alcé y la puse en el baúl. No estaba dispuesto a arriesgar la tapicería de mi nuevo Vic 92, y pensé que allí podría hacer poco daño. En eso no hacerte del todo. Luego de estacionar el automóvil en el monasterio, la residencia de los astrónomos, donde viviría durante la semana siguiente, inspeccioné el hallazgo sin demasiado entusiasmo. Hasta ese momento había tenido la intención de entregarla al portero, pero entonces la perrita gimió y abrió los ojos. Había allí tal expresión de confianza y desamparo que, bueno, cambié de opinión. A veces lamenté esa decisión, aunque nunca durante mucho tiempo. No tenía idea de los problemas que, deliberada o inocentemente, podía ocasionar un perro mientras crece. Mis cuentas de limpieza y compostura subieron. Nunca podía estar seguro de encontrar un par de media sano, o un ejemplar sin masticar de la revista de astrofísica. Pero con el tiempo, Laika llegó a comportarse correctamente en la casa y en el observatorio. Debe haber sido el único perro al que se haya autorizado a entrar en la cúpula de 200 pulgadas. Acostumbraba a echarse tranquilamente en la sombra durante horas, mientras yo hacía arreglos en la jaula, satisfecha de oír mi voz de vez en cuando. Los otros astrónomos también le tomaron cariño, fue el viejo Dr. Anderson quien sugirió su nombre, pero desde el principio fue mi perra, y no obedecía a nadie más. Lo que no significa que siempre me obedeciera a mí. Era un hermoso animal, alsaciana en un 95%. Supongo que ese 5% que faltaba fue lo que los llevó a abandonarla, todavía me enfurezco cuando pienso en eso, pero ya que nunca conoceré los hechos podría estar sacando conclusiones falsas, fuera de las dos manchas oscuras que tenía sobre los ojos, casi todo su cuerpo era de un gris ahumado, y su pelo suave como la seda. Cuando erguía las orejas parecía increíblemente inteligente y viva, a veces, mientras yo hablaba de tipos espectrales o de la evolución de las estrellas con mis colegas, costaba creer que no estaba siguiendo nuestra conversación. Aún ahora no puedo comprender por qué se encariñó tanto conmigo, ya que entre los seres humanos tengo muy pocos amigos. Sin embargo, cuando volvía al observatorio luego de una ausencia, Laika enloquecía de felicidad. Saltaba sobre las patas traseras y me ponía las manotas sobre los hombros, que alcanzaba fácilmente, mientras lanzaba chillidos de alegría que no parecían muy apropiados para una perra tan grande. Odiaba dejarla más que unos pocos días, y aunque no podía llevarla conmigo en viajes a ultramar me acompañaba en la mayoría de los viajes cortos. Estaba conmigo cuando viajé al norte para asistir a aquel maladado seminario en Berkeley. Nos alojábamos en casa de unos conocidos de la universidad. Aunque se mostraron corteses, evidentemente no habían contado con la idea de tener un monstruo en la casa. No obstante les aseguré que Laika jamás causaba el menor problema, y con un poco de mala gana le permitieron dormir en la sala. Esta noche no necesitan preocuparse de los ladrones, dije. No tenemos ladrones en Berkeley, respondieron algo fríamente. En medio de la noche pareció que se habían equivocado. Me despertó un ladrido de Laika, histérico y agudo, que solo le había oído en otra ocasión, la primera vez que vi una vaca y no lograba comprender qué demonios era eso. Maldiciendo, aparté las sábanas y me lancé tropezando en la oscuridad de la casa desconocida. Mi principal preocupación era silenciar a Laika antes que ella despertase a mis anfitriones, siempre que no fuese ya demasiado tarde. Si había habido un intruso, seguramente no estaba ya. Por lo menos así lo esperaba. Durante un momento me quedé junto al interruptor, en lo alto de las escaleras, preguntándome si debía moverlo. Entonces gruñí. Cállate, Laika e inunde el sitio de luz. La perra estaba arañando la puerta frenéticamente, y se interrumpía de tanto en tanto para lanzar ese histérico gañido. Si quieres salir, le dije enojado, no hay necesidad de hacer tanto escándalo. Bajé, corrí el pestillo, y Laika salió disparada hacia la oscuridad como un cohete. Era una noche tranquila y silenciosa, y la luna menguante luchaba tratando de traspasar la niebla de San Francisco. Me quedé allí, envuelto en la bruma luminosa, mirando por encima del agua las luces de la ciudad, esperando a que volviese Laika para castigarla como se merecía. Estaba todavía esperándola cuando, por segunda vez en el siglo XX, despertó de su sueño la falla de San Andrés. Lo extraño es que no me asusté, al principio. Recuerdo que pensé dos cosas antes de darme cuenta del peligro. Se me ocurrió que los geofísicos deberían habernos prevenido de alguna forma. Y luego me encontré pensando, con gran sorpresa, no sabía que los terremotos hacían tanto ruido. Fue entonces, quizás, cuando supe que ese no era un temblor común, preferiría no recordar lo que sucedió después. La Cruz Roja no me sacó de allí hasta bastante avanzada la mañana, porque me negaba a separarme de Laika. Al mirar la casa destrozada donde estaban los cadáveres de mis amigos comprendí que le debía la vida. Pero no podía esperar que los pilotos de los helicópteros entendieran eso, y tenían todo el derecho a pensar que yo estaba loco, como tantos otros que habían encontrado extraviados entre los incendios y las ruinas. Después de eso no creo que hayamos estado nunca separados más que unas pocas horas. Me han contado, y lo creo perfectamente, que empecé a mostrar cada vez menos interés en la compañía de los seres humanos, sin ser activamente insociable o misántropo. Las estrellas y Laika llenaban todas mis necesidades. Acostumbrábamos a dar largos paseos por las montañas, fue la época más feliz de mi vida. Solo había un problema, yo sabía, pero Laika no, que eso tenía que terminar muy pronto. Habíamos estado planeando el traslado durante más de una década. Ya por los años 60 se había comprendido que la Tierra no era lugar para un observatorio astronómico. Hasta los pequeños instrumentos experimentales colocados en la Luna habían superado ampliamente a todos los telescopios que escudriñaban el espacio a través de la oscuridad y la niebla de la atmósfera terrestre. La historia del Monte Wilson, de Palomar, de Greenwick, y de los otros nombres famosos, llegaba a su fin, todavía serían utilizados para entrenamiento, pero la avanzada de las investigaciones debía trasladarse al espacio. Yo tenía que trasladarme con ella, por cierto que ya me habían ofrecido el puesto de subdirector del observatorio del lado oculto. En unos pocos meses podría solucionar problemas en los que había estado trabajando durante años. Más allá de la atmósfera yo sería como un ciego al cual repentinamente le devuelven la vista. Era absolutamente imposible, por supuesto, llevar a Laika conmigo. Los únicos animales en la Luna eran los necesarios para fines experimentales, podría pasar una generación antes que se permitiesen animales domésticos, e incluso entonces costaría una fortuna trasladarlos allá, y mantenerlos vivos. Dar a Laika su acostumbrado kilo diario de carne tomaría, calcule, varias veces mi bastante cómodo salario. La elección era simple. Podía quedarme en la tierra, y abandonar la carrera. O podía ir a la Luna, y abandonar a Laika. Después de todo era sólo una perra. En 12 años estaría muerta, mientras que yo estaría llegando a la cúspide de mi profesión. Ningún hombre cuerdo lo hubiera dudado, y sin embargo yo dudé, y si ahora usted no comprende por qué, es inútil que trate de explicarlo. Hacia el final dejé que las cosas corrieran solas. Cuando llegó la semana de la partida, aún no había hecho planes para Laika. El Dr. Anderson se ofreció para cuidarla, y yo acepté torpemente, casi sin agradecerle. El viejo físico y su mujer siempre la habían querido, y temo que me consideraron indiferente y cruel, cuando la verdad era exactamente lo opuesto. Salimos juntos para un último paseo por las colinas, luego la entregué silenciosamente a los Anderson, y no volví a verla. El despegue fue postergado 24 horas, hasta que una gran tormenta solar abandonó la órbita terrestre, aún así, los cinturones de Van Allen estaban todavía tan activos que tuvimos que salir por la abertura del Polo Norte. Fue un vuelo feo, aparte del acostumbrado problema con la falta de gravedad, íbamos todos medio borrachos a causa de las drogas antiradiativas. La nave ya estaba sobre el lado oculto antes que yo me interesara en el viaje, de modo que me perdí el espectáculo de la Tierra hundiéndose en el horizonte. No lo lamenté, no quería nada que me hiciese recordar, mi única intención era pensar en el futuro. No obstante, no podía sacudirme ese sentimiento de culpa, había abandonado a alguien que me amaba y confiaba en mí, y no era mejor que aquellos que habían dejado sola a Laika cuando era una cachorrita, junto a la polvorienta carretera de Palomar. La noticia de su muerte me llegó un mes más tarde. No se conocía la causa, los Anderson habían hecho todo lo posible, y estaban muy disgustados. Parecía que Laika simplemente había perdido interés en vivir. Durante un tiempo creo que a mí me sucedió lo mismo, pero el trabajo es un calmante maravilloso, y mi programa se estaba cumpliendo. Aunque nunca olvidé a Laika, durante un corto periodo el recuerdo dejó de dolerme. Entonces ¿por qué había vuelto a perseguirme cinco años después, en el lado oculto de la luna? Buscaba la razón cuando el edificio metálico se estremeció como bajo el impacto de un poderoso golpe. Reaccioné sin pensar, y ya estaba cerrando el casco de mi traje de emergencia cuando los cimientos cedieron y la pared se abrió con un breve grito de aire que escapa. Como había apretado automáticamente el botón de alarma general, perdimos solo dos hombres, a pesar del hecho que el temblor el peor registrado en el lado oculto resquebrajó las tres cúpulas a presión del observatorio. Es casi innecesario que yo diga que no creo en lo sobrenatural, todo lo que sucedió tiene una explicación perfectamente racional, obvia para cualquier hombre que posea el más leve conocimiento de psicología. En el segundo terremoto de San Francisco, Laika no fue el único perro que presintió la cercanía del desastre, se informó de muchos casos semejantes. Y en el lado oculto mis propios recuerdos debieron haberme dado esa extrema sensibilidad cuando mi siempre despierto subconsciente detectó las primeras y débiles vibraciones. La mente humana tiene formas extrañas y laberínticas de funcionar, conocía la señal que más rápidamente despertaría en mí el conocimiento del peligro. Eso es todo lo que pasó, aunque en cierto sentido se podría decir que Laika me despertó en ambas ocasiones, no hay ningún misterio en eso, ningún aviso milagroso a través del abismo que ni el hombre ni el perro pueden cruzar. Si de algo estoy seguro es de eso. Y sin embargo, a veces me despierto en el silencio de la luna, y deseo que el sueño hubiera durado unos segundos más. Así podría haber vuelto a mirar aquellos luminosos ojos pardos, rebosantes de un amor tan altruista y tan generoso como no he encontrado en ninguna parte de este o de otros mundos. El camino al mar. Caían las primeras hojas de otoño cuando Darwin se encontró con su hermano en el promontorio junto a la esfinge dorada. Dejando el volador entre los arbustos, a la orilla del camino, subió a la cima de la loma y miró el mar. Un viento amargo soplaba en los paramos, amenazando con heladas tempranas, pero abajo, en el valle, Sastar la hermosa permanecía tibia y protegida en la media luna de sus colinas. Sus desiertos muelles soñaban en la pálida, menguada luz solar, mientras el azul profundo del mar la lamía suavemente los flancos de mármol. Al mirar una vez más las calles y jardines obsesivamente familiares de su juventud, Darwin sintió que su resolución se debilitaba. Le alegraba encontrarse allí con Hanar, a un kilómetro de la ciudad, y no entre los paisajes y sonidos que le recordarían su juventud. Hanar era una diminuta mancha en la cuesta, subiendo con su habitual lentitud. Darwin podría haberlo alcanzado en un momento con el volador, pero sabía que ese gesto no sería agradecido. Así que esperó a Sotavento de la Gran Esfinge, a veces caminando rápidamente de uno a otro lado para mantenerse caliente. En una o dos ocasiones fue a la cabeza del monstruo y miró el rostro erguido pensativamente sobre la ciudad y el mar. Recordó como cuando niño en los jardines de Sastar había visto la forma agazapada sobre la línea del horizonte, y se había preguntado si estaba viva. Hanar no parecía más viejo que en el último encuentro, 20 años antes. Su cabello todavía era oscuro, y su rostro no tenía arrugas, pues pocas cosas alteraban la tranquila vida de Sastar y de su pueblo. Parecía amargamente injusto, y Darwin, canoso a causa de los años de trabajo infatigable, sintió un rápido espasmo de envidia. Se saludaron breve pero afectuosamente. Luego Hanar caminó hacia la nave, posada en su lecho de brezos y encogidas matas de aulaga. Golpeó el curvo metal con el bastón y se volvió hacia Darwin. Es muy pequeño. ¿Hiciste todo el viaje en eso? No, solo desde la luna. Vine del proyecto en un vuelo regular, la nave era 100 veces más grande que esta. ¿Y dónde está el proyecto, o no quieres que lo sepamos? No es un secreto. Estamos construyendo las naves en el espacio, más allá de Saturno, donde la inclinación gravitatoria del Sol es casi plana y se necesita poco impulso para enviarlas fuera del sistema solar. Hanar señaló con el bastón las aguas azules, los mármoles coloridos de las torrecillas, y las amplias calles de tránsito lento. Lejos de todo esto, hacia la oscuridad y la soledad? ¿En busca de qué? Los labios de Darwin se apretaron en una línea fina y decidida. Recuerda, dijo tranquilamente, que ya he pasado toda una vida fuera de la Tierra. Y eso te ha dado felicidad, continuó Hanar despiadadamente. Darwin no habló durante un rato. Me ha dado más, respondió. Finalmente he utilizado mis poderes al máximo, y he saboreado triunfos que nunca podrás imaginar. El día que la primera expedición regresó al sistema solar, valió toda una vida en Sastar. ¿Crees, preguntó Hanar, que construirán ciudades más hermosas que esta bajo esos soles extraños, cuando hayan dejado nuestro mundo para siempre? Si sentimos la necesidad, sí. Si no, construiremos otras cosas. Pero debemos construir. Y que ha creado tu pueblo en los últimos 100 años. No pienses que porque no hayamos construido máquinas, porque hayamos dado la espalda a las estrellas, conformándonos con nuestro propio mundo, hemos estado ociosos. Aquí en Sastar desarrollamos una forma de vida que no creo que haya sido superada jamás. Hemos estudiado el arte de vivir, la nuestra es la primera aristocracia sin esclavos. Ese es nuestro logro, por el que la historia nos juzgará. Te lo concedo, replicó Darwin, pero nunca olvides que tu paraíso fue construido por científicos que tuvieron que luchar como lo hicimos nosotros para convertir sus sueños en realidad. No siempre triunfaron. Los planetas los derrotaron una vez. ¿Por qué deben ser más hospitalarios los mundos de otros soles? Era una buena pregunta. Luego de 500 años el recuerdo del primer fracaso todavía era amargo. ¿Con cuántas esperanzas y sueños se había lanzado el hombre hacia los planetas, en los últimos años del siglo XX, para encontrarlos no sólo estériles y muertos sino ferozmente hostiles? Desde los lentos fuegos de los mares de lava de mercurio a los pavorosos glaciares de nitrógeno sólido de Plurtón, no había donde pudiera vivir sin protección fuera de su propio mundo, y a su propio mundo, luego de un siglo de lucha infructuosa, había regresado. Sin embargo, la visión no había muerto por completo, luego de abandonar los planetas, algunos todavía osaron soñar con las estrellas. De ese sueño nació el impulso trascendental, la primera expedición, y ahora el embriagador vino del éxito largamente postergado. Hay 50 estrellas de tipo solar a 10 años de vuelo desde la Tierra, respondió Darwin, y casi todas ellas tienen planetas. Ahora creemos que la posesión de planetas es casi tan característica de una estrella de tipo G como su espectro, aunque no sabemos por qué. Así que la búsqueda de mundos como la Tierra estaba destinada a tener éxito a su debido tiempo, no creo que hayamos sido especialmente afortunados al encontrar tan pronto a Eden. ¿Eden? ¿Es así como han llamado a vuestro nuevo mundo? Sí, parecía adecuado. Los científicos son unos románticos incurables. Quizás el nombre esté muy bien elegido, no toda la vida de aquel primer Eden fue propicia al hombre, ¿recuerdas? Darwin sonrió fríamente. También eso depende del punto de vista, respondió, señalando a Sastar, donde comenzaban a brillar las primeras luces si nuestros antecesores no hubieran comido del árbol del conocimiento, nunca habrías tenido esto y que supones que le sucederá a eso ahora, preguntó Hanar amargamente cuando hayan abierto el camino a las estrellas, toda la fuerza y el vigor de la raza se escaparán de la Tierra como de una herida abierta. No lo niego. Ha sucedido antes, y volverá a suceder. Sastar seguirá el camino de Babilonia y Cartago y Nueva York. El futuro está construido sobre los escombros del pasado. La sabiduría radica en enfrentar ese hecho, no en luchar contra él. He amado a Sastar tanto como tú, tanto que ahora, aunque nunca volveré a verla, no me atrevo a bajar una vez más a sus calles. Me preguntas qué le sucederá, y te lo diré. Lo que estamos haciendo ahora solamente apresurará el fin. Hace 20 años, cuando estuve aquí por última vez, sentí que el ritual sin objeto de vuestras vidas me arruinaba la voluntad. Pronto sucederá lo mismo en todas las ciudades de la Tierra, pues cada una de ellas imita a Sastar. Creo que el impulso no ha sido prematuro, quizás me creerías si hubieras hablado con los hombres que volvieron de las estrellas, y sintieron la sangre bullir nuevamente en las venas luego de todos estos siglos de sueño. Pues tu mundo está muriendo, Hanar, lo que tienes ahora podrás mantenerlo todavía durante siglos, pero al final se escurrirá entre tus dedos. El futuro nos pertenece, te dejaremos tus sueños. Nosotros también hemos soñado, y ahora vamos a convertir nuestros sueños en realidad. La última luz caía sobre el rostro de la esfinge mientras el sol se hundía en el mar y dejaba a Sastar en la noche pero no en la oscuridad. Las anchas calles eran ríos luminosos que llevaban infinidad de manchas animadas, las torres y los pináculos estaban adornados con luces de colores, y una débil música sonaba en el viento, mientras un bote de paseo se hacía lentamente a la mar. Sonriendo, Darben miró cómo se alejaba del curvo muelle. Hacía 500 años o más que el último barco mercante había descargado sus mercancías, pero mientras subiera mar los hombres continuarían navegándolo. Poco quedaba por decir, y pronto Hanar quedó solo sobre la loma, la cara vuelta hacia las estrellas. Nunca más vería a su hermano, el sol, que por unas horas había desaparecido de su vista, pronto se desvanecería para siempre de la vista de Darben cuando éste se alejara en el abismo espacial. Apacible, Sastar resplandecía a la orilla del mar. Para Hanar, lleno de presentimientos, el fin de esa ciudad parecía ya inminente. Las palabras de Darben eran ciertas, el éxodo estaba a punto de comenzar. Diez mil años antes, otros exploradores habían salido de las primeras ciudades de los hombres para descubrir nuevas tierras. Las habían encontrado y nunca habían vuelto, y el tiempo había devorado sus hogares desiertos. Eso ocurriría con Sastar la hermosa. Apoyándose fuertemente en el bastón, Hanar bajó lentamente por la cuesta hacia las luces de la ciudad. La figura se desvanecía en la distancia y la oscuridad. Todavía miraba cinco mil años después. Brandt aún no tenía veinte años cuando expulsaron a su pueblo de sus hogares y lo llevaron hacia el oeste a través de dos continentes y un océano, llenado el éter con gritos lastimeros de ofendida inocencia. El resto del mundo mostró por ellos poca compasión, pues sólo ellos eran culpables, y no podían pretender que el Consejo Supremo había actuado duramente. El Consejo les había enviado una docena de avisos preliminares y no menos de cuatro ultimatums absolutamente definitivos antes de actuar de mala gana. Entonces, un día, una pequeña nave con un gran emisor acústico se había estacionado repentinamente a 400 metros sobre el pueblo y comenzado a emitir varios kilovatios de ruido puro. Luego de unas pocas horas los rebeldes capitularon y comenzaron a empacar sus cosas. La flota de transporte se había presentado una semana más tarde y los había llevado, protestando todavía, a sus nuevos hogares en el otro lado del mundo. Y así se había cumplido la ley, la ley que disponía que ninguna comunidad podía permanecer en el mismo sitio por más de tres generaciones. La obediencia implicaba cambio, destrucción de tradiciones, y desarraigo de antiguos y muy amados hogares. Ese fue el propósito de la ley cuando fue ideada, cuatro mil años atrás, pero el estancamiento que buscaba impedir no podía ser detenido por mucho tiempo. Un día no habría organización central para hacerla cumplir, y las aldeas diseminadas se quedarían donde estaban, hasta que el tiempo las devorase como había hecho con las anteriores civilizaciones, de las cuales eran herederos. Al pueblo de Chaldis le llevó tres meses enteros construir nuevos hogares, eliminar dos kilómetros cuadrados de bosques, plantar innecesarios frutos exóticos, cambiar el curso de un río, demoler una colina que les ofendía la sensibilidad estética. Fue una labor impresionante, y todo se les perdonó cuando, poco después, el supervisor local hizo una gira de inspección. Entonces Chaldis observó con gran satisfacción como los transportes, las máquinas excavadoras, y toda la paracernalia de una civilización móvil y mecanizada trepaba al cielo. Apenas se había apagado el ruido de su partida cuando, como un solo hombre, la aldea descansó una vez más en la pereza de la cual esperaba sinceramente que nada la sacase durante por lo menos otro siglo. Brandt había disfrutado bastante de toda la aventura. Lamentaba, naturalmente, haber perdido el hogar que había formado su niñez, y ahora nunca escalaría la orgullosa, solitaria montaña que había vigilado su aldea natal. No había montañas en esta tierra, solamente lomas y valles fértiles donde los bosques se habían extendido sin límite durante milenios, pues ya no existía la agricultura. Hacía más calor, también, que en el viejo país, pues estaban más cerca del Ecuador y habían dejado atrás los feroces vientos del norte. En casi todos los aspectos el cambio era positivo, pero durante un año o dos, el pueblo de Chaldis sentiría un cómodo a lo de martirio. Estos asuntos políticos no preocupaban a Brandt en lo más mínimo. Toda la extensión de la historia humana, desde la Edad Media hasta el futuro desconocido, era mucho menos importante, en ese momento, que el problema de Iradne y sus sentimientos hacia él. Se preguntó qué estaría haciendo Iradne, y trató de idear una excusa para ir a verla. Pero eso significaría encontrar a los padres de ella, quienes lo turbarían con la cordial simulación del hecho que su visita era simplemente social. Decidió entonces ir a la herrería, aunque solo fuera para verificar los movimientos de John. Lástima lo de John, habían sido muy buenos amigos hasta hacía poco tiempo. Pero el amor era el peor enemigo de la amistad, y hasta que Iradne eligiera entre ambos, no saldrían de un estado de armada neutralidad. La aldea se extendía cerca de un kilómetro a lo largo del valle, las nuevas casas dispuestas en calculado desorden. Algunas personas caminaban por allí sin prisa o charlaban en pequeños grupos bajo los árboles. A Brandt le pareció que todos lo seguían con la mirada y hablaban de él mientras pasaba. Suposición que, en realidad, era correcta. En una comunidad cerrada de menos de mil personas de gran inteligencia, la vida privada era imposible. La herrería estaba en un claro, al extremo de la aldea, donde su desorden general causaría la menor molestia posible. Estaba rodeada de máquinas rotas y a medio desarmar, que el viejo Johan no había llegado a arreglar. Uno de los tres voladores de la comunidad, las desnudas costillas expuestas al sol, estaba en el mismo sitio donde lo habían dejado semanas atrás con un pedido de reparación inmediata. El viejo Johan lo arreglaría algún día, pero sin apuro. La ancha puerta de la herrería estaba abierta, y del interior brillantemente iluminado salían los chillidos del metal, mientras las máquinas inventaban alguna nueva forma, siguiendo la voluntad de su amo. Brandt se abrió paso cuidadosamente entre las atareadas esclavas, y salió a la relativa tranquilidad del fondo del taller. El viejo Johan estaba sentado en un sillón excesivamente cómodo, fumando una pipa y con el aspecto de no haber trabajado ni un solo día en toda su vida. Era un pulcro hombrecillo de barba puntiaguda, y solo sus ojos inquietos y brillantes mostraban signos de animación. Se lo podía tomar por un poeta menor que era lo que él mismo se creía, pero nunca por el herrero de la aldea. Buscas a John, dijo el viejo entre pitadas anda por ahí, haciendo algo para esa joven. No entiendo qué ven en ella, ustedes dos. Brandt se ruborizó, y estaba a punto de responder cuando una de las máquinas empezó a hacer un potente ruido. El viejo Johan salió como un rayo del cuarto, y durante un minuto se oyeron a través de la puerta unos extraños estrépitos, y golpes y palabrotas. Pero muy pronto el viejo estuvo de vuelta en su sillón, sin duda esperando que no lo molestasen por un buen rato. Déjame decirte algo, Brandt continuó, como si no hubiera habido interrupción alguna en 20 años será exactamente igual a su madre. ¿Lo pensaste? Brandt no lo había pensado, y titubeó. Pero 20 años es una eternidad para la juventud, si podía tener a Iradni en el presente, que el futuro se las arreglase solo. Así le respondió a Johan. Allá tú, dijo el herrero cordialmente supongo que si todos hubiéramos mirado tan lejos, el género humano habría muerto hace un millón de años. ¿Por qué no juegan un partido de ajedrez, como gente razonable, para decidir quién la tendrá primero? Brandt haría trampas, respondió Johan, apareciendo súbitamente en la entrada, y llenándola casi completamente. Era un joven grande, formido, en contraste con su padre, y llevaba una hoja de papel cubierta de dibujos de ingeniería. Brandt se preguntó qué tipo de regalo estaría construyendo para Iradni. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó, con curiosidad que estaba lejos de ser desinteresada. ¿Por qué debería decírtelo? Preguntó Johan de buen humor. Dame una buena razón. Brandt alzó los hombros. Estoy seguro de que no es importante, sólo quería ser Cortés. No exageres, dijo el herrero la última vez que fuiste Cortés con John. Tuviste un ojo negro durante una semana. ¿Recuerdas? Se volvió a su hijo, y dijo bruscamente dos puntos. Veamos esos dibujos, para que te diga por qué no puede hacerse eso. El viejo examinó los bosquejos críticamente, mientras John mostraba crecientes signos de desasosiego. Enseguida, Johan bufó con desaprobación y dijo. ¿De dónde piensas sacar los componentes? Ninguno de ellos es producido en serie, y la mayoría son submicroscópicos. John miró el taller alrededor, esperanzado. No son muchos, dijo. Es un trabajo simple, y me preguntaba. Si te dejaría hacer un lío con los integradores para tratar de construir las piezas. Bueno, ya veremos. Mi talentoso hijo, Brandt, trata de probar que tiene cerebro además de músculos, construyendo un juguete que ha sido obsoleto durante unos 50 siglos. Espero que puedas hacer algo mejor que eso. Cuando yo tenía vuestra era. La voz y los recuerdos del viejo Johan se perdieron en el silencio. Iradni había entrado deslizándose entre el bullicio del taller y los observaba desde la puerta con una débil sonrisa entre los labios. Es probable que si Brandt y John hubieran tenido que describir a Iradni, habría parecido que estaban hablando de dos personas completamente diferentes. Existirían superficiales puntos de semejanza, por supuesto. Ambos habían coincidido en que su cabello era castaño, sus ojos grandes y azules, y su piel del más raro color, un blanco casi perlado. Pero a John le parecía una criatura frágil, para ser mimada y protegida, mientras que para Brandt, su confianza en sí misma y su completa seguridad eran tan obvias que no esperaba serle útil alguna vez. Parte de esa diferencia en la actitud, se debía a los 15 centímetros de altura y 20 de torso con que lo aventajaba John, pero principalmente nacía de causas psicológicas más profundas. La persona que uno ama nunca existe, es una imagen proyectada por los lentes de la mente sobre la pantalla que produce la menor distorsión. Brandt y John tenían ideales muy diferentes, y cada uno de ellos creía que Iradni los encarnaba. Esto a ella no la hubiera sorprendido en lo más mínimo pues pocas cosas la sorprendían. «¡Voy al río!» dijo «Pase a buscarte en el camino, Brandt», pero había salido. Ese era un golpe para John, pero ella pronto igualó las cosas. Pensé que habría salido con Lorraine o alguna otra chica, pero sabía que encontraría a John en casa. John pareció muy poco complacido por esa afirmación tan inexacta y gratuita. Enrolló los dibujos y corrió a la casa, gritando feliz por encima del hombro. «¡Espérenme, no tardaré!» Brandt no apartó los ojos de Iradni mientras se balanceaba incómodamente de un pie al otro. En realidad, ella no había invitado a nadie para ir con ella, y hasta que lo echaran explícitamente, se mantendría en su lugar. Pero recordó un antiguo refrán que decía que si dos eran compañía, tres eran lo opuesto. John regresó, resplandeciente en una asombrosa capa verde con explosiones diagonales de rojo a los lados. Solo un hombre muy joven podía usar algo así con éxito, y John lo lograba apenas. Brandt se preguntó si tendría tiempo de ir a la casa y ponerse algo más sorprendente aún, pero eso sería un riesgo demasiado grande. Sería huir ante el enemigo, la batalla podría haber terminado antes que él consiguiera sus refuerzos. Toda una multitud señaló el viejo Johan les importaría si los acompañase. Los muchachos se turbaron, pero Iradni lanzó una risa alegre que hizo difícil que el viejo sintiese antipatía hacia ella. Johan se quedó en la puerta un rato, sonriendo mientras ellos se alejaban entre los árboles y bajaban la larga pendiente cubierta de pasto que llevaba al río. Pero pronto sus ojos dejaron de seguirlos, y se perdió en los sueños más inútiles que pueda tener el hombre, los sueños de la perdida juventud. Pronto dio la espalda al sol, y ya sin sonreír se hundió en el atareado tumulto del taller. Ahora el sol se elevaba hacia el norte, pasando el ecuador, los días pronto serían más largos que las noches, y el invierno estaba definitivamente en fuga. Las incontables aldeas del hemisferio se preparaban para recibir la primavera. Con la muerte de las grandes ciudades y el retorno a los campos y los bosques, el hombre había retornado también a muchas de las antiguas costumbres, latentes durante mil años de civilización urbana. Algunas de esas costumbres habían sido revividas deliberadamente por los antropólogos e ingenieros sociales del tercer milenio, cuyo talento había preservado tantos modelos de conducta a través de los siglos. Así que el equinoccio de la primavera lo recibían todavía con rituales que, a pesar de toda su sofisticación, habían parecido menos extraños al hombre primitivo que al pueblo de las ciudades industriales cuyo humo había manchado una vez los cielos de la tierra. Los preparativos para el festival de la primavera eran siempre objeto de mucha intriga y disputas entre las aldeas vecinas. Aunque significaban la interrupción de toda otra actividad por lo menos durante un mes, cualquier aldea se sentía muy honrada si era elegida como huésped de las celebraciones. Por supuesto que no se esperaría que una comunidad recién instalada, que todavía se estaba recobrando de su trasplante, tomara semejante responsabilidad. El pueblo de Brands, no obstante, había ideado una forma ingeniosa de recobrar el favor y de borrar la mancha de su reciente deshonra. En un radio de 150 kilómetros había otras cinco aldeas, y todas habían sido invitadas a Chaldis para el festival. La invitación había sido redactada cuidadosamente. Sugería delicadamente que, por razones obvias, Chaldis no podía preparar un ceremonial tan elaborado como hubiera querido, esto significaba que si los invitados deseaban realmente divertirse, sería mejor que fueran a otra parte. Chaldis esperaba, como mucho, una sola presencia, pero la curiosidad de los vecinos venció su sentimiento de superioridad moral. Todos aceptaron encantados, y ahora Chaldis no podía evadir su responsabilidad. En el valle no había noche, y se dormía poco. Por encima de los árboles, muy alta, ardía una fila de soles artificiales, con un constante brillo blanco azulado, que desterraba a las estrellas y a la oscuridad, desquiciando la natural rutina de todas las criaturas salvajes kilómetros a la redonda. Durante días cada vez más largos y noches cada vez más cortas, hombres y máquinas luchaban para terminar el gran anfiteatro, necesario para recibir a unas 4.000 personas. En un sentido, al menos, eran afortunados, en ese clima no hacía falta techo o calefacción. En la tierra que habían dejado de tan mala gana, la nieve cubriría aún el suelo hasta fines de marzo. El gran día, el estruendo de la flota aérea despertó temprano a Brant. Se desperezó, cansado, dudándose y acostarse de nuevo, y luego se vistió. Un puntapié a un conmutador escondido y el rectángulo de dúctil caucho espumoso, 2 centímetros bajo el nivel del piso, fue completamente cubierto por una lámina plástica que salió de la pared. No había sábanas de las cuales preocuparse, porque el cuarto se mantenía automáticamente a la temperatura del cuerpo. En muchos sentidos la vida de Brant era más fácil que la de sus remotos antepasados, gracias a los esfuerzos incesantes y casi olvidados de 5.000 años de ciencia. La luz que entraba a través de una pared traslúcida iluminaba suavemente el cuarto, increíblemente desprolijo. El único espacio libre en el suelo era el que ocultaba la cama, y quizá habría que limpiarlo otra vez al anochecer. Brant era un gran atesorador, y odiaba tirar cosa alguna, característica bastante inusual en un mundo donde pocas cosas tenían valor, pues podían ser fabricadas fácilmente. Pero los objetos que Brant juntaba no eran los que los integradores acostumbraban a crear. En un rincón había un pequeño tronco de árbol, apoyado contra la pared, parcialmente tallado en forma vagamente antropomórfica. Esparcidos en el suelo se veían grandes trozos de piedra arenisca y mármol esperando el momento en que Brant decidiera trabajarlos. Las paredes estaban completamente cubiertas de pinturas, la mayoría abstractas. Se necesitaba poca inteligencia para deducir que Brant era un artista, pero no era tan fácil decidir si era un artista bueno. Caminó entre los escombros y fue a buscar comida. No había cocina, algunos historiadores sostenían que había sobrevivido hasta el 2500 de c, pero mucho antes la mayoría de las familias hacía sus propias comidas tan frecuentemente como sus ropas. Brant entró en la sala principal y se acercó a una caja metálica colocada en la pared a la altura del pecho. En el centro había algo familiar a cualquier ser humano de los últimos cinco siglos, un dial de diez números. Brant llamó a un número de cuatro cifras, y esperó. No sucedió absolutamente nada. Algo molesto, apretó un botón oculto, y el frente del aparato se abrió, mostrando un interior donde, según todas las reglas, debería haber un apetitoso desayuno. Estaba completamente vacío. Brant podía llamar a la máquina central de alimentación y pedir que le explicaran lo sucedido, pero probablemente no obtendría respuesta. Lo que había pasado era obvio, el departamento de provisiones estaba tan ocupado preparándose para el sobrepeso del día que tendría suerte si conseguía algo de desayuno. Despejó el circuito y probó otra vez con un número poco usado. Esta vez hubo un suave zumbido, un chasquido sordo, y las puertas se deslizaron mostrando una taza donde había una bebida oscura y humeante, unos sándwiches poco alentadores y una gran tajada de melón. Arrugando la nariz, y preguntándose cuánto tiempo tardaría la humanidad en deslizarse de nuevo hacia la barbarie, Brant engulló rápidamente el desayuno sustitutivo. Los padres de Brant dormían todavía cuando salió silenciosamente de la casa hacia la amplia plaza cubierta de césped, en el centro de la aldea. Era aún muy temprano, y el aire estaba frío, pero el día era diáfano y hermoso, con esa frescura que raramente queda después del rocío. Sobre el césped, varias naves vomitaban pasajeros que se reunían en círculos o salían en distintas direcciones, a mirar a Chaldis con ojos críticos. Mientras Brant miraba, una de las máquinas despegó rápidamente hacia el cielo, dejando un débil rastro de ionización. Un momento después la siguieron las otras, solo podían transportar unas pocas docenas de pasajeros, y deberían hacer varios viajes antes que finalizara el día. Brant caminó hasta donde estaban los visitantes, tratando de parecer seguro de sí mismo aunque no tan distante como para desalentar todo contacto. La mayoría de aquellos extranjeros eran de su edad, los mayores llegarían a una hora más razonable. Lo miraban con una curiosidad franca, que él devolvía con interés. Notó que la piel de ellos era mucho más oscura que la suya, y las voces más suaves y menos moduladas. Algunos tenían un poco de acento, pues a pesar de un lenguaje universal y de la comunicación instantánea existían aún variaciones regionales. Por lo menos Brant supuso que eran ellos quienes tenían acento, pero una o dos veces notó que sonreían cuando él hablaba. Durante toda la mañana los visitantes se reunieron en la plaza y caminaron hasta la gran arena cruelmente recortada en el bosque. Había allí carpas y brillantes banderas, y muchos gritos y risas, pues la mañana era para la alegría de los jóvenes. Aunque Atenas, como un faro que se consume lentamente pero que no muere, había sido arrastrada por el río del tiempo durante 10.000 años, las pautas deportivas apenas si habían cambiado desde aquellos primeros días olímpicos. Los hombres todavía corrían y saltaban y luchaban y nadaban, pero lo hacían mucho mejor que sus antepasados. Brant era bueno en carreras de distancias cortas, y lograba finalizar tercero en los 100 metros. Su tiempo estaba justo sobre los 8 segundos, lo que no era demasiado bueno, pues el récord era menos de 7. A Brant le hubiera sorprendido mucho saber que hubo una época en la que nadie en el mundo podría haber alcanzado esa cifra. John se divertía mucho, tirando a jóvenes e incluso más grandes que él sobre el paciente césped, y cuando se sumaron los resultados de la mañana Chaldis tenía más puntos que cualquiera de los visitantes, aunque había sido primero en pocos eventos. Al acercarse el mediodía la multitud empezó a fluir como una ameba hacia el claro de los 5 robles, donde los sintetizadores moleculares habían estado trabajando desde las primeras horas, para cubrir cientos de mesas con comida. Se había invertido mucho talento en preparar los prototipos, reproducidos con absoluta fidelidad hasta el último átomo, pues aunque la mecánica de la producción de alimentos había cambiado completamente, el arte del chef sobrevivía aún, logrando incluso victorias en las cuales la naturaleza no participaba. La principal atracción de la tarde era un largo drama poético, un pastiche armado con considerable habilidad a partir de las obras de poetas cuyos mismos nombres estaban olvidados desde hacía siglos. Brant lo encontró aburrido, aunque algunos hermosos versos quedaron en su memoria. Pues las lluvias y ruinas del invierno han pasado. Y todas las estaciones de nieves y pecados. Brant conocía la nieve, y se alegraba de haberla dejado. El pecado, no obstante, era una palabra arcaica, fuera de uso desde hacía ya 3 o 4 mil años, pero que tenía una connotación siniestra y emocionante. No encontró a Irad ni casi hasta el crepúsculo, cuando había comenzado el baile. Por encima del valle ardían ahora unas luces flotantes, inundando los bosques de cambiantes dibujos azules, rojos y dorados. En grupos de dos, y tres, y luego en docenas y cientos, los bailarines salieron al gran óvalo del anfiteatro, y lo transformaron en un mar de alegres y giratorias formas. En esto, por lo menos, Brant podía vencer completamente a John, y se dejó arrastrar por la marea del puro goce físico. La música abarcaba todo el espectro de la cultura humana. En un momento el aire vibró con el latido de tambores que podían haber llamado desde alguna jungla primitiva cuando el mundo era joven, y poco después sutiles instrumentos electrónicos tejían intrincadas tapicerías de cuartos de tono. Las estrellas miraban pálidamente desde lo alto, cruzando el cielo, pero nadie las veía y nadie pensaba en el paso del tiempo. Brant bailó con muchas jóvenes antes de encontrar a Irad ni. Estaba muy hermosa, rebosante de alegría, y no demostraba ningún apuro en reunirse con él, cuando había tantos otros para elegir. Pero finalmente danzaron juntos en el remolino, y Brant sintió no poco placer pensando que John estaba quizá mirando con rabia desde lejos. Salieron del baile durante una pausa de la música, porque Irad ni anunció que estaba algo cansada. Eso a Brant le vino muy bien, y pronto estuvieron sentados bajo uno de los grandes árboles observando el flujo y reflujo de la vida alrededor, con la displicencia que aparece en momentos de completa tranquilidad. Fue Brant quien rompió el encanto. Era necesario y podía pasar mucho tiempo antes que apareciera otra oportunidad. Irad ni dijo coma ¿por qué me has estado evitando? Ella lo miró con ojos grandes e inocentes. Oh, Brant, respondió coma, que injusto eres. Sabes que eso no es cierto. Ojalá no fueras tan celoso, no puedes esperar que yo te siga todo el tiempo. Oh, está bien, dijo Brant débilmente, preguntándose si se estaría comportando como un tonto. Pero ahora que había comenzado podía seguir. Sabes, algún día tendrás que decidir entre nosotros. Si continúas postergándolo quizás te quedes sola como tus dos tías. Irad ni soltó una risa cantarina, y sacudió la cabeza, muy divertida por la idea que alguna vez podía ser vieja y fea. Aunque tú seas demasiado impaciente, replicó coma, creo que puedo confiar en John. Has visto lo que me regaló. No, dijo Brant, con el corazón oprimido. Pero qué poco observador eres. ¿No has notado este collar? Sobre el pecho, Irad ni llevaba gran cantidad de joyas, suspendidas de la nuca por una delgada cadena de oro. Era un pendiente muy fino, pero no tenía nada de especial, y Brant no perdió tiempo en decir eso. Irad ni sonrió misteriosamente, llevando los dedos hacia el cuello, instantáneamente el aire fue invadido por la música, que primero se mezcló con la del baile y luego la cubrió completamente. ¿Ves? Dijo orgullosamente coma, dondequiera que vaya ahora, tendré música conmigo. John dice que hay aquí tantos miles de horas de música que cuando se repita no lo sabré. ¿No es ingenioso? Quizás, dijo Brant de mala gana coma, pero no es exactamente nuevo. En otra época todos acostumbraban a llevarlo, hasta que no hubo silencio en parte alguna de la tierra y tuvieron que prohibirlos. Piensa que caos si todos lo tuviéramos. Enojada, Irad ni se apartó de él. Otra vez el mismo, siempre celoso de algo que tú no puedes hacer. ¿Qué me has dado tú donde haya la mitad del talento o la utilidad de esto? Me voy, y no trates de seguirme. Brant quedó boquiabierto mirando cómo ella se alejaba, desconcertado por la violencia de esa reacción. Luego la llamó. Irad ni, no quería. Pero ella ya se había ido. Brant salió del anfiteatro de muy mal humor. Racionalizar la causa del estallido de Irad ni no lo ayudaba en absoluto. Sus observaciones, aunque despechadas, eran ciertas, y a veces no hay nada más molesto que la verdad. El regalo de John era un juguete ingenioso pero trivial, interesante tan solo porque ahora era único. Todavía sentía rabia por algo que ella le había dicho. Que le había dado a Irad ni. Él no tenía más que las pinturas, y realmente no eran muy buenas. Ella no había mostrado ningún interés en esas pinturas cuando le ofreció algunas de las mejores, y fue muy difícil explicarle que no era un pintor de retratos y que preferiría no hacer un retrato suyo. Irad ni nunca había comprendido eso, y había sido muy delicado no herir sus sentimientos. A Brant le gustaba inspirarse en la naturaleza, pero nunca copiaba lo que veía. Cuando uno de sus cuadros estaba terminado, lo que sucedía a veces, el título era a menudo la única pista de la fuente de inspiración. La música del baile aún vibraba alrededor, pero Brant había perdido el interés. Ver a otras personas que se divertían era más de lo que podía soportar. Decidió alejarse de la multitud, y el único lugar apacible que pudo recordar, fue Río Abajo, donde terminaba la brillante alfombra de musgo fosforescente que atravesaba el bosque. Se sentó a la orilla del agua, tirando ramitas a la corriente y mirando cómo se alejaban Río Abajo. De vez en cuando pasaban por allí otros ociosos, pero generalmente iban en parejas y no le prestaban atención. Brant los miraba con envidia, y pensaba con amargura en el insatisfactorio estado de sus asuntos. Casi sería mejor, pensó, que Irad ni eligiera a John y acabara así con sus sufrimientos. Pero ella no parecía preferir a ninguno de los dos. Quizás simplemente se divertía a costa de ellos, como decía alguna gente, especialmente el viejo Johan, aunque también era probable que se sintiese de veras incapaz de elegir. Lo que faltaba, pensó Brant morosamente, era que uno de ellos hiciera algo realmente espectacular, imposible de igualar para el otro. —Hola —dijo una voz suave detrás de él. Brant volvió la cabeza y miró por encima del hombro. Una niña de unos ocho años lo miraba fijo, la cabeza ligeramente inclimada, como un gorrión curioso. —Hola —respondió Brant sin entusiasmo— ¿por qué no miras el baile? —¿Y tú por qué no estás allí? —replicó ella rápidamente. —Me siento cansado —dijo Brant esperando que esa fuera una excusa adecuada no deberías correr sola por ahí. Podrías perderte. —Estoy perdida —respondió la niña, feliz, sentándose en la orilla, a su lado me gusta. Brant se preguntó de qué aldea sería. Era una hermosa criatura, aunque habría sido más hermosa todavía con menos chocolate en la cara. —Parecía que la soledad de Brant había terminado. La niña lo miró con esa desconcertante franqueza que, quizás afortunadamente, rara vez sobrevive a la infancia. —Yo sé lo que te pasa —dijo súbitamente. —Sí —preguntó Brant con cortés escepticismo. —Estás enamorado. Brant dejó caer la rama que estaba a punto de tirar al río, y se volvió para mirar a su interlocutora. Ella lo observaba con una compasión tan solemne que toda la piedad que Brant sentía por sí mismo se deshizo de pronto en una carcajada. Eso pareció lastimar a la niña, y él se controló rápidamente. —¿Cómo te diste cuenta? —preguntó Brant con gran seriedad. —He leído sobre el asunto —replicó solemnemente Y. Una vez vi una película en la que había un hombre que bajaba al río y se sentaba allí igual que tú, y luego se arrojaba a él. Entonces se oía una música muy hermosa. Brant miró pensativamente a esa niña precoz, y se sintió aliviado del hecho que no perteneciera a su propia comunidad. —Lamento no poder arreglarlo de la música —dijo gravemente —pero de cualquier forma el río no es suficientemente hondo. —Lo es más lejos —fue la servicial respuesta. —Esto es tan solo un riachuelo, no crece hasta que deja los bosques. Lo vi desde el volador. —¿Cómo es allí? —preguntó Brant, agradecido porque la conversación hubiera tomado un giro más inocuo. —¿Llega al mar? La niña lanzó un disgustado resoplido, poco apropiado para una dama. —Claro que no, tonto. Todos los ríos de este lado de las colinas desembocan en el gran lago. Sé que es tan grande como un mar, pero el verdadero mar está del otro lado de las colinas. Brant sabía muy poco acerca de los detalles geográficos de su nuevo hogar, pero comprendió que la niña tenía razón. El océano estaba a menos de 30 kilómetros al norte, pero separado de ellos por una barrera de colinas bajas. 150 kilómetros tierra adentro se extendía el gran lago que llevaba vida a las tierras que habían estado desiertas antes que los ingenieros geólogos hubieran remodelado ese continente. La niña genio estaba haciendo un mapa con ramitas y explicando pacientemente esos asuntos a su perezoso alumno. —Aquí estamos nosotros, dijo coma, y aquí está el río, y las colinas, y el lago está allá junto a tu pie. El mar se extiende por aquí, y te contaré un secreto. ¿Qué es? Nunca lo adivinarías. Supongo que no. La voz de la niña se convirtió en un susurro confidencial. —Si sigues la costa, que no está muy lejos de aquí, llegarás a Sastar. Brandt trató de parecer impresionado, pero no lo logró. —Jamás escuchaste ese nombre, gritó la niña, profundamente desilusionada. —Lo lamento, replicó Brandt. Supongo que fue una ciudad, y oí hablar de ella en alguna parte. Pero existieron tantas, ¿sabes? Cartago y Chicago y Babilonia y Berlín. No puedo recordarlas a todas. Igual ya no existen. Sastar sí. Todavía está allí. —Bueno, algunas de las últimas todavía están en pie, más o menos, y la gente las visita a menudo. A unos 800 kilómetros de mi antiguo hogar hubo una vez una gran ciudad, llamada. —Sastar no es cualquier ciudad antigua —interrumpió la niña misteriosamente. Mi abuelo me contó, él estuvo allí. No ha sido arruinada en absoluto, y todavía está llena de cosas maravillosas que ya nadie tiene. Brandt sonrió para sí mismo. Las ciudades desiertas de la Tierra habían originado leyendas durante siglos. Haría cuatro, no, cerca de cinco mil años que había sido abandonadas a Sastar. Si sus edificios se mantenían aún en pie, seguramente ya no quedaba nada de valor en ellos. Parecía que el abuelo había estado inventando algunos cuentos de hadas para entretener a la criatura. Tenía toda la simpatía de Brandt. Sin advertir el escepticismo del muchacho, la niña siguió parloteando. Brandt le prestaba poca atención, intercalando un cortés sí o imagínate eso según la ocasión. De repente, silencio. Alzó los ojos y vio que su compañera observaba con gran disgusto la avenida de árboles que dominaba el paisaje. —Adiós —dijo la niña—, abruptamente tengo que esconderme en otra parte, ahí viene mi hermana. Se fue tan súbitamente como había llegado. Para su familia debe ser difícil cuidarla, pensó Brandt. Pero le había hecho un favor disipándole la melancolía. En pocas horas comprendió que había hecho mucho más que eso. Simon estaba apoyado contra la jamba de la puerta, mirando pasar la gente, cuando llegó Brandt buscándolo. El mundo aceleraba cuando tenía que pasar frente a la puerta de Simon, pues este era un conversador infatigable, y una vez que atrapaba a una víctima no había escape durante una hora o más. Era muy raro que alguien se dirigiera voluntariamente a sus garras, como Brandt ahora. El problema de Simon era que tenía una mente de primera clase, y era demasiado aragán para usarla. Quizás habría sido más afortunado si hubiera nacido en un siglo más enérgico, todo lo que había podido hacer en Chaldis era afilar el ingenio a costa de otra gente, ganando por eso más fama que popularidad. Pero era indispensable, pues constituía un almacén de conocimientos, en su mayor parte muy exactos. Simon comenzó Brandt sin preámbulos. Quiero aprender algo sobre esta región. Los mapas no me dicen mucho, son demasiado nuevos. ¿Qué había aquí en los viejos tiempos? Simon se rascó la áspera barba. No creo que fuera demasiado diferente. ¿A cuánto tiempo atrás te refieres? Oh, a la época de las ciudades. No había tantos árboles, por supuesto. Esta fue probablemente una zona agrícola utilizada para producir alimentos. ¿Viste la máquina de labranza que desenterraron cuando se construyó el anfiteatro? Debe haber sido muy antigua, ni siquiera era eléctrica. Sí, dijo Brandt impacientemente la vi. Pero dime algo sobre las ciudades de la región. De acuerdo con el mapa hubo un lugar llamado Sastar unos cientos de kilómetros al oeste, sobre la costa. ¿Sabes algo de eso? Ah, Sastar, murmuró Simon, haciendo tiempo a un lugar muy interesante, creo que incluso tengo una foto en alguna parte. Espera un momento, voy a ver. Simon desapareció dentro de la casa unos cinco minutos. En ese tiempo efectuó una búsqueda intensiva en la biblioteca, aunque un hombre de la época de los libros difícilmente lo hubiera adivinado. Todos los archivos que Chaldis poseía estaban en una caja fuerte metálica de un metro de largo, contenía, encerrado perpetuamente en moldes subatómicos, el equivalente a mil millones de volúmenes impresos. Casi todos los conocimientos de la humanidad, y toda la literatura sobreviviente, se escondían allí. No era un simple almacén de sabiduría, pues tenía una bibliotecaria. Simon hizo su pedido a la incansable máquina y, capa por capa, comenzó la búsqueda a través de una red casi infinita de circuitos. Llevó sólo una fracción de segundo localizar la información que necesitaba, pues había dado el nombre y la fecha aproximada. Entonces descansó bajo una suave autohipnosis, mientras las imágenes mentales le inundaban el cerebro. El conocimiento permanecería en su posesión unas pocas horas solamente el tiempo que lo necesitaba y luego se desvanecería. Simon no deseaba alborotar su bien organizado cerebro con minucias, y para él toda la historia del apogeo y la caída de las grandes ciudades era una digresión histórica sin importancia. Era un episodio interesante, aunque lamentable y pertenecía a un pasado irreparablemente muerto. Brandt esperaba pacientemente cuando salió Simon con aspecto de sabio. No pude encontrar ninguna foto, dijo mi mujer ha estado ordenando otra vez. Pero te diré lo que puedo recordar sobre Sastar. Brandt se instaló lo más cómodamente que pudo, era probable que tuviera que quedarse allí durante un tiempo. Sastar fue una de las últimas ciudades que construyó el hombre. Ya sabes que las ciudades aparecieron muy tarde en la cultura humana, hará unos 12.000 años. Crecieron en número e importancia durante varios miles de años, hasta que finalmente algunas alojaron a millones de personas. Es muy difícil para nosotros imaginar lo que debió haber sido vivir en lugares semejantes, desiertos de acero y piedra sin una brizna de césped en kilómetros. Pero eran necesarias antes que los transportes y las comunicaciones fueran perfeccionados, y las personas tenían que vivirlas unas cerca de las otras para llevar a cabo las complicadas operaciones de comercio y fabricación de las cuales dependían sus vidas. Las ciudades realmente grandes comenzaron a desaparecer cuando el transporte aéreo se volvió universal. La amenaza de ataque en aquellos días lejanos y bárbaros ayudó también a dispersarlas. Pero durante largo tiempo. Yo estudié la historia de ese periodo, interrumpió Brands, no muy verazmente sé todo sobre. Durante largo tiempo fueron muchas las ciudades pequeñas unidas por vínculos más bien culturales que comerciales. Tenían poblaciones de varios miles y duraron siglos luego de la muerte de las gigantes. Es por esa razón que Oxford y Princeton y Heidelberg todavía significan algo para nosotros, mientras que ciudades mayores no son más que nombres. Pero incluso esas estuvieron condenadas cuando la invención del integrador hizo posible que cualquier comunidad, por pequeña que fuese, pudiera fabricar sin esfuerzo lo que necesitaba para la vida civilizada. Sastar fue edificada cuando ya no había más necesidad, técnicamente, de ciudades, pero antes que la gente comprendiera que la cultura de las ciudades estaba llegando a su fin. Parece haber sido una obra de arte concebida y diseñada como un todo, y aquellos que la habitaron fueron en su mayoría artistas. Pero no duró mucho, lo que finalmente la mató fue el exodo. Simon cayó súbitamente, como si pensara con melancolía en aquellos siglos tumultuosos, cuando se había abierto el camino a las estrellas y el mundo se dividió en dos. A lo largo de ese camino se había ido la flor de la raza, dejando al resto detrás, y luego pareció que la historia había llegado a su fin en la Tierra. Durante mil años o más, los exiliados regresaron fugazmente al sistema solar, ansiosos de hablar sobre soles extraños y planetas lejanos, y del gran imperio que algún día abarcaría toda la galaxia. Pero hay abismos que ni siquiera las naves más veloces pueden cruzar, y un abismo semejante se estaba abriendo ahora entre la Tierra y sus errantes criaturas. Tenían cada vez menos en común. Las naves regresaban cada vez con menos frecuencia, hasta que por fin pasaron generaciones enteras entre las visitas del exterior. Simon no había oído de ninguna por lo menos durante los últimos 300 años. No era habitual tener que aguijonear a Simon para que hablara. Brandt señaló. De todas formas estoy más interesado en el lugar mismo que en su historia. ¿Crees que todavía está en pie? Estaba a punto de llegar a eso, dijo Simon, volviendo de sus sueños con un sobresalto por supuesto que sí, construían bien en esa época. ¿Pero por qué estás tan interesado, se puede saber? ¿Habrás desarrollado repentinamente una abrumadora pasión por la arqueología? Oh, creo que entiendo. Brandt comprendió la inutilidad de esconderle algo a un chismoso profesional como Simon. Tenía la esperanza, dijo a la defensiva, que todavía hubiera cosas allí que valiera la pena ir a buscar, incluso después de todo este tiempo. Quizás, dijo Simon, dubitativamente debo visitarla algún día. Está casi en la puerta. Pero como te las arreglarás. La aldea difícilmente te prestará un volador. Y no puedes ir caminando. Te llevaría por lo menos una semana llegar allí. Pero eso era exactamente lo que Brandt pensaba hacer. Como tuvo cuidado en señalar a casi todo el mundo en la aldea durante los días siguientes, una cosa no valía la pena si no se hacía de la forma difícil. No había nada como hacer una virtud de una necesidad. Brandt realizó los preparativos en un secreto sin precedentes. No deseaba ser demasiado explícito en cuanto a sus planes, por si alguna de las doce personas que tenía derecho a usar uno de los voladores de Chaldis decidía ver a Sastar primero. Que eso sucediese era naturalmente cuestión de tiempo, pero la febril actividad de los últimos meses había impedido ese tipo de exploraciones. Nada sería más humillante que entrar tambaleándose a Sastar luego de una semana de viaje, solo para ser fríamente saludado por un vecino que había hecho la excursión en 10 minutos. Por otro lado, era igualmente importante que la aldea en general, e Iradni en particular, comprendieran que estaba realizando un esfuerzo excepcional. Solo Simon sabía la verdad, y de mala gana aceptó callarse por el momento. Brandt esperaba haber distraído la atención de su objetivo verdadero, mostrando gran interés en el territorio al este de Chaldis, que también contenía varias reliquias arqueológicas de cierta importancia. Era sorprendente la cantidad de comida y equipo que se necesitaba para una ausencia de dos o tres semanas, y los primeros cálculos lo arrojaron a un estado de profunda tristeza. Durante un tiempo pensó incluso en pedir prestado un volador, pero seguramente su pedido sería rechazado, y eso frustraría la finalidad de la empresa. Y sin embargo casi le resultaba imposible llevar todo lo que necesitaba para la excursión. La solución hubiera sido obvia en una era menos mecanizada, pero Brandt tardó algún tiempo en pensarla. La máquina voladora había matado todas las formas de transporte por tierra salvo una, la más antigua y versátil de todas, la única que se perpetuaba a sí misma y se las podía arreglar muy bien, como lo había hecho ya antes, sin ayuda alguna de parte del hombre. Chaldis poseía seis caballos, un número más bien pequeño para una comunidad de ese tamaño. En algunas aldeas había más caballos que seres humanos, pero el pueblo de Brandt, viviendo en una región salvaje y montañosa, había tenido muy pocas oportunidades de hacer equitación. El mismo Brandt había montado a caballo solo dos o tres veces en su vida, por brevísimos periodos. El semental y las cinco yeguas estaban a cargo de Tregor, un hombrecillo que no tenía otro interés en la vida que los animales. No era uno de los intelectos sobresalientes de Chaldis, pero parecía muy feliz manejando su zoológico privado, el cual incluía perros de formas y tamaños diversos, un par de castores, varios monos, un cachorro de león, dos osos, un cocodrilo joven y otras bestias más comúnmente admiradas desde lejos. Solo una pena le oscurecía la vida, hasta el momento no había podido conseguir un elefante. Brandt encontró a Tregor, como lo esperaba, apoyado en la puerta de la dehesa. Con él estaba un extraño, que le fue presentado como un aficionado a los caballos de una aldea vecina. La curiosa similitud entre ambos hombres, desde la forma de vestirse hasta las mismas expresiones faciales, hacía esa explicación innecesaria. Siempre se siente un cierto nerviosismo frente a expertos innegables, y Brandt bosquejó su problema con cierta timidez. Tregor escuchó gravemente y calló largo rato antes de responder. Sí, dijo lentamente, apuntando el pulgar hacia las yeguas, cualquiera de ellas serviría, si supieras cómo manejarlas. Miró a Brandt con cierta duda. Son como seres humanos, ¿sabes? Si no les gustas no puedes hacer nada con ellos. Absolutamente nada, repitió el extraño, con evidente fruición. Pero podrías enseñarme a manejarlos. Quizás sí, quizás no. Recuerdo a un joven igual que tú que quería aprender a montar. Los caballos simplemente no lo dejaban acercarse. No les gustaba, y no pudimos hacer nada. Los caballos saben, intervino el otro oscuramente. Así es, agregó Tregor. Tienes que comprenderlos. Siendo así, no tienes por qué preocuparte. Después de todo había mucho que decir a favor de la menos temperamental máquina, pensó Brandt. No quiero montar, respondió con cierto temor. Solo quiero un caballo que lleve mi equipo. ¿El caballo se escondría a eso? El leve sarcasmo fue completamente desperdiciado. Tregor asintió solemnemente. Eso no sería problema, dijo. Todos dejarán que los lleves con un cabestro, todos menos Daisy. Nunca dejaría que la atrapases. Entonces piensas que podrías prestarme uno de los más dóciles, durante un tiempo? Tregor dio unos pasos, atormentado por dos deseos en conflicto. Estaba encantado del hecho que alguien quisiera usar sus amadas bestias, pero temía que pudieran sufrir algún daño. Todo perjuicio que pudiera sobrevenir a Brandt era de importancia secundaria. Bueno, comenzó, inseguro coma, es un poco delicado en este momento. Brandt miró las yeguas con más detenimiento, y comprendió por qué. Solo una estaba acompañada por un potrillo, pero era obvio que esa deficiencia sería corregida pronto. Aquí había otra complicación que no había previsto. ¿Cuánto tiempo estarás afuera? Pregunto Tregor. Tres semanas como máximo, quizás solo dos. Tregor hizo unos rápidos cálculos ginecológicos. Entonces puedes llevarte a Sunbeam, decidió no te creará problemas, es el animal más bueno que he tenido. Muchas gracias, dijo Brandt prometo que la cuidaré. Te importaría presentarnos. No veo por qué debo hacer esto, refunfuñollón, de buen humor, mientras ajustaba las cestas sobre las suaves ancas de Sunbeam coma, ya que ni siquiera me dices a dónde vas o qué esperas encontrar. Brandt no podría haber respondido a la última pregunta aunque hubiera querido. En los momentos más racionales sabía que no habría nada de valor en Shastar. Además, era difícil pensar en algo que su pueblo no poseyera ya, o que no pudiera obtener instantáneamente si lo deseaba. Pero la excursión misma sería la prueba la más convincente que pudo concebir de su amor por Irani. No había duda que ella estaba muy impresionada por sus preparativos, y él subrayó los peligros que estaba a punto de enfrentar. Sería muy incómodo dormir a campo raso, y tendría una dieta muy monótona. Hasta podía perderse y no volver a ser visto. ¿Y si todavía existieran bestias salvajes, peligrosas, en las colinas o en los bosques? El viejo Johan, a quien no le interesaban las tradiciones históricas, protestó, era indigno que un herrero tuviera algo que ver con un sobreviviente tan primitivo como un caballo. A causa de eso Sambin lo mordió delicadamente, con gran habilidad y precisión, mientras él se inclinaba para examinar las herraduras. Pero Johan confeccionó rápidamente un juego de canastas, en las que Brand podría colocar todo lo que necesitaba para el viaje, incluso los materiales de dibujo, de los cuales no quiso separarse. Tregor lo asesoró en lo que se refería a los detalles técnicos del arnés, mostrando antiguos prototipos que consistían principalmente en cuerdas. Todavía era de mañana temprano cuando terminaron los preparativos. Brand quiso que la partida fuera lo más discreta posible, y el éxito completo lo mortificó un poco. Solo Johan e Iradni fueron a despedirlo. Caminaron en pensativo silencio hasta el fin de la aldea y atravesaron el delgado puente metálico que cruzaba el río. Entonces Johan dijo ásperamente. Bueno, no vayas a romperte el pescuezo. Le dio un apretón de manos y se fue, dejándolo solo con Iradni. Fue un hermoso gesto, y Brand lo apreció. Aprovechando las preocupaciones del amo, Sambin comenzó a masticar ruidosamente entre los largos pastos de la ribera. Brand se balanceó torpemente sobre los pies. Luego dijo sin entusiasmo. Supongo que será mejor que me vaya. ¿Cuánto tiempo estarás afuera? Preguntó Iradni. No llevaba el regalo de John, quizás ya se había cansado de usarlo. Brand así lo esperaba, luego comprendió que con la misma velocidad podría perder interés en lo que le trajera al regreso. Oh, un par de semanas, si todo marcha bien, añadió oscuramente. Ten cuidado, dijo Iradni, algo preocupada y no hagas nada imprudente. Trataré, respondió Brand, sin hacer todavía ningún movimiento para partir coma, pero a veces hay que arriesgarse. Esa desarticulada conversación podría haber durado mucho más si no hubiera intervenido Sambin. Brand recibió un súbito tirón en el brazo, y fue arrastrado a un trote veloz. Había recobrado el equilibrio e iba a despedirse cuando Iradni se acercó corriendo, le dio un gran beso y desapareció hacia la aldea antes que él se hubiera recuperado. Cuando Brand ya no podía verla, Iradni caminó más lentamente. John todavía iba muy adelante, pero no trató de alcanzarlo. La invadía un extraño sentimiento de solemnidad, fuera de lugar en esa mañana de primavera. Era muy agradable ser amada, pero tenía sus desventajas y se pensaba más allá del momento inmediato. Por un instante Iradni se preguntó si habría sido justa con John, con Brand, aún consigo misma. Alguna vez tendría que decidirse, no podía posponerlo indefinidamente. Sin embargo le resultaba imposible, aunque se jugara la vida en ello, decidiera cuál de los muchachos prefería, y tampoco sabía si llamaba a alguno de los dos. Nadie le había dicho, y ella todavía no lo había descubierto, que cuando hay que preguntarse estoy realmente enamorada, la respuesta siempre es no. Más allá de Chaldis, el bosque se extendía unos 8 kilómetros al este, luego se perdía en la gran llanura que atravesaba el resto del continente. 6.000 años atrás ese territorio había sido uno de los mayores desiertos del mundo, y su transformación constituyó uno de los primeros logros de la era atómica. Brand se proponía ir hacia el este hasta salir del bosque, y luego doblar hacia las tierras altas del norte. De acuerdo con los mapas había habido una vez una ruta a lo largo del espinazo de las colinas, que unía a todas las ciudades de la costa formando una cadena que terminaba en Sastar. Debía ser fácil seguir los rastros de esa ruta, aunque Brand no esperaba que hubiese sobrevivido a los siglos mucho de la carretera. Se mantenía cerca del río, esperando que no hubiera cambiado su curso desde que se habían hecho los mapas. Era su guía y también su camino a través del bosque, cuando el bosque era muy espeso, él y Sandbin podían siempre vadear el agua poco profunda. Sandbin cooperaba mucho, no había pasto allí que la distrajera, de modo que se afanaba metódicamente sin necesidad de empujarla demasiado. Después del mediodía los árboles comenzaron a escasear. Brand llegó a la frontera que, siglo tras siglo, había marchado a través de las tierras que el hombre ya no deseaba conservar. Poco después el bosque quedó atrás, y salió a la llanura abierta. Confirmó su posición en el mapa, y notó que los árboles habían avanzado una distancia apreciable hacia el este desde que aquel fuera dibujado. Pero había una ruta claramente marcada hacia el norte por las colinas bajas, a lo largo de las cuales corría la antigua carretera, y debería poder alcanzarlas antes del anochecer. A esta altura aparecieron ciertas dificultades de naturaleza técnica. Sandbin, al encontrarse rodeada del más apetitoso pasto que viera en mucho tiempo, se detenía cada tres o cuatro pasos para arrancar un bocado. Como Brand iba sujeto a la brida por una cuerda más bien corta las sacudidas casi le dislocaban el brazo. Alargar la cuerda empeoró aún más las cosas, porque entonces ya no tenía control. A Brand le gustaban mucho los animales, pero pronto estuvo claro que Sandbin simplemente se aprovechaba de su bondad. Lo soportó durante un kilómetro, y luego fue hacia un árbol que parecía tener ramas particularmente finas y flexibles. Sandbin miró cautelosamente desde el rabillo de sus límpidos ojos marrones como él cortaba una varilla fina y elástica y la sujetaba ostentosamente del cinturón. Entonces echó a andar tan velozmente que Brand apenas pudo seguirla. Como decía Tregor, era una bestia muy inteligente. La cadena de colinas que era el primer objetivo de Brand tenía menos de 700 metros de altura, y el declive era muy suave. Pero había numerosas colinas y valles menores que atravesar camino a la cima, y era casi de noche cuando llegaron al punto más alto. Al sur, Brand podía ver el bosque que habían atravesado y que ya no le ponía más obstáculos. Chaldis estaba en el medio, aunque solo tenía una idea aproximada de su ubicación. Le sorprendió no poder distinguir los grandes claros que había hecho su pueblo. Hacia el sudeste, la llanura se extendía sin fin, un llano mar de césped manchado de bosquecillos. Cerca del horizonte Brand vio unos puntos diminutos y móviles y pensó en una gran manada de animales salvajes. Hacia el norte, a solo 20 kilómetros, bajando el largo declive y del otro lado de las tierras bajas, estaba el mar. Parecía casi negro a la luz del crepúsculo, excepto donde unos minúsculos rompientes lo manchaban de espuma. Antes de la caída de la noche Brand encontró un hueco al abrigo del viento, ancló a Sambima un vigoroso arbusto y plantó la pequeña carpa que el viejo Johan había inventado para él. En teoría esta era una operación muy simple, pero como mucha gente había descubierto antes, podía probar a fondo la destreza y la paciencia. Por fin todo estuvo listo, y se instaló para pasar la noche. Hay cosas que nadie, por más inteligente que sea, puede anticipar, y que solo pueden ser aprendidas por la amarga experiencia. ¿Quién hubiera imaginado que el cuerpo humano era tan sensible a la casi imperceptible inclinación del suelo? Más incómodas aún eran las minúsculas diferencias térmicas entre un punto y otro, ocasionadas quizás por las corrientes de aire que parecían moverse libremente a través de la carpa. Brand podría haber soportado una temperatura más o menos uniforme, pero las imprevistas variaciones lo enloquecían. Una docena de veces despertó del espasmódico sueño, o así le pareció, y hacia el alba su estado de ánimo había alcanzado el punto más bajo. Se sentía desgraciado y aterido como si no hubiera dormido bien durante días, y no habría sido necesaria mucha persuasión para hacerle abandonar toda la empresa. Estaba dispuesto, y lo hubiera hecho con gusto, a enfrentar peligros por la causa del amor, pero el lumbago era algo muy diferente. Las incomodidades de la noche fueron pronto olvidadas en la gloria del nuevo día. En las colinas el aire fresco tenía un dejo a sal, que llegaba en el viento del mar. El rocío lo cubría todo, colgando espeso de cada brizna de césped, pero pronto sería destruido, cuando subiese el sol. Era bueno estar vivo, era mejor ser joven, y mejor aún estar enamorado. Echaron a andar y enseguida llegaron a la carretera. Brandt no la había encontrado antes porque estaba más abajo en el declive que llevaba al mar, y él esperaba encontrarla en la cima de la colina. Estaba soberbiamente construida, y los milenios casi no la habían tocado. La naturaleza había tratado vanamente de destruirla, aquí y allá había logrado enterrar unos pocos metros con un ligero manto de tierra, pero luego sus siervos se habían vuelto en su contra, y el viento y la lluvia la habían limpiado de nuevo. En una gran banda ininterrumpida, bordeando la orilla del mar, más de 1500 kilómetros, la carretera todavía unía las ciudades que el hombre amara en su infancia. Era una de las grandes carreteras del mundo. Una vez había sido sólo una senda por la cual las tribus salvajes bajaban al mar para trocar con astutos mercaderes de ojos brillantes, venidos de tierras lejanas. Luego había conocido amos nuevos y más exigentes, los soldados de un poderoso imperio habían dado forma a la carretera a lo largo de las colinas, con tanta destreza que el recorrido que le dieron permaneció inalterado a través de los siglos. La habían pavimentado con piedras, para que sus ejércitos pudieran moverse más rápidamente que cualquiera de los ejércitos que el mundo había conocido, y a lo largo de la carretera sus legiones habían sido arrojadas como centellas a la ciudad cuyo nombre llevaban. Siglos después, esa ciudad los había llamado en su agonía, y la carretera había descansado entonces durante 500 años. Pero habría aún otras guerras, bajo las banderas de la media luna, los ejércitos del profeta se lanzarían hacia occidente, sobre la cristiandad. Siglos más tarde todavía, la marea de los últimos y mayores conflictos se presentaría aquí, cuando monstruos de acero chocaron en el desierto, y del mismo cielo se derramó la muerte. Los centuriones, los paladines, las divisiones acorazadas, incluso el desierto, todo desapareció. Pero la carretera permanecía, pues de todas las creaciones humanas era la más dura lera. Demasiados siglos había soportado cargas, y ahora, a lo largo de sus 1500 kilómetros, no llevaba más tránsito que un muchacho y un caballo. Brandt siguió la carretera durante tres días, manteniéndose siempre a la vista del mar. Se había acostumbrado a las pequeñas incomodidades de la existencia nómada, y las noches ya no le resultaban intolerables. El tiempo era perfecto, días largos, cálidos, y noches templadas. Pero el encanto desaparecería pronto. En la tarde del cuarto día calculó que estaba a menos de 8 kilómetros de Sastar. La carretera se alejaba ahora de la costa, para evitar un gran promontorio que asomaba hacia el mar. Más allá estaba la protegida bahía a lo largo de la cual habían construido la ciudad, después de las tierras altas, la carretera doblaba hacia el norte, trazando una gran curva y bajando sobre Sastar desde las colinas. Cerca del crepúsculo Brandt comprendió que no podía esperar ver su objetivo durante el día. El tiempo empeoraba, y amenazadoras nubes se acumulaban velozmente desde el oeste. Ahora caminaría cuesta arriba pues la carretera subía lentamente después de cruzar el último cerro coma en las garras de un ventarrón. Si hubiera encontrado un lugar protegido habría acampado, pero a sus espaldas la colina estaba desnuda varios kilómetros, y la única salida era seguir adelante. Frente a él, a lo lejos, sobre la cima misma del cerro, algo chato y oscuro se dibujaba en el cielo. La esperanza de encontrar protección alentó a Brandt. Sambim, la cabeza baja contra el viento, se afanaba a su lado con igual determinación. Estaban todavía a un kilómetro de la cumbre cuando comenzó a caer la lluvia, primero en fuertes gotas, luego en cantidades cegadoras. Solo se veía a unos pocos pasos, y eso cuando uno podía abrir los ojos en la atormentadora lluvia. Brandt estaba tan mojado que ya ninguna humedad más podía incomodarlo, tan empapado estaba que el continuo aguacero le producía un placer casi masoquista. Pero el esfuerzo físico de luchar contra el ventarrón lo estaba agotando rápidamente. Parecía que habían pasado siglos cuando la carretera se niveló y supo que había llegado a la cumbre. Esforzó los ojos en la oscuridad y pudo ver, no muy lejos, una gran forma oscura, que confundió con un edificio. Aunque estuviera en ruinas, aquello podía protegerlo de la tormenta. La lluvia comenzó a disminuir mientras él se acercaba al objeto, arriba, las nubes se apartaban dejando pasar la última luz del cielo occidental. Eso fue suficiente para mostrar a Brandt que lo que estaba delante suyo no era un edificio sino una gran bestia de piedra, agazapada en la cumbre de la colina, mirando fijamente el mar. No tenía tiempo de examinarla con más detenimiento, y rápidamente clavó la carpa al abrigo, lejos del alcance del viento que todavía bramaba furioso. Después de secarse se preparó la comida. La oscuridad era completa. Durante un rato descansó en aquel oasis pequeño y cálido, en el estado de dichoso agotamiento que sigue a un duro y exitoso esfuerzo. Luego se animó, tomó una antorcha y salió a la noche. La tormenta había alejado las nubes, y las estrellas brillaban en la noche. Al oeste se ponía una delgada luna creciente, siguiendo los pasos del sol. Al norte Brandt presentía la insomne presencia del mar. Abajo, en la oscuridad, estaba Sastar, siempre golpeada por las olas. Pero por más que esforzó los ojos no pudo ver nada. Caminó a lo largo de los flancos de la gran estatua, examinando el trabajo de albañilería a la luz de su antorcha. Era una construcción uniforme, sin interrupciones de junturas o grietas, y aunque manchada y descolorida por el tiempo no mostraba signos de deterioro. Era imposible adivinar la edad de aquella mole, podía ser más vieja que Sastar, o podía haber sido construida hacía sólo unos siglos. No había forma de adivinarlo. El penetrante haz blanco azulado de la antorcha revoloteó sobre los húmedos y resplandecientes costados, y descansó sobre el gran rostro calmo y los ojos vacíos. Se lo podría describir como un rostro humano, pero después no había palabras. Ni hombre ni mujer, a primera vista parecía indiferente a todas las pasiones de la humanidad. Luego Brandt vio que las tormentas de los siglos habían dejado sus huellas. Incontables gotas de lluvia habían recorrido las duras mejillas, hasta marcar unas lágrimas olímpicas. Lágrimas, quizás, por la ciudad cuyo nacimiento y muerte parecían ahora igualmente remotos. Brandt estaba tan cansado que cuando despertó el sol ya estaba alto. Durante un rato permaneció inmóvil en la media luz, mientras recuperaba los sentidos y recordaba dónde estaba. Luego se levantó y salió parpadeando hacia la luz del día, protegiendo los ojos del resplandor. La esfinge parecía más pequeña que durante la noche, aunque seguía siendo impresionante. Brandt vio por primera vez que era de color, de un rico y otoñal dorado, un color no natural en una roca. Por eso comprendió que no pertenecía, como había sospechado, a una cultura prehistórica. Había sido construida por la ciencia a partir de alguna sustancia sintética inquebrantable, y Brandt adivinó que la creación de aquello debía estar a medio camino entre él y el fabuloso original que la había inspirado. Lentamente, medio asustado de lo que podía descubrir, dio la espalda a la esfinge y miró al norte. La colina descendía, y la carretera seguía el pronunciado declive, como impaciente de saludar al mar. Y allá al final estaba Sastar. Recibía el sol y lo reflejaba teñido de todos los colores que habían soñado sus arquitectos. Los espaciosos edificios, alineados a lo largo de las amplias calles, parecían no tocados por el tiempo. La gran banda de mármol que contenía el mar estaba intacta. Los parques y jardines, aunque cubiertos de malezas, no eran junglas todavía. La ciudad seguía la curva de la bahía unos tres kilómetros, y se estiraba un kilómetro tierra adentro. Según las normas del pasado era bastante pequeña, pero a Brandt le pareció enorme, un laberinto inextricable de calles y plazas. Luego comenzó a discernir la oculta simetría de su diseño, a distinguir las principales avenidas, y a comprender el talento con que sus constructores habían evitado la monotonía y la discordia. Durante largo rato Brandt permaneció inmóvil en la cumbre, consciente sólo del milagro que se extendía ante sus ojos. Estaba sólo en ese paisaje, una figura diminuta y humilde ante las conquistas de hombres más grandiosos. La sensación de historia, de visión de la larga cuesta que el hombre había escalado tan trabajosamente durante un millón de años o más, era casi abrumadora. En ese momento a Brandt le pareció que desde la cima miraba sobre el tiempo y no sobre el espacio, y en sus oídos susurraban los vientos de la eternidad que soplaban hacia el pasado. Sandbin parecía muy nerviosa cuando llegaron a los suburbios de la ciudad. En toda su vida no había visto nada parecido y Brandt no podía evitar compartir ese desasosiego. Por menos imaginativo que uno sea, siempre hay algo siniestro en edificios que han estado abandonados durante siglos, y los de Sastar habían estado vacíos durante casi 5.000 años. La carretera corría recta como una flecha entre dos altos pilares de metal blanco, como la Esfinge, estaban manchados pero intactos. Brandt y Sandbin pasaron bajo los silenciosos guardianes y se encontraron ante un edificio largo y chato que debió haber servido como punto de recepción a los visitantes. Desde la distancia parecía que Sastar había sido abandonada tan sólo el día anterior, pero ahora Brandt veía mil signos de desolación y descuido. La colorida piedra de los edificios estaba manchada con la pátina de los hilos, las ventanas bostezaban con ojos de calavera, aquí y allá había fragmentos de vidrio milagrosamente preservados. Brandt ató a Sandbin fuera del primer edificio y caminó hacia la entrada, atravesando la alfombra de escombros y suciedad. No había puerta, si es que alguna vez había existido, y pasó bajo el arco alto y abovedado entrando en una sala que parecía extenderse a lo largo de toda la estructura. A intervalos regulares, se abrían puertas a otras salas, y allá adelante una amplia escalera subía al único piso. Le llevó casi una hora explorar el edificio, y cuando se fue estaba tremendamente deprimido. Su cuidadosa búsqueda no reveló nada. Todos los cuartos, grandes y pequeños, estaban completamente vacíos. Se había sentido como una hormiga caminando sobre los huesos de un esqueleto perfectamente limpio. Afuera, a la luz del sol, se reanimó un poco. Ese edificio había sido quizá sólo una oficina administrativa, y nunca había contenido otra cosa que archivos y máquinas de información. En otros lugares de la ciudad las cosas podían ser diferentes. Aún así, la magnitud de la búsqueda lo aterraba. Lentamente caminó hacia el paseo peatonal, recorriendo las amplias avenidas, admirando las altas fachadas de los edificios. Cerca del centro de la ciudad encontró uno de los muchos parques. Aunque cubierto de malezas y arbustos, todavía había considerables extensiones de césped, y decidió dejar allí a Sambin mientras continuaba sus exploraciones. No era probable que se alejara mientras tuviera que comer. El parque era tan apacible que le costó dejarlo para sumergirse otra vez en la desolación de la ciudad. Había plantas diferentes a todas las que conocía. Eran las descendientes silvestres de las que el pueblo de Shastar había plantado siglos atrás. De pie entre las hierbas altas y las flores desconocidas, Brandt escuchó por primera vez, traspasando la quietud de la mañana, el sonido que siempre asociaría con Shastar. Venía del mar, y aunque nunca lo había oído antes, llevó a su corazón una dolorosa sensación de reconocimiento. Donde ahora no sonaban otras voces, las solitarias gaviotas gritaban todavía tristemente sobre las olas. Era claro que se necesitarían muchos días para hacer un simple examen superficial de la ciudad, y la primera cosa que había que hacer era encontrar dónde vivir. Brandt dedicó varias horas a buscar el distrito residencial, hasta que comenzó a comprender que en Shastar había algo muy raro. Todos los edificios que visitaba estaban, sin excepción, concebidos para el trabajo, la diversión o fines similares. Pero ninguno había sido concebido para ser habitado. La solución se le ocurrió lentamente. Cuando comenzó a conocer la distribución de la ciudad notó que en casi todas las esquinas había estructuras bajas, de un solo piso, casi idénticas. Eran circulares u ovales, y tenían muchas aberturas que permitían entrar desde todas direcciones. Cuando Brandt se metió por una de ellas, se encontró frente a una fila de puertas metálicas, cada una con una hilera de lámparas indicatorias a su lado. Y así supo dónde había vivido el pueblo de Shastar. Al principio, la idea de casas subterráneas le produjo repulsión. Luego superó el prejuicio, y comprendió que todo eso era muy razonable e inevitable. No había necesidad de atiborrar la superficie ni de tapar la luz del sol con edificios diseñados para los simples procesos mecánicos de comer y dormir. Poniendo todo eso bajo tierra, el pueblo de Shastar había podido construir una ciudad noble y espaciosa, manteniéndola sin embargo tan pequeña que podía ser recorrida en una hora. Los ascensores no funcionaban, naturalmente, pero había escaleras de emergencia que bajaban a la oscuridad. Alguna vez todo ese mundo subterráneo debió haber sido de una luminosidad cegadora, pero Brandt dudó antes de bajar los escalones. Tenía la antorcha pero nunca antes había estado bajo tierra, y le horrorizaba la idea de perderse en alguna de las catacumbas subterráneas. Luego se encogió de hombros y comenzó a descender. Después de todo no había peligros y tomaba las precauciones más elementales. Y aunque se perdiera, había cientos de otras salidas. Descendió al primer nivel y se encontró ante un largo y amplio corredor que se extendía hasta donde penetraba el rayo de luz. A ambos lados había hileras de puertas numeradas, y Brandt probó casi una docena antes de encontrar una que se abriera. Lenta, casi reverentemente, entró en el pequeño hogar. Estaba limpio y ordenado, pues no había polvo o suciedad que pudiera asentarse allí. Los cuartos, hermosamente proporcionados, carecían de muebles. Luego de un siglo de éxodo, no había quedado nada de valor. Algunos accesorios semipermanentes se encontraban aún en su sitio, el distribuidor de alimentos, con su familiar dial selectivo, era tan notablemente parecido al de su propio hogar que su visión casi aniquiló los siglos. El dial giraba todavía, aunque rígidamente, y de haber aparecido una comida en la cámara de materialización casi no se hubiera sorprendido. Brandt exploró otros hogares antes de regresar a la superficie. Aunque no encontraba nada de valor sentía un creciente parentesco con la gente que había vivido allí. Sin embargo todavía los consideraba inferiores, pues el hecho que ellos habitaran una ciudad por hermosa y espléndidamente diseñada que fuera coma significaba para Brandt un símbolo de barbarie. En el último hogar que visitó había un cuarto vívidamente coloreado, con un fresco de animales danzantes alrededor de las paredes. Las pinturas eran de un humor que debió haber deleitado los corazones de los niños. Brandt examinó las pinturas con interés, pues era la primera obra de arte representativo que encontraba en Sastar. Estaba a punto de marcharse cuando notó una diminuta pila de polvo en un rincón del cuarto, y al inclinarse a mirarse encontró con los fragmentos todavía reconocibles de una muñeca. No quedaba nada sólido, salvo unos pocos botones de color, que se convirtieron en polvo cuando los levantó en las manos. Se preguntó por qué esa triste reliquia habría sido abandonada por su dueña, luego salió en puntas de pie a la superficie y a las calles solitarias pero luminosas. Nunca más volvió a la ciudad subterránea. Hacia el atardecer regresó al parque para ver si Sambin no había cometido diabluras, y se dispuso a pasar la noche en una de las casitas diseminadas en los jardines. Allí, entre flores y árboles, casi podía imaginar que estaba otra vez en su casa. Durmió mejor que nunca desde que había abandonado Chaldis, y por primera vez en muchos días sus últimos pensamientos no fueron para Iradni. La magia de Sastar ya estaba trabajando en su mente, la infinita complejidad de la civilización que había simulado despreciarlo estaba cambiando más velozmente de lo que imaginaba. Cuanto más se quedara en la ciudad más se alejaría del muchacho ingenuo aunque seguro de sí mismo que entrara en ella tan solo unas horas antes. El segundo día confirmó las impresiones del primero. Sastar no había muerto en un año, ni siquiera en una generación. Su pueblo se había ido lentamente cuando se desarrollaron nuevas formas sociales cuan antiguas ahora y la humanidad regresó a las colinas y los bosques. No habían dejado nada atrás, salvo esos monumentos de mármora una forma de vida desaparecida para siempre. Si hubiera quedado algo de valor los miles de exploradores curiosos que la habían visitado en los 50 siglos transcurridos ya se lo habrían llevado. Brandt encontró muchos rastros de sus predecesores, sus nombres estaban tallados en las paredes, por toda la ciudad, pues este es un tipo de inmortalidad que los hombres nunca han podido resistir. Por fin, cansado de la infructuosa búsqueda, bajó a la costa y se sentó en el ancho rompeolas. El mar, pocos centímetros debajo, estaba completamente sereno y era de un azul cerúleo. Estaba tan límpido y tranquilo que se veían los peces nadando en la profundidad, en un lugar vio los restos de un buque, tendido de costado mientras las algas marinas ondeaban como largos cabellos verdes. Sin embargo, pensó, debe haber ocasiones en las que las olas truenan sobre estas paredes macizas. Pues detrás suyo, el ancho parapeto estaba cubierto de una espesa alfombra de piedras y conchas, lanzadas allí por los ventarrones de los siglos. La paz de la escena le dio una lección inolvidable, comprendió la futilidad de la ambición que lo rodeaba. Desapareció así todo sentimiento de desilusión o fracaso. Aunque Sastar no le había dado nada de valor material Brandt no se quejaba del viaje. Sentado allí, en el muelle, de espaldas a la tierra, los ojos deslumbrados por el azul cegador, se sentía alejado de los viejos problemas, y recordaba sin dolor, con desapasionada curiosidad, todos los pesares y la ansiedad que lo habían angustiado los últimos meses. Volvió lentamente a la ciudad, luego de caminar un rato a lo largo del mar, y regresó por una nueva ruta. Pronto se halló ante un gran edificio circular, cuyo techo era una baja cúpula de algún material traslúcido. Miró el edificio con poco interés, pues estaba emocionalmente exhausto, y decidió que probablemente era otro teatro u otra sala de conciertos. Casi había pasado la entrada cuando algún oscuro impulso lo desvió, y atravesó el abierto umbral. Adentro la luz se filtraba por el techo con tanta facilidad que Brandt casi tuvo la impresión de estar al aire libre. Todo el edificio estaba dividido en numerosos salones, cuya finalidad comprendió con súbita emoción. Los delatores rectángulos sin color mostraban que las paredes habían estado una vez cubiertas de cuadros, era posible que hubiera quedado alguno. Brandt, todavía seguro en su sentimiento de superioridad, no esperaba impresionarse demasiado, y por eso el golpe fue enorme. La llamarada de color a lo largo de toda la gran pared lo sacudió como una fanfarria de trompetas. Durante un momento quedó paralizado en el umbral, incapaz de comprender el significado de lo que veía. Luego, lentamente, comenzó a desenredar los detalles del tremendo e intrincado mural que tan súbitamente había explotado ante su vista. Tenía casi 30 metros de largo, y era sin comparación alguna la cosa más hermosa que Brandt había visto en su vida. Sastar lo había asustado y abrumado y sin embargo, extrañamente, aquella tragedia no lo había conmovido. Pero esto le golpeaba directamente el corazón, y hablaba un lenguaje que él podía entender, entonces los últimos vestigios de su condescendencia hacia el pasado se dispersaron como hojas en un ventarrón. Los ojos se movían naturalmente de izquierda a derecha recorriendo la pintura, para seguir la curva de tensión hasta su momento de clímax. A la izquierda estaba el mar, de un azul tan profundo como el agua que golpeaba a Sastar. Y una flota de extrañas naves, conducidas por hileras de bancos de remos y por ondulantes velas, se esforzaba por llegar a la tierra distante. La pintura no sólo cubría kilómetros de espacio sino quizá años de tiempo. Ahora las naves habían llegado a la costa, y allí, en la vasta llanura, acampaba un ejército, los muros de la ciudad fortaleza que estaba sitiando en pequeñecían las banderas y las tiendas y los carros. Los ojos escalaban esos muros todavía inviolados y se posaban, como estaba calculado, en la mujer que miraba desde allí arriba al ejército que la había seguido a través del océano. Inclinada hacia delante para escudriñar las murallas, el viento jugaba con su pelo, envolviéndole la cabeza en una niebla dorada. Se leía en su rostro una tristeza tan profunda que ninguna palabra podía expresar, pero que sin embargo no afectaba aquella increíble belleza, una belleza que mantuvo a Brandt hechizado durante largo tiempo, impidiéndole apartar los ojos. Cuando finalmente lo logró, siguió la mirada de la mujer bajando los muros aparentemente inexpugnables, hasta el grupo de soldados que trabajaba bajo su sombra. Los soldados estaban reunidos alrededor de algo tan reducido por la perspectiva que pasó un tiempo antes que Brandt comprendiera de qué se trataba, era una imagen inmensa de un caballo, montado sobre ruedas para moverlo fácilmente. No le recordó nada a Brandt, que rápidamente volvió a la solitaria figura del muro. Ahora veía que esa figura era el eje alrededor del cual estaba balanceado todo el gran dibujo. Pues mientras sus ojos recorrían la pintura, llevándolo al futuro, se encontraba con almenas en ruinas, el humo de la ciudad incendiada manchando el cielo, y la flota volviendo a su hogar, cumplida la misión. Brandt se quedó allí hasta que casi no podía ver por la falta de luz. Desaparecido el impacto inicial, examinó la gran pintura más atentamente, y buscó en vano la firma del artista. También buscó algún encabezamiento o título, pero estaba claro que no lo había habido nunca, quizás porque la historia era demasiado conocida y no hacía falta. En los siglos intermedios, sin embargo, algún otro visitante arañó dos líneas de poesía en la pared. Es este el rostro que lanzó mil barcos e incendió las torres de Illium. Illium. Era un nombre extraño y mágico, pero no significaba nada para él. Se preguntó si pertenecería a la historia o a la fábula, sin saber cuántos antes que él habían luchado con el mismo problema. Al salir a la luz crepuscular, todavía llevaba en los ojos esa triste, etérea belleza. Quizás si Brandt no hubiera sido un artista, y no hubiera estado tan susceptible, la impresión no lo habría abrumado tanto. Sin embargo, esa era la sensación que el desconocido maestro había pretendido crear, como el Fénix, con las cenizas de una gran leyenda. Había capturado, y la mostraba a los siglos futuros, esa belleza cuyo servicio es la finalidad de la vida, y su única justificación. Brandt se quedó un largo rato sentado bajo las estrellas, mirando cómo se hundía la luna creciente tras las torres de la ciudad, y acosado por preguntas cuya respuesta no sabría nunca. Todos los otros cuadros de la galería habían desaparecido, estarían tan esparcidos que era inútil buscarlos, no sólo en todo el mundo sino en todo el universo. ¿Cómo serían, comparados con la única obra de genio que ahora debía representar para siempre el arte de Shastar? Brandt volvió a la mañana, luego de una noche de sueños extraños. En su mente se había formado un plan tan descabellado y ambicioso que al principio trató de no tomarlo muy en serio, pero no lo dejaba en paz. Casi de mala gana armó el pequeño caballete plegable y preparó las pinturas. Había encontrado en Shastar una cosa que era al mismo tiempo única y hermosa. Quizás tuviera el talento de llevar un debílico de esa cosa de vuelta a Chaldis. Era imposible, por supuesto, copiar más que un fragmento del gran fresco, pero el problema de la selección era fácil. Aunque nunca había intentado un retrato de Iradni, ahora pintaría una mujer que, si de veras había existido, era polvo desde hacía 5.000 años. Varias veces se detuvo a considerar esa paradoja, y al final pensó que la había resuelto. Nunca había pintado a Iradni porque dudaba de su propio talento, y porque temía las críticas de ella. Aquí no tendría esos problemas, se dijo Brandt. No se detuvo a pensar cómo reaccionaría Iradni cuando volviera a Chaldis llevando como único regalo el retrato de otra mujer. La verdad era que pintaba para sí y para nadie más. Por primera vez en su vida se encontraba directamente con una gran obra de arte clásico, y estaba un poco aturdido. Hasta entonces había sido un aficionado, quizás nunca llegaría a ser más que eso, pero por lo menos haría el esfuerzo. Trabajó todo el día sin descanso, y la total concentración en el trabajo le dio cierta paz espiritual. Para el anochecer había esbozado los muros del palacio y las almenas, y estaba a punto de comenzar el retrato mismo. Esa noche durmió bien. A la mañana siguiente perdió casi todo el optimismo. Le quedaban pocas provisiones, y quizás el pensamiento de estar trabajando contra reloj lo inquietó. Todo parecía marchar mal, los colores no coincidían, y la pintura, que se había mostrado tan promisoria el día anterior, se volvía menos satisfactoria cada minuto que pasaba. Para empeorar las cosas faltaba luz, aunque apenas era mediodía, y Brandt supuso que afuera el cielo estaba nublado. Descansó un rato con la esperanza que aclarase nuevamente, pero como eso no sucedía comenzó nuevamente el trabajo. Era entonces o nunca, a menos que pudiese hacer bien ese cabello, abandonaría todo el proyecto. La tarde se desvaneció rápidamente, pero en su furiosa concentración Brandt apenas notó el paso del tiempo. Una o dos veces le pareció oír sonidos distantes, y se preguntó si se estaría preparando una tormenta, pues el cielo estaba aún muy oscuro. No hay experiencia más escalofriante que el súbito presentimiento de ya no estar solo. Sería difícil decir que impulsó a Brandt a dejar lentamente el pincel y volverse, más lentamente aún, hacia la gran puerta de entrada, a diez metros de su espalda. El hombre había entrado casi imperceptiblemente, y a Brandt le fue imposible adivinar cuánto tiempo hacía que lo observaba. Un momento más tarde a ese hombre se le unieron otros dos, que tampoco intentaron pasar de la puerta de entrada. Brandt se levantó lentamente, con el cerebro hecho un torbellino. Durante un momento, casi pensó que fantasmas del pasado desastre habían regresado para perseguirlo. Luego predominó la razón. Después de todo, ¿por qué no podía encontrar otros visitantes allí, si él mismo lo era? Dio unos pasos adelante, y uno de los extranjeros hizo lo mismo. Cuando estuvieron a pocos metros de distancia el otro dijo en voz muy clara, hablando con bastante lentitud. Espero no haberlo molestado. No era un comienzo demasiado dramático. Brandt estaba algo perplejo por el acento del hombre, es decir, por el excesivo cuidado con que pronunciaba las palabras. Casi parecía como si esperara que de otro modo Brandt no lo entendería. Está bien, replicó Brandt, hablando también lentamente pero me dieron una sorpresa, no esperaba encontrar a alguien aquí. Nosotros tampoco, dijo el otro con una ligera sonrisa no teníamos idea que todavía viviera alguien en Sastar. Pero yo no vivo en Sastar, explicó Brandt soy un visitante, igual que ustedes. Los tres cambiaron miradas, como si compartieran alguna broma secreta. Luego uno de ellos sacó un objeto metálico del cinturón y dijo unas pocas palabras, demasiado suavemente para que Brandt las oyera. Brandt pensó que quizá otros miembros del grupo estaban en camino, y le molestó que le interrumpieran tan completamente la soledad. Dos de los extranjeros se acercaron al gran mural y comenzaron a examinarlo críticamente. Brandt se preguntó que pensarían. Le molestaba compartir el tesoro con quienes no sentían la misma veneración, con quienes lo considerarían solo una hermosa pintura. El tercer hombre se quedó a su lado y comparó, lo más discretamente posible, la copia que Brandt había hecho del original. Los tres parecían evitar la conversación deliberadamente. Hubo un largo y embarazoso silencio, luego los otros dos se acercaron. Bueno, Erwin, ¿qué te parece? Dijo uno, señalando la pintura con la mano. Parecía que por el momento habían perdido todo interés en Brandt. Es un muy buen primitivo de fines del tercer milenio, tan bueno como cualquiera de los que tenemos. ¿No estás de acuerdo, Latvar? No exactamente. No diría que este fin es del tercer milenio. Por ejemplo, el tema. Oh, tú y tus teorías. Pero quizás tengas razón. Es demasiado bueno para ese último periodo. Pensándolo bien lo situaría alrededor del 2500. ¿Qué dices, Trescon? Estoy de acuerdo. Probablemente Arcon o alguno de sus alumnos. Tonterías, dijo Latvar. Disparates, resopló Erwin. Oh, está bien, replicó Trescon de buen humor. Solo he estudiado ese periodo durante 30 años, mientras que ustedes lo miran ahora por primera vez. De modo que me inclino ante vuestra sabiduría. Brandt había seguido la conversación, cada vez más desconcertado. ¿Acaso ustedes tres son artistas? Preguntó finalmente. Por supuesto, replicó Trescon majestuosamente. ¿Por qué, si no, estaríamos aquí? No seas un maldito mentiroso, dijo Erwin, sin siquiera levantar la voz no serás un artista aunque vivas mil años. Solo eres un experto, y lo sabes. Los que pueden, crean. Los que no pueden, critican. ¿De dónde han venido? Preguntó Brandt, algo débilmente. Nunca había conocido gente como esos hombres extraordinarios. Eran de mediana edad, aunque parecían tener un gusto y un entusiasmo infantiles. Todos sus movimientos y gestos eran ampulosos, y cuando hablaban entre ellos lo hacían tan rápidamente que a Brandt le resultaba difícil comprenderlos. Antes que pudieran contestarle hubo otra interrupción. En el umbral aparecieron una docena de hombres que al ver la gran pintura se detuvieron momentáneamente. Luego se apresuraron a reunirse con el pequeño grupo que rodeaba a Brandt. Aquí lo tienes, dijo Trescon, señalando a Brandt hemos encontrado a alguien que puede contestar a tus preguntas. El hombre al cual se había dirigido Trescon miró a Brandt atentamente, echó un vistazo a la pintura inconclusa, y sonrió un poco. Luego se volvió a Trescon y alzó las cejas interrogativamente. No, dijo Trescon sucintamente. Brandt empezaba a sentirse molesto. No comprendía lo que estaba ocurriendo, y eso era desagradable. Les importaría decirme de qué se trata todo esto, dijo. Condar lo miró con expresión insondable. Luego dijo tranquilamente. Quizás podría explicarte mejor las cosas si salieras. Habló como si nunca tuviera que pedir una cosa dos veces, y Brandt lo siguió sin decir palabra, mientras los demás se aglomeraban detrás suyo. En la entrada, Condar se hizo a un lado, y le indicó a Brandt que pasara. Todavía estaba extrañamente oscuro, como si una nube de tormenta hubiera tapado al sol. Pero la sombra que cubría completamente a Sastar no era la de una nube. Una docena de pares de ojos observó a Brandt mientras este miraba al cielo, tratando de calcular el tamaño real de la nave que flotaba sobre la ciudad. Estaba tan cerca que se perdía el sentido de perspectiva, uno solo era consciente de las vastas curvas metálicas que se perdían en el horizonte. Debería oírse algún sonido, alguna indicación de la energía que mantenía a esa estupenda masa en reposo sobre Sastar, pero solo había el silencio más profundo que Brandt hubiese conocido jamás. Hasta el grito de las gaviotas había cesado, como si también ellas se sintieran intimidadas por el intruso que usurpaba sus cielos. Finalmente Brandt se volvió hacia los hombres reunidos detrás suyo. Sabía que esperaban su reacción, y entonces comprendió aquel comportamiento curiosamente distante aunque no hostil. Para esos hombres que gozaban de poderes divinos, él no era más que un salvaje que casualmente hablaba el mismo idioma. Era un sobreviviente de su propio y casi olvidado pasado, y les recordaba la época en que sus antepasados habían compartido la tierra con los de él. Ahora comprendes quiénes somos, preguntó Condar. Brandt asintió. Han estado fuera a largo tiempo, dijo casi les habíamos olvidado. Brandt volvió a mirar hacia el gran arco metálico que tapaba el cielo, y pensó que era muy extraño que el primer contacto, luego de tantos siglos, fuera allí, en esa perdida ciudad de los hombres. Pero parecía que Sastar era muy bien recordada entre las estrellas, pues ciertamente Trescon y sus amigos parecían conocerla muy bien. Y entonces, lejos, hacia el norte, los ojos de Brandt fueron atraídos por un súbito reflejo. Atravesando la franja de cielo que había bajo la nave pasó otro gigante metálico que podría haber sido su gemela, aunque empequeñecida por la distancia. Cruzó velozmente el horizonte, y en pocos segundos desapareció de la vista. De modo que esta no era la única nave. ¿Cuántas más habría? De alguna forma este pensamiento le recordó la gran pintura, y la flota invasora moviéndose con tan letal propósito hacia la ciudad condenada. Y con ese pensamiento llegó a su alma, arrastrándose desde las profundidades de la memoria racial, el miedo a los extraños que en una época habían sido la maldición de toda la humanidad. Brandt se volvió a Condar, y gritó en forma acusadora. Ustedes están invadiendo la tierra. Durante un momento nadie habló. Luego Trescon dijo, con algo de malicia en la voz. Prosiga, comandante, tendrá que explicarlo tarde o temprano. Esta es una buena ocasión para practicar. El comandante Condar exhibió una preocupada sonrisa que primero tranquilizó a Brandt, y luego lo llenó de horribles presentimientos. Nos haces una gran injusticia, joven, dijo gravemente no estamos invadiendo la tierra. La estamos evacuando. Espero, dijo Trescon, que había tomado un protector interés en Brandt, que esta vez los científicos hayan aprendido una lección, aunque lo dudo. Dicen simplemente ocurrirán accidentes, y luego de arreglar un lío provocan otro. El campo Sigma es hasta el momento su fracaso más espectacular, pero el progreso nunca se detiene. ¿Y qué sucederá si choca con la tierra? Lo mismo que ocurrió con el aparato de control al liberarse el campo, se diseminará uniformemente a través del cosmos. Y lo mismo ocurrirá con ustedes, a menos que lo saquemos a tiempo. ¿Por qué? Preguntó Brandt. ¿No esperas una respuesta técnica, no es cierto? Es algo que tiene que ver con la indeterminación. Los antiguos griegos, o quizás fueron los egipcios, descubrieron que no se puede definir la posición de un átomo con precisión absoluta. El átomo tiene una pequeña pero finita probabilidad de estar en cualquier parte del universo. El pueblo que creó al campo esperaba usarlo para propulsión. Cambiaría las probabilidades atómicas, tal como se presentaban entonces, de modo que una nave espacial en órbita alrededor de Vega decidiría súbitamente que en realidad debía estar girando alrededor de Betelgeuse. Bueno, parece que el campo Sigma solo hace la mitad del trabajo. Simplemente multiplica las probabilidades, no las organiza. Y ahora se mueve al azar entre las estrellas, alimentándose de polvo interestelar y de ocasionales rayos de sol. Nadie ha logrado inventar una forma de neutralizarlo, aunque existe una horrible sugerencia de crear un gemelo y preparar una colisión. Si intentan eso, sé exactamente qué sucederá. No veo por qué deberíamos preocuparnos, dijo Brant todavía está a 10 años luz de distancia. 10 años luz es demasiado cerca para algo como el campo Sigma. Está describiendo zigzags al azar, en lo que los matemáticos llaman el paso del borracho. Si tenemos mala suerte estará aquí mañana. Pero las probabilidades para que la Tierra no sea tocada son de 20 a 1. En pocos años podrán volver al hogar, como si nada hubiera sucedido. Como si nada hubiera sucedido. Cualquier cosa que deparara el futuro, la vieja forma de vida habría desaparecido para siempre. Lo que ocurría en Sastar debía estar pasando, de una forma u otra, en todo el mundo. Brant miró asombrado las extrañas máquinas que rodaban sobre las espléndidas calles, limpiando escombros de siglos y preparando a la ciudad para ser habitada nuevamente. Como una estrella casi extinguida puede encenderse de pronto en una última hora de gloria, así, durante unos pocos meses, Sastar sería una de las capitales del mundo, alojando al ejército de científicos, técnicos y administradores que habían bajado del espacio. Brant comenzaba a conocer muy bien a los invasores. El vigor de esos hombres, su prodigalidad, y el deleite casi infantil con que tomaban sus poderes sobre humanos, no dejaban nunca de sorprenderlo. Estos, sus primos, eran los herederos de todo el universo, y todavía no habían agotado sus maravillas ni se habían cansado de su misterio. A pesar de toda su sabiduría, en muchas de las cosas que hacían había un sentimiento de experimentación, de alegre y responsabilidad incluso. El mismo campo Sigma era un ejemplo. Habían cometido un error, no parecía preocuparles en absoluto, y estaban completamente seguros que tarde o temprano arreglarían las cosas. A pesar del tumulto que se había desatado sobre Sastar, y ciertamente sobre todo el planeta, Brant había continuado tozudamente con su tarea. Le daba algo fijo y estable en un mundo de valores cambiantes, y como tal se aferraba a ella desesperadamente. De vez en cuando tres con sus colegas lo visitaban y aconsejaban, en general, esos consejos eran excelentes, aunque no los seguía siempre. Y ocasionalmente, cuando estaba fatigado y deseaba descansar los ojos solamente, dejaba las amplias galerías y salía a las transformadas calles de la ciudad. Los nuevos habitantes tenían una característica, aunque no estarían allí más que unos pocos meses, no habían ahorrado esfuerzos para hacer desastar una ciudad limpia y eficiente, y para darle una cierta belleza que habría sorprendido a sus constructores. Luego de cuatro días, el tiempo más largo que había dedicado jamás a un solo trabajo, Brant se detuvo. Podía seguir retocando indefinidamente, pero si lo hacía solo empeoraría las cosas. No del todo descontento con su trabajo, salió en busca de tres con. Como siempre encontró al crítico discutiendo con sus colegas sobre que se debería salvar del arte acumulado por la humanidad. Latvar y Erlin habían amenazado con la violencia si se subía a bordo un solo Picasso más, o si se tiraba otro frangélico. Brant, que no había oído hablar de ninguno de los dos, no tuvo escrúpulos en hacer su propio pedido. tres con permaneció en silencio ante el cuadro, mirando de vez en cuando el original. Su primera observación fue completamente inesperada. ¿Quién es la joven? dijo. Usted me dijo que se llamaba Elena, comenzó Brant. Quiero decir la que has pintado realmente. Brant miró su pintura, y luego el original. Era curioso que no hubiera notado antes esas diferencias, pero indudablemente había rastros de iradni en la mujer que mostraba en los muros de la fortaleza. No era esa la copia exacta que había intentado hacer. Su corazón y su mente habían hablado por sus dedos. Ya veo lo que quiere decir. Contestó lentamente hay una joven en mi aldea, en realidad vine aquí para encontrar un regalo para ella, algo que la impresionara. Entonces has estado perdiendo el tiempo, respondió tres con rudamente si te quiere, te lo dirá pronto. Si no, no la conseguirás. Es así de simple. Brant no lo consideraba tan simple, pero decidió no discutir. No me ha dicho lo que piensa, se quejó. Promete, respondió tres con prudentemente en otros 30 años, bueno, 20, puedes llegar a algo, si continúas. Por supuesto que la pincelada es muy tosca, y que esas manos parecen un racimo de bananas. Pero tienes un dibujo vigoroso, y me parece muy bien que no hayas hecho una copia exacta. Cualquier tonto puede hacerlo, esto muestra que tienes alguna originalidad. Lo que necesitas es más práctica y, sobre todo, más experiencia. Bueno, creo que eso podemos ofrecértelo nosotros. Si significa irme lejos de la Tierra, dijo Brant, no es la experiencia que quiero. Te hará bien. ¿No te emociona la idea de viajar a las estrellas? No, solo me asusta. Pero no puedo tomarlo seriamente, pues no creo que puedan obligarnos a ir. Tres consonrió, algo torvamente. Ya se moverán rápidamente cuando el campo sigma aspire la luz de las estrellas del cielo. Y quizá sea una buena cosa cuando suceda, tengo el presentimiento que llegamos justo a tiempo. Aunque muchas veces nos hemos burlado de los científicos, ellos nos han liberado para siempre del estancamiento que estaba apoderándose de tu raza. Debes irte de la Tierra, Brant, ningún hombre que haya vivido toda su vida sobre la superficie de un planeta ha visto las estrellas, solo ha visto sus débiles fantasmas. Puedes imaginar lo que significa flotar en el espacio en medio de uno de los grandes sistemas múltiples, con soles de colores que flamean alrededor. Yo lo he hecho, y he visto estrellas flotando en anillos de fuego carmesí, como vuestro planeta Saturno, pero mil veces más grandes. Y puedes imaginar la noche en un mundo cerca del corazón de la galaxia, donde todo el cielo brilla a causa de la niebla estelar que todavía no ha dado nacimiento a soles. Vuestra vía láctea es solo un puñado de soles de tercera categoría, espera a ver la nebulosa central. Estas son las maravillas, pero las pequeñas cosas son bellas también. Toma hasta la última gota de lo que el universo puede ofrecer, y si así lo deseas, vuelve a la Tierra con tus recuerdos. Entonces puedes comenzar a trabajar, entonces, y no antes, sabrás si eres un artista. Brant estaba impresionado, pero no convencido. Según ese argumento dijo coma el arte no podría haber existido antes de los viajes espaciales. Hay toda una escuela crítica basada en esa tesis, por cierto que los viajes espaciales fueron una de las mejores cosas que le sucedieron al arte. Viajar, explorar, conocer otras culturas, esos son los grandes estímulos para toda actividad intelectual. 3. Con señaló el mural el pueblo que creó esta leyenda era marino, y el tráfico de medio mundo pasaba a través de sus puertos. Pero luego de unos pocos miles de años el mar fue demasiado pequeño para la inspiración o la aventura, y llegó la hora de salir al espacio. Bueno, el momento ha llegado para ti también, te guste o no. No me gusta. Quiero vivir con Irani. Las cosas que la gente quiere, y las cosas que le convienen, son muy diferentes. Te deseo suerte con tu pintura, no sé si desearte suerte en tu otro empeño. El gran arte y la felicidad doméstica son mutuamente incompatibles. Tarde o temprano tendrás que elegir. Tarde o temprano tendrás que elegir. Esas palabras resonaban todavía en la mente de Brandt mientras caminaba trabajosamente hacia la cima de la colina, contra el viento que bajaba por la gran carretera. Sambi me estaba enojada porque las vacaciones habían terminado, y se movía aún más lentamente de lo que exigía la cuesta. Pero poco a poco el paisaje se abrió a su alrededor, el horizonte se acercó al mar, y la ciudad comenzó a parecer más y más un juguete construido con ladrillos de colores. Un juguete dominado por la nave que colgaba allá arriba sin esfuerzo ni movimiento. Brandt la vio en su totalidad por primera vez, pues ahora flotaba casi al mismo nivel de sus ojos y podía abarcarla de una sola mirada. La forma de la nave era casi cilíndrica, pero terminaba en complejas estructuras poliédricas, cuyas funciones estaban más allá de toda conjetura. La gran parte curva posterior estaba erizada de salientes, estrías, y cúpulas igualmente misteriosas. Allí había potencia y practicidad, pero nada de belleza, y Brandt la miró con disgusto. Ese triste monstruo que usurpaba el cielo. Si tan solo desapareciera, como las nubes que flotaban a su lado. Pero no se desvanecería porque él lo quisiera. Brandt sabía que él y sus problemas no tenían importancia ante las fuerzas que ahora estaban en juego. Esta era la pausa en que la historia contenía el aliento, el silencioso instante entre el relámpago y la llegada del primer golpe. Pronto sonaría el trueno, dando la vuelta al mundo, y pronto podría desaparecer el mundo, mientras él y su pueblo serían exiliados sin hogar entre las estrellas. Ese era el futuro que no quería enfrentar, el futuro que temía más profundamente de lo que Trescon y sus compañeros para quienes el universo había sido un juguete durante 5.000 años podían comprender. Parecía injusto que tuviera que suceder en su época, luego de todos esos siglos de paz. Pero los hombres no pueden negociar con el destino, y escoger paz o aventura según su deseo. Otra vez habían llegado al mundo la aventura y el cambio, y él debería sacar de eso el mejor partido, como lo habían hecho sus antepasados al comienzo de la era espacial, cuando las primeras y frágiles naves habían asaltado las estrellas. Saludó a Sastar por última vez. Luego dio la espalda al mar. El sol resplandecía ante sus ojos, y la carretera parecía velada por un brillante, trémulo resplandor, y temblaba como un espejismo o como el reflejo de la luna sobre aguas estremecidas. Durante un momento Brandt se preguntó si sus ojos lo habían estado engañando, luego vio que no era ilusión. Hasta donde podía ver, la carretera y el suelo a ambos lados estaban tapizados de incontables telarañas, tan frágiles y delgadas que sólo el brillo del sol revelaba su presencia. El último kilómetro Brandt había caminado entre ellas con tanta facilidad como si fueran espirales de humo. Durante la mañana, las arañas llevadas por el viento debieron haber caído por millones desde el cielo. Y cuando miró hacia el azul, Brandt pudo ver fugaces resplandores de luz solar sobre sedas flotantes, viajeros tardíos que pasaban volando. Sin saber a dónde ir, esas diminutas criaturas se habían aventurado hacia un abismo más hostil e insondable que ninguno de los que enfrentaría Brandt cuando llegara el momento de despedirse de la Tierra. Era una lección que recordaría las semanas y los meses siguientes. La esfinge se hundió despacio en el horizonte, uniéndose con Sastar más allá de la medialuna menguante de las colinas. Brandt se volvió una sola vez para mirar el monstruo agazapado, cuya vigilia de siglos llegaba ya a su fin. Luego caminó lentamente hacia el sol, mientras unos dedos impalpables le rozaban la cara una y otra vez, los hilos de seda arrastrados por el viento que soplaba desde el hogar. Fin 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 Fin